Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Todos en la fe empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todos que se siente que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, ven a la parilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, San Alpetenbar Va a comenzar, José Luis Sagar Ya va a comenzar, San Alpetenbar Va a comenzar, José Luis Sagar Invitado mucho Ya estamos en vivo, señores Como todos los martes a las 8 de la noche 8, 5, 8, 10, 8 y piquito Siempre estamos con muchas ganas de divertirlos Que se pase un momento agradable aquí en Sagar desde el bar Y toda la producción trae mucha energía esta noche, señores Oye, hasta parece que como que quieren que les pague Andan muy animosos No, no, que aguinaldo, ni que la chingada, no estén chingando, hombre Háganlo por, que posada, ni que nada Oye, desde el año pasado les debo un chingo de cosas a la raza de aquí, hombre Pero yo sé que lo hacen por amor al arte Porque es lo que mueve todo el rollo De aquí tiene que salir algo a huevo, compadre Oye, estoy bien contento Como todos los martes Para la gente que se conecta El día de hoy Pues es una noche de comedia Es una noche de muy buenos invitados Grandes amigos míos Que aceptaron venir esta noche A divertirlos a usted A todo el que se vaya a conectar Nos la vamos a pasar súper chingón Vamos a pasarla de lo mejor Oye, a ver cuántos vienen bañados Y cuántos no Porque con el agua, seguimos en pedos con el agua Aunque ya ha estado lloviendo aquí, compadre Pero, pues de repente duramos hasta tres días sin bañarnos Acá con un derrey, güey, no mames Oye, ahí descubrí Por qué le decían el chicloso al chicloso Hasta ese momento Oye, neta, güey De que te quedas ahí unos días sin bañarte El primero no hay pedo, güey Y luego en el segundo como quiera Y le das un pasoncillo con las toallitas húmedas Con las toallitas húmedas Y le das un pasoncillo Pero aún así se requiere de agua, jabón y la chingada Ya para el tercer día se empieza así como chiclosón Como que caminas Y las nalguías están como chiclosas Como chiclosas Oye, el más contento de todo ese rollo es mi hijo, güey Porque desde antes que había pedos con el agua Duraba hasta tres días sin bañarse el güey Y, güey, inventaba que ya se había bañado Se mojaba así tantillo el pelo Ya te bañaste Sí, ya, mijo, ya Con gel y la madre Está muy contento, compadre Oye, y llovió con madre Pero a mí me sigue saliendo un pinche chorrío Cuando viene el agua Pinche chorrío pegado a la pared, güey Oye, de veras, compadre Yo cuando me enjabono Ya no me enjabono yo Enjabono la pared Y luego ya me hago así, güey Pegadito a la pared, compadre Mi vieja está feliz, compadre Porque ella, pues nunca se le ha dado Eso de la lavada de ropa Ni de la trapeada Ni una chingada Está sumamente feliz Ahora comemos con puro plato desechable Como todo Nuevo León Puro desechable Ay no, es que pues no Para no gastar agua con el desechable Huevoncísima Más huevona que la quijada de arriba, mi vieja Más huevona que la quijada de arriba, compadre Oye, este Para ahorrar agua Ahora pues nosotros nos inventamos cosas Entonces yo cuando Porque ahí donde vivo yo en Escobedo Nos daban un día agua Y tres días no, güey Entonces les dije a mis hijos ¿Saben qué? Al principio fue un desmadre Porque le dije El baño de abajo Lo vamos a usar para hacer pipí Le eché un chingo de pinol Y un chingo de cosas de aromatizantes Ahí me juntan las miadas de todo el día Y al final le bajamos Cuando vayan a miar es en el baño de ahí de abajo Oye, al principio En los primeros días se confundieron, güey Pues no me juntaron las cagadas de todo el día Hombre, no mames, güey Oye, yo decía No mames, huele de la chingada No, no, güey Rebozando esa madre, güey Le dije No, ustedes pendejos Oye, me juntaron todo el pedo Oye, se puso gacho en la colonia Ahora con las llovidas, compadre Se hizo un desmadre de agua Pero desmadre, güey Este Yo ya tengo agua En la cocina En la sala comedor En los cuartos de mi hijo Ya donde me falta agua Es en la regadera Y en las llaves En las llaves de mano Pero ya todo lo demás Está inundado Oye, nos inundamos Cabrón, güey Estábamos sacando el agua Mi vieja y yo Donde se nos inundó todo el pedo Oye, no sabía Ni cómo se agarraba La escoba Mi vieja Cómo está este pedo Tú empújale Empújale para afuera Para sacar el agua, cabrón Y ya apenas Estábamos sacando Chingos de agua Pasa la camioneta De protección civil, güey Con un chingo de vuelo Hizo ola, güey Y otra vez nos metió Todo el pinche agua Para adentro Y para los huevos De mi vieja ¡Pendejos! Fíjense, animales Ya menos nos ahogan acá Se supone que son Para que nos ayuden Me hubieran dicho Para ponerme los flotis De una vez Dijo Que ya nos habían inundado Todo el pinche pedo, compadre Oye, hablando de los De protección civil No sé, compadre En otros lados Pero pues aquí de repente Pues no se usaba mucho Protección civil ¿Cuándo usabas A protección civil, güey? De aquí a que se quemaba Un cerro Nomás en verano una vez Un panal de abejas, güey Me iban los de protección civil Ahora tenían jale, güey Y ahora, güey Protección civil Ahora con las inundaciones, güey Con un chingo de desmadre Y pues yo creo que Sí han de haber tenido Una preparación Pero pues se te olvida Se te olvida Tú acuérdate de la preparación Que tuviste para el examen De la prepa Te lo pongo ahorita Y lo repruebas A chingas a madre Algo así pasó, güey Porque, oye, ahí Te digo que yo vi Una escobeda Un chingo de vados Estaban todo inundado, güey La chingada Y estaban tratando De auxiliar a una señora Que estaba entre la corriente, güey Y los vatos Donde veían la corriente Este, pues le pensaban Para meterse No, compadre ¿Cómo va a meter? Pues mejor que se muera uno Y no tres Decían, decían los vatos No les valía madre Oye, y uno de ellos Más ocurriente Le dijo, señora Y se iba valiendo madre Llore, llore Llore mucho Y el otro ¿Para qué, compadre? Para que se desahogue, güey Que se desahogue Y con la llorada No, compadre Oye ¿Qué tanto están escobiendo Las inundaciones Y todo el desmare Que tuvimos ahora Con las lluvias? Llegaron los reporteros, compadre Y siempre en cada colonia Tenemos al metichón Que está en todos lados, compadre Está en las bodas Allá afuera En las clausuras De los congales Ahí sale la cámara, güey Oye Así en los pleitos Ahí está el güey Dale, dale en su madre, compadre Dale en su madre Y la chica Siempre anda con Con la camisa de tirantes Guaraches y una bermuda ¿Verdad? Así anda el pelado Como que le falta Un veinte pa'l peso, compadre Y llegaron Los reporteros, compadre Llegaron Oye, que aquí está Todo inundado En un escobedo Y la chimada Y un chorro de cosas Te digo que Se nos llenó de agua, güey Pinchas agua A las rodillas Ahí en las casas Y la reportera, compadre De uno de los canales De aquí de Monterrey Pues ahí viendo ¿Y quién crees Que está a un lado? ¿Quién crees Que está a un lado De la reportera? El metichón El metichón Y ahí fue donde le dijo No, pues aquí la gente Está muy inconforme Pues hay casas Que se perdieron Y todo Por ejemplo Aquí está uno Y ahí está el metichón ¿Qué pasó? Oiga, pues estamos viendo Aquí, oiga Que usted qué opina Que se quedaron Mucha gente sin hogar Le preguntaron Al menos indicado El guato se la aventó Pues no se hogaron Porque no quisieron Porque aquí hay un chingo De agua Mira nada más El chacalá El chingado Que se hizo aquí Entonces espero Que siga lloviendo Aquí en Ebolión Un fuerte aplauso Para que siga lloviendo Y que tengamos Mucha precaución Todo el mundo Tenemos que tener cuidado Porque ojalá Y que vengan Mucha agua Para salir pronto Ya del problema Oye, ¿cómo no me traje Al gobernator? ¿Cómo se llama El gobernator? Tenía mitin ahorita No, porque Tiene todo el cotorreo De las inundaciones Pero estoy muy contento De verdad Porque los martes Siempre nos juntamos Ya sea músicos Comediantes Todo para entretenerlo Para que usted Se la pase De lo mejor Y ¿sabes por qué? Estoy contento también Porque Sagar Comedy Bar Cada vez está Más y más lleno Oye, antes nomás Llenábamos los sábados Ahora estamos llenando Los jueves Estamos llenando Los viernes Hasta los miércoles De Carioque Los domingos Que tenemos Con la trova De mi carnal Juan Manuel Hay un chorro De gente Que dice Ya tenemos Más días Para divertirnos En Sagar Comedy Bar Somos La mejor opción De diversión En Nuevo León Tenemos dos Dos sucursales Una está aquí En San Nicolás Plaza Almenares Estamos en Los que conocen Aquí en San Nicolás Es Sendero Y Morenita Mía Plaza Almenares En el tercer piso Tenemos Lo mejor en la cocina Porque acuérdense Que también somos Restaurante Tenemos unos tacos De bistec Que usted no tiene idea Los va a disfrutar Para que vengas A cenar También aquí Tenemos Las pizzas Las ensaladas Las hamburguesas Tenemos una variedad Increíble En alimentos Para que usted venga Y cene Aparte de divertirse Porque tenemos La mejor programación Que tenemos De los mejores comediantes Nada más Los mejores comediantes Están con nosotros Porque aquí en Monterrey Hay muchos comediantes Muchos compañeros Pero a los que están Pinchurrientos Se los mandamos A la competencia Y que vienen Oye Sagar ¿Se podrá? Ya veo que están Pinchurrientos Hombre vete Para allá Para la competencia Allá están agarrando Parejo ahorita Entonces tenemos El estacionamiento Tenemos Sin cobro Porque muchos dicen Cuando presumo El estacionamiento Ya sea de aquí O de Cumbres En Cumbres Tenemos tres niveles De sótano De estacionamiento Donde usted se estacione Elevador Para que suba También el elevador A todos los locales De Plaza Park Point Que tenemos allá Estamos instalados En Cumbres En Plaza Park Point Tenemos las mejores Promociones de cena Ahí están Los bongles Los famosos bongles De aquí De Sagar Comedy Bar Nada más Aquí se venden Los bongles Porque en otro lado Se venden bongles Pero aquí son Los bongles De Sagar Comedy Bar La competencia También Ya sacó Su especial De bongles La única Yo le adelanto Cómo está la cosa Si usted quiere Ese especial Tiene que matar Una de las ratas Que se encuentran Ahí en el local De la competencia Le dan un mazo Ahora no puede decir Maté una Me da la promoción No, tiene que llevar La rata Que haya matado Y ya con la rata Ya le hacen El especial De los bongles No se lo entregan Muy rápido Pues porque tienen Que quitarle la piel A las ratas Y la chingada Es un pinche pedo Para que lo pongan Estacionamiento Compa Así que lleven Paraguas Ahora que está lloviendo Un chingo De goteras Oye Llueve más adentro Que afuera Ya hablaron Que la gente De las presas Que si ponen Una tubería Del bar De la competencia Para que vayan Y llenen Las presas Que tienen allá Oye Hasta parece De los chespiritos ¿Te acuerdas Que doña Florinda Abría el paraguas Para meterse A su casa Que había un chingo De goteras Así están allá Con la competencia El estacionamiento Con la competencia No crean Que está como aquí Que tenemos Un chingo De estacionamiento Allá llegan Pensando que van conmigo ¿Dónde me estaciono? Tan viejido Con una garra roja Donde le dé su puta gana Le dicen Que es el que cuida Los carros Pues si está Para que lo cuiden Al pinche viejo Que va a andar Cuidando carros Entonces La vez pasada Pobrecito Porque unos muchachos Una familia Que iba con la esperanza De divertirse Se equivocó Y en vez de venir A sacar comidibar Fue con la competencia En donde me estacioné Tuvo que estacionarse Allá por enfrente De una avenida Iban con muchas ganas De divertirse Y veían con mucho ánimo Al cruzar la calle La señora Se trastabilló Con el tacón Y se cayó Ahí si se rieron Porque dije Allá dentro del bar No se iban a rir Pero ahí cuando se rió La señora Si se rieron con madre Y luego Se les quitó la risa Porque pasó un trailer Pasó un trailer No mames Nomás se oyó Se oyó así como Así como seco Se oyó bien seco Y luego el trailero No supo qué pedo Qué onda güey Qué pasó No sé Deja de le doy para atrás A ver qué Hombre No mames Entonces pues Pobrecitos Iban con ganas de divertirse Y como no tienen Sazonamiento Pues atropellaron A uno de los que Iban a reírse Ahora Aquí con los eventos A beneficio Que tengo Voy a hacer uno Porque vean Para que vean El corazón que tengo Tan noble Porque el trailero Demandó A la señora La demandó Porque le chingó La defensa Entonces Yo voy a hacer Un evento A beneficio A la señora Ella ya no sabe Que lo voy a hacer Porque ella ya Quedó malita Ella ya quedó malita Entonces ella No tiene idea De lo que voy a hacer Por ella Pero su familia Sí Entonces Vamos a hacer El beneficio Para que le paguen La defensa El trailer Señores Para que vean El corazón Que tengo Chinga Oye Hablando de los eventos De beneficio Se lo recomiendo Cualquier problema Que tenga Económico Ya sea Que se vaya a hacer Alguna operación De algún aparato auditivo Alguna operación De ojos Simplemente Su casa De repente Con el jale Que chinga No tengo jale Y estoy atrasadón Ahí con Con el pago De la casa Véngase a hacer Un evento A beneficio Aquí Con lo que gana Se pone el corriente Para que en lo que Se le enderece El barco Hay muchas maneras Si usted haga Su evento A beneficio ¿Cómo es este rollo? Usted viene Le damos una fecha Le damos el boletaje Usted lo vende Y usted se queda Con ese dinero Del boletaje Mientras que aquí Le tenemos La mejor programación De comedia Para que sus invitados En la que usted Le haya vendido El boleto Venga a comprarnos Una cerveza A cenar A pasársela De lo mejor En Sagar Comedy Bar Otro de los asuntos Que le fue muy bien A una señora Que tenía Que tenía enfermo A su marido Y le hizo Un evento A beneficio Le fue con madre Porque sacó Un chingo de lana Del evento de beneficio Y el marido Se le murió Entonces Estuvo de poca madre Porque ella Ya con el billete Viuda No güey Ahorita tiene chiches Nuevas Y la señora Se puso chiches Y la madre Entonces De muchas maneras Le puede ir bien Aquí en Sagar Comedy Bar Con sus eventos A beneficio Tenemos dos sucursales Acuérdense Que estamos aquí En San Nicolás En Cumbres Y le voy a adelantar Que estamos ya En pláticas De la tercer sucursal De Sagar Comedy Bar Señores Entonces Para que lo estén esperando Porque ya tenemos Visto el local Ya vamos a tener Más lugares A donde usted Pueda ir A divertirse A lo grande Como es Sagar Comedy Bar La mejor opción De diversión En Nuevo León Fuerte el aplauso Señores Para Sagar Comedy Bar Oye Quiero agradecer Este fin de semana Hugo Ayúdame Porque ando bien Ando bien En locochón De donde anduvimos Fíjate Fuimos a Veracruz Fuimos a Capital Fuimos a Poza Rica Primero Hermosillo Hermosillo Sonora Muchísimas gracias A la gente De Hermosillo Que nos la pasamos De poca madre Allá Muchas gracias Luego nos fuimos Nos regresamos A Monterrey Eso fue el miércoles Y luego nos regresamos A Monterrey Porque el viernes Nos fuimos a Veracruz Y luego de Veracruz Nos fuimos por tierra A Poza Rica Y luego de Poza Rica Nos fuimos por tierra De la Ciudad de México Para agarrar un avión Porque después Nos fuimos a Brosville, Texas Estuvimos Trabaje y trabaje Porque estuvimos Casi tres semanas De hueva Y venimos con muchas ganas De echar adelante Los eventos Que tenemos Aquí en Puerta Uno de ellos Es este jueves Ya con el máster De máster Que se llama Rogelio Ramos Vamos a estar En su 35 aniversario Este con Rogelio Ramos El show de Rogelio Ramos Pero tiene invitados Entre ellos Está su servidor José Luis Zagar También está El otro máster De máster Que es el perro Guarumo Entonces usted va a ir Al aniversario De Rogelio Ramos Con dos invitados Que tiene Que es José Luis Zagar Esto ya es Esto ya es el jueves ¿Verdad? Es el jueves Este Aquí lo tengo ¿Dónde voy a estar? Espérame tantito En el Coliseo Centenario Fíjate nomás Dónde hizo su aniversario En uno de los lugares Más grandes Que hay ahí En Torreón Coahuila Ahí vamos a estar Este jueves Luego me devuelvo Porque se llegó La fecha señores Les estuve anunciando Hace dos meses Casi tres meses Diciendo Sí Aquí está Aquí está Oye Algo pasó ahí Con el micro Pero ya Pero ya estamos aquí Oye Te digo que Después de tres meses De decir Ahí viene Porque estuvimos Una gira muy extensa Y se los cargó El payaso En Estados Unidos Y me preguntaban ¿Cuándo Zagar? ¿Cuándo van a estar En Monterrey? Se los cargó El payaso 9 de septiembre En la arena Monterrey Señores Se los cargó El payaso Además con Unos invitadasos Y aparte De la familia De Elite Entertainment Elías Medina Tito el ranchero Y la actuación especial De la Berija Norteña Esa noche Señores Se los cargó El payaso En la arena Monterrey Después de casi Dos años De no estar Aquí en Monterrey Mi compadre Brincos Dieras Aquí va a estar Ahora ya La arena Monterrey Escogieron un lugar De lo mejor De lo mejor Que hay en Monterrey Fíjense Le voy a platicar ¿Cómo vamos a estar? Va a estar Mi compadre Tito Haciendo 35 minutos 40 minutos De su show Luego entre Elías Medina 35 minutos 40 minutos De sus canciones Y luego entra José Luis Agar Aproximadamente Unos 50 minutos Una hora De su show Y luego El brincos También dijo Yo también me aviento Unos 40 50 minutos No papacito Usted tiene dos años De no estar aquí Se va a echar El show completo Hora y media Lo vamos a hacer Que haga mi compadre Brincos Dieras Para que usted disfrute Esta noche Espectacular Se los cargó El payaso En Monterrey La arena Monterrey Oye ¿Quieren boletos Señores? Ahí Por medio De superboletos Usted puede tener Ahí sus boletos Quedan pocos Boletos Pero todavía Pero todavía hay suficiente Para que usted Que quiera venir A Monterrey De donde me esté viendo La gente misma De aquí De Monterrey Y su área Metropolitana Toda la raza De la frontera De Tamaulipas Coahuila Nuevo León Puede venirse A Monterrey Y es este viernes Este viernes ya Nueve de septiembre Véngase ya Porque todavía Hay boletos Fíjate La capacidad Del lugar Es aproximadamente Para diez mil Personas Ahorita estamos Como siete mil Quinientos Boletos Vendidos Hay todavía Muy buena cantidad De boletos Para que usted En este cierre Porque son los días Que más se venden Boletos Inmediatamente Se meta Superboletos Y agarre Su boleto Porque usted No se puede perder Esta presentación Esta presentación Se los cargó El payaso Brincos Dieras José Luis Zagar Elías Medina Y Tito el ranchero Para usted En la arena Monterrey Muchas gracias Oye Para toda la raza Que me anda cobrando Aguántenme El lunes Martes Me depositan eso Este Y ahí salimos Al paso Si Dios quiere Oye Es que yo ¿Para qué me fían? Si ya me conocen No Todo lo que Llegan las comadres Con los catálogos Mira es que estoy Vendiendo joyería ¿Cómo no? Un anillo Para mi vieja ¿Cómo dijo que se pagaban? No mira Tú me das la mitad Y luego la otra mitad Este Ya que te lo entregue Me lo das a dos pagos No me está toda madre Écheme Anillos Compadre Mezclillas Tengo test También Una amiga Vendía test De Para relajarte Y la chingada Le dije Échale unos 100 A mi vieja Oye güey No salió lo de la No Están fallando Ahorita los bancos No fallan los bancos No fallan los bancos No mames güey Se agarra Puras Puras barras Bien raras No Se murió El del banco Como cuando No ibas a la escuela Que se murió La directora Todavía se avienta Este güey Entonces señores Este Si les debo algo Este Ahora la próxima semana Si Dios quiere Este Voy a tener Algo de De Feridecilla Para salir Adelante Mira Ustedes Muchachos No anden Así que Cobrando El dinero Cambia La gente La cambia Entonces yo Los quiero Así Igualitos Que todos Ustedes Ok Entonces ya Me quedé En que Voy a estar Aquí En la En Monterrey El día Nueve Pero luego La próxima Semana Diana Que viene Siendo El No Es que me Trajeron Tres Hojas Ya valí Madre Vamos a Sabinas A Sabinas A ver Dime ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de ahí De ahí Me arranco Que al cabo De la raza Ya sabe Que estoy Pendejo Es que Estaba bien Abajo Acá En Sabinas Coahuila Vamos a la Feria del Pueblo El lunes 12 Vamos a estar Ahí en Sabinas Gente de Sabinas Déjese Ir Ahí a la Feria Es lunecitos Pero siempre Lo hacemos A un horario Prudente Para que no Diga Lunes Pues el lunes No me Desvelo No hombre Lo hacemos No estoy seguro Pero creo que el show Va a ser alrededor De las 10 Alrededor de las 10 Para que no desvelara A nadie Y hacer Para que no se pierdan El show De José Luis Zagar En la Feria Y que les dije Que en septiembre Me iba a poner a trabajar Bueno Chihuahua Estaban preguntando ¿Cuándo viene Chihuahua? José Luis Zagar Ay Y no voy solo A Chihuahua Voy a ir con el potro A una gira Que vamos a agarrar Ciudad Juárez Chihuahua capital Y delicias Esto es En Ciudad Juárez Empezamos el jueves 22 de septiembre En el Centro Cultural Paseo del Norte José Luis Zagar Y el potro Juntos por primera vez Para usted En Ciudad Juárez En el Centro Cultural Paseo del Norte Luego nos vamos El viernes A la capital A Chihuahua Al Teatro de los Héroes El viernes 23 de septiembre En el Teatro de los Héroes Chihuahua Y luego nos vamos Ahí para delicias Y ahí nos vamos Al Teatro de la Ciudad De delicias Es el sábado 24 El potro Y José Luis Zagar Para usted Para gente de Chihuahua Ahí vamos a estar Claro que sí Con mucho gusto Y luego El último día De septiembre Nos vamos Directamente Para la gente De Sinaloa Vamos a estar En Sinaloa Señores El 30 de septiembre Empezamos en los Mochis Ahí estamos Estamos en el centro En el centro De los eventos Figlos Así se pronuncia Figlos Así mero En el centro De los eventos Figlos Ahí vamos a estar Fíjense Nada más Quienes vamos El potro Chairoman Y José Luis Zagar Una noche Especial de comedia Para la gente De Sinaloa Empezamos en los Mochis Es el 30 de septiembre Luego ya Ya el primero de octubre Que es sábado Ahí nos vamos Los mismitos Que le acabo de mencionar José Luis Zagar El potro Y Chairoman En el centro De convenciones En Mazatlán Sinaloa Señores Que chulada Vamos a ponernos A trabajar En este mes El 16 de septiembre Se me brincó De una vez Te lo voy a pasar Diana Porque se me pasa Siempre En cada mención Que hago Ya van cuatro semanas Que se me pasa Apúntalo Para que no se vuelva a pasar El 16 de septiembre En la feria De Nuevo Laredo Oye Por cuarta vez No consecutiva Porque hubo ahí Uno que no fue Pero ya van cuatro veces Que va a la feria Con la gente bonita De Nuevo Laredo Nos la pasamos Chingoncísimo Eso va a ser El 16 de septiembre Para seguir festejando Las fiestas patrias Ahí vamos a estar La gente de Nuevo Laredo Con mucho gusto Esta es la gira De José Luis Zagar Espero que La gente que me esté viendo Sea de alguna de las ciudades Que acabo de mencionar Y vaya por su veleto Inmediatamente Vamos a darle paso Al primero de mis invitados Si ustedes están de acuerdo Para empezar el cotorreo Ya saben que ahora Si hay Hay invitados musicales También Hay invitados comediantes Han venido Otros comediantes Pero bien pinches Pinchurrientos Compadre No wey Pues me da pena Wey Pues ahí no Ahí no vino Teo González Que vergüenza Wey Teo González Wey Este que me Me habló Que una oportunidad Me dijo el señor De una oportunidad Para que la gente Me conozca Me dijo Para que la gente Me conozca Este también vino JJ Wey Este vino también Este platanito Wey Que vergüenza Wey Con platanito Que quebró vasos Y la chinga aquí Wey Todo por llamar la atención Todo lo que hace Para llamar la atención Este El norteño Wey También ha venido El norteño Que vergüenza Wey May Salazar Ahí si me mamé Wey Con May Salazar Wey No más que mi compadre May Salazar Pues somos compadres Wey Este Es de lo mejor Que hay en comedia En todo el pinche mundo Se llama May Salazar Señores Es mi compadre Le pongo un oxo Le saco la pus Este Y me habló Bien aguitado Mike Eh wey Tu ahijado No tiene que comer Me dijo Entonces este Le dije Vente compadre De aquí Vente Y aquí ganchas Unos dos Tres eventitos Si Dios quiere Es una chulada Ahí síganlo A mi compadre Porque está Con su gira Wey De May Salazar Aquí andamos Se llama Aquí andamos No hombre No mames Me tocó verlo Wey Está increíble Mi ahijado Este Le abre el show También Ahí está Ahí está Mi ahijado Roel Roel Salazar Este Está con madre Para que Sigan a mi compadre May Salazar Y vean todo el éxito Que está teniendo Con su gira Aquí andamos Algo así se llama Por aquí andamos Pues aquí andamos Pues aquí andamos Dice mi compadre May Salazar Te mando un abrazo Mike Ya sabes que te quiero Wey Espérense wey No dejan mandar mensajes Ustedes cabrones Chinga Empezamos con el primero De mis invitados Charlie Rodríguez Shireman Está con nosotros Señores Ya vido Dice compadre Qué pedo wey Qué gustazo compadre Estás de nuevo aquí Oye Con una chulada Ponte cómodo compadre Vamos a agarrar el cotorreo Sabroso hoy wey Ah Toda madre compadre Vamos a hacer para acá Para que don Armando No me No No te quite el rollo No Aquí son chingones compadre Ahorita Ahorita nos vamos a mamar Es que es lo más seguro compadre Y a tomar aparte Oye Fíjate que yo no estoy bebiendo Pero yo dije Hoy sí le voy a dejar caer Bien macizo compadre Este de repente compadre Te hiciste brother wey Te hiciste brother Dices hermano No me compadre No nada de eso Es que fíjate que le estaba dando Mucho la bebida Y ya se me olvidaba Lo que hacía compadre No mames Y luego una vez andaban Unos tacos de barbacoa Cuatro a la mañana Y estaba Pues mucha gente va Pero pues tú sabes Que a las cuatro de la mañana ¿Quiénes están en la barbacoa? Pues puros pedotes wey De todo De los necios Que todavía se tardaron Media hora más En sacarlos de los santos Ándale Espérame Me queda todavía No hay músicos Comediantes Pirujas Putitas Ah sí Y leandritos Porque también comen Los putitos Ni modo que no No Yo no como Y esos comen bien Y mantienen Dos, tres cabrones Sí Dos, tres cabrones De gimnasio Los mantienen Los 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 totitos Oye Y total Estábamos almorzando Bueno Estaba Toda la gente No Y yo me le quedé viendo Una vieja Que estaba bien buena Pero tenía una duda Si era hombre o mujer Porque si parecía mujer Y le di Ay compadre Y luego ya medio camino Vi que si era vato Entonces yo dije Esas mamás Si no pisteara No me pasaran Es cierto Y entonces ¿De quién es la culpa? ¿Del totito Que me hizo pendejo? Del alcohol Porque él así está Todo el día Ah sí O sea dijeras tú No me vestí Para engañar a este güey No así estoy Y güey Y güey Uno pedo hace cosas Que no están bien Y entonces dije No me lo voy a parar tantito Porque aparte le tiraba pedo A viejas de mis compas Güey ¿Qué es eso? Ah güey no mames Comparé Ni cómo invitarte a la casa A gusto güey O si te invito Pero luego Habrá chéve No pa' ti no Pa' ti no A mí vieja Métete al cuarto Porque ya va a tomar Chairo No La caga uno Y fíjate que ando Ando trabajando chido Una pausita Pero hoy sí le vamos a dar Bonito al ambiente Agradeciéndole a la gente Está bien compadre ¿A quién le puedes tirar el pedo? A Valero A Valero compadre A Hugo Te imagino después del pedo de aquí Eh güey Toma Si luego le andas cagando Pues no le invité A una que estaba chichona Y luego ya me di cuenta Que era Huguito güey Ya en el camino Oye Pues ando buscando algo de pelo largo Pues ahí está paparazzi compadre El Efren Ah el Efren también Pues aquí ya pedo vemos Le dice el Efrentón No hombre No vale falta No compadre pues así es Yo ni me burlo Que tengo un pinche brandongo Compadre Mientras tú te pagues el pedo Ya pues la Pues donde uno la caga Hay que ir Este Pidiendo disculpas compadre Sí compadre Yo lo hago al revés Desde que voy a agarrar el pedo Les digo Les pido una disculpa Por todas las estupideces Que voy a hacer En dos horas y media Y no soy puto No soy puto Si acaso ya pedo Se me resbala No me van a coger Cabrón Es que es jugando Y aunque te rueguen No güey No me hagan caso Ya pedo No me van a hacer caso Oye Es que De veras Uno pierde voluntad Con el alcoholcito Pero saludita compadre Salud compadre Nos la vamos a pasar bien Sí lo vamos a pasar Es lo importante compadre Porque estamos entre puros compas Aparte andamos bien contentos Porque como bien decías ahorita Estamos bien cargados de trabajo Empezó septiembre bueno güey Sí compadre Yo me En agosto compadre La verdad tiré hueva Me puse a salir con los huercos Me salí con la señora Agarré casi tres semanas De descanso Sí como no Y si salían eventillos Pero uno pues es pobre Yo sí güey Dile que sí ahí voy Y la chingada Y me aventaba unos particulares ahí Pero pues me aventé unos dos Chaucitos particulares O tres Qué gusto compadre Pero si hace falta Ponerse a chambear compadre Porque Porque además la cuenta Va bajando Bajando Y los gastos Nunca van a parar Fíjate que sí Y además que yo creo Estaba viendo que andabas De vacaciones en Cuatrociénegas Sí agarré una onda regional Con madre compadre Cuatrociénegas El recomendable Totalmente Aquí en Coahuila compadre Está a 45 minutos De Monclova güey Está de volada compadre Y fui a Monclovita la Bella Fuimos también a Monclova En estas fechas Que le dije yo Estas fechas no son Para hacer eventos Le dije a Monclova No sí güey Aquí lo hacemos Nada más metamos A las michas Nos quedamos ahí en Monclova Vale o mal Es que hay feria En aquellas zonas Andan de ferias Y llevan un chingo de grupos Y ya está con madre compadre Porque llevan un chingo De grupos juntos De que Conjunto Primavera Con duelo y Kiss Así ala Mucha revoltito güey O sea y acá no Acá se los venden por separado Ya pedo cuando está duelo Está sacando la lengua Ya cambiaron el grupo Ah cabrón Espérame Sí güey No ya se ponen sabrosos Los bailes No a mí me gusta un chingo Güey ir a los bailes Porque este Te acuerdas compadre De bueno El reconquistar El conquistar a una mujer Se le va olvidando a uno güey Pues yo ya Hace cuánto que tiraba pedo A las viejas compadre Treinta años Ya hace un chingo Entonces cuando voy así güey Que voy solo En los bailes Digo Me voy a calar A ver qué pedo Me voy a calar Y ya me les acerco a las morras Y me les acerco ¿Por qué tan sola? Ay güey Es que frase Es que frase bien antiguas De amadre güey Así ligaba Saúl y Sassos ligaba así De los Lo viste en novelas Sí De las antiguotas Oye Yo decía Este pedo Cuando los ricos también lloran Le funcionó de amadre De las novelas De amadre Con el obo Oye La vamos a pasar bien Ahora el ligue es directo Compadre O le llegas Con el celular Abres tu aplicación del banco Si traes feria Y le dices Amiga Ayuda Quiero hacer una transferencia Pero cómo le hago aquí Y le chinga Y que vea Y que vea Y el pinche cantidad Y ahí sí güey Y ahí ya te empieza A tratar bien Mire le pica aquí Mientras se la está mamando Y te lo picas acá Aquí le haces así La vieja ya bien prendida Con eso El arma Está güey Compadre Un gusto que estés conmigo Oye Vamos a hacer un chingo Vamos a ir pasando A la racita Porque Sí Aparte porque Todos tenemos muchas ganas De chas desmadrito Y la vamos a cotorrear juntos Te agradezco que estés conmigo Oye Me dicen A quién presento Porque A quién los pusieron así Y me dijo No Está chal Está mi carnal Güey Mi carnal Güey Pues de toda la vida Desde antes que yo me dedicara A hacer comedia Pues músico de él Güey Cuando estábamos en el unicornio De toda la vida ya Juan Manuel Paparazzi Está con nosotros Señores ¡Bravo! ¿Por dónde? Por acá ¿Qué onda güey? Querido güey Bienvenido Oye Se la curaba la raza Porque Le pusimos al título La nueva generación Y yo Y te dijeron ¿Y ese güey? ¿Qué pedo güey? Y el papá de los pollitos Y me pusieron una foto Donde Usted es bien flaquito Bien rasuradito La chingada Ya vendría siendo Tu tercera generación Yo creo Ya madre güey Yo he visto Pues a todos los que están aquí Los vi cuando empezaban Es más agar Me acuerdo que era Baterista De los comediantes En aquel entonces Sí Cuando empezamos Paparazzi Hace un chingo ¿Hace cuánto estamos hablando güey? Hace 27 años No mames güey 27 años Hace un chingo de años Oye Y chistes Esa es la paparazzi Compare Era una mancuerna Muy chingona Porque Pues era Comedia Imitaciones Canciones De todo En ese entonces Las imitaciones Eran bien Bien favorecidas Se usaban mucho Las imitaciones Ahorita no tanto Los imitadores Como que ya no están Muy de moda Pero en un tiempo Era lo máximo Y nos íbamos de gira Cabrón Ricardo Comparito Ricardo Que por cierto En un tiempo Anduvimos ahí Como de amorillos Porque Te vas dos meses Fuera de Monterrey Güey Y nada más Estaba Ricardo y yo Y en el viaje Se me recargaba mucho Y yo dos meses En mi vieja No perdonabas No hombre Yo tenía miedo De embarazarlo Qué vergüenza güey Oye Y de eso que está flaquito Ha estado en Algón Cállate Estuviera ahorita de la mano Lo hubieras visto Entrar así de la mano Todavía Con Ricardo Oye chistes Hacías también parodias Historias ¿De qué historia Te acuerdas De que hayas platicado En esa época Que decías Esta me pegaba Con madre güey En esa época Historia de aquella Híjole Pero te puedo hablar De historias Yo no soy De contador de historias Soy más bien Contador de chistes Pero de repente Cuento historias Y tú tienes Estás bien involucrado Porque cuento historias De mi madre por ejemplo Siempre he dicho Que mi madre Es la comediante De la familia Era una chulada Mamá güey Para contar Para madrearte O sea Mamá Deber haber sido Comediante Hacías algo Y no decían Un chiste Te madreaba güey Con madre Ejemplo Ejemplo En aquel entonces Yo estaba estudiando Ingeniería A mediación De mi carrera Estaba haciendo La tarea Me dice Mamá De la vida real Me dice Mamá Me dice Mamá Hijo Qué bueno Que le das Algo mío Mijo Y la pregunta Y la pregunta Que le hice El precio Es real En aquel entonces Eso costaba Le dije Mamá A ver Si la docena De tamales Cuesta 10 pesos Cuánto cuesta Cada tamal Se quedó pensando Docenas son 12 ¿Verdad? 12 tamales A 10 pesos 12 tamales Cuestan a peso Y te regalan Dos De la vida real Güey De la vida real No Es que mi mamá Por eso En mi show La traigo Porque Llenaba De detalles Y de cosas Y la tocas En el show Y piensan Que lo inventamos Güey Si Porque suena Bien como Algo escrito Está muy buena Su comedia Te voy a decir Algo que me pasó También con mamá Llego Aquí vivía Unas cuadras Mamá Llego a visitarla Y le digo Mamá Invítame a merendar Dijo mamá Pues tengo leche Pero no tengo pan Mijo Voy a traer pan A la panadería De la esquina Y merendamos La panadería De la esquina Era pan de ayer Que no te engañaban Te ponían con letras Grandes Pan de ayer Eso será En todo México O nomás aquí Se daba eso De pan de ayer Yo no recuerdo Así eso Bueno a la gente De fuera de Monterrey El pan de ayer Se vende En las colonias Alejadas de la ciudad Es un pan Bien barato Güey Bien barato Para la raza Que no sabe Qué pedo Bien barato Está durito Pero chopeado Está con madre Güey Se suaviza Pero yo andaba Ese día andaba Muy así Refunfuñoso Le dije Mamá Pan de ayer No No tendrán ahí Pan de hoy Fíjate la respuesta Me dijo Pues de tener Si tienes Mijo Pero ese lo venden Hasta mañana Porque ahí venden Puro pan de ayer Ni modo que engañen Al público Ese no es chiste Güey No es chiste La mamada Es que no es chiste Sucedió Cabrón Oye En la panadería Famosa de aquí De ¿Puedo decir la bimbo? Existe O no sé si todavía La panadería Que está Al público Allá afuera A un ladito Es de las que se devuelven De las tienditas Y ahí te la dan Un pinche bolsón Güey Tiene una marca La marca Con pintura Y en la tienda De la esquina De donde yo vivía Estaba la marca O sea Ellos iban a comprar Pan barato Y lo vendían a nosotros Lo único que de repente El volcán está mordido Y cosas así Sí, está mordidillo Pero está limpio Y se ve que al señor Le faltaba un diente Porque está mordido Y le falta un pedacito Dice Al volcán le echan aguacate Ahora ya verde Encima de hongo Ya te da aguacate Puro hongo Oye Me voy a llevar El gancito No es pingüino Pero ya se hizo negro Ya se hizo negro Acá Yo me Fíjate Es un marino de vainilla Pero ya negro Así ¿Cómo cambian los tiempos Güey? Yo que soy chavo ruco Para mí Un delicioso Era un gancito congelado Y ahorita Para la raza El delicioso Otro pedo Muy diferente Güey El gancito violado Güey No sé si todavía Se use Que le metías El palo Y al congelador Bueno ya no venden Esas madres Ya no he visto Esa promoción Pero era la mamada Porque era Este Venían gratis ¿No? Esa pinche manita Sí güey Nomás era para Le metes Fíjate Por eso tantos hijos Que tuvimos Porque desde ninitos Métele el palo Métele Por eso tantos hijos Yo fíjate Un día les voy a hacer Unas de esas madres A mis hijos A ver si saben De qué chino se trata Güey Ni han de saber Por ejemplo Los bollos Güey Ya desaparecieron Los que te metían Como un licuado A una bolsa de plástico Le daban vuelta Y te los congelaban Y te los vendía Doña Pelos En la tienda Y en otra ciudad Le dicen chongos O le dicen hielitos ¿Verdad? Pero era muy típico Y de leche De maicena También unos De tolito de maicena Sería con madre Darle a tus hijos Un teléfono De los de antes De los de disco A ver qué pedo Güey No, no, no Oye, ahorita Ahorita sí venden muchos Hablando de eso Pero ya son Aquí le decíamos Bolis Este Que son en un plástico Así alargado Bolis Pero ahora Güey Bien Te lo dan envuelto En un papel Como de libreta Güey Así A ti te lo dan así Pélatela Güey Te andabas quemando Y le chupabas Y le cambiabas de mano Porque no te dan Ni servilletas Para envolverlo Yo invito A los chavos Se puede hablar Lo que sea aquí Yo invito a los chavos Ahorita que hablamos Las generaciones De los chavitos Invito a los chavos A que Platiquen de temas Más inteligentes Güey Para que sean recordados Chavitos de 20 25 años Platiquen de temas Platiquen de temas inteligentes En mi caso Yo me acuerdo De mi abuelo Que yo lo tengo Como un filósofo Como un sabio Porque yo me acuerdo Que mi abuelo decía Mijo Haz el bien Sin mirar a quien Fíjate que pinche frase Tan mamalona Haz el bien Sin mirar a quien Y se te quedan Pues lo dijo el abuelo Sí Imagínate Chavito de 20 25 años ¿Cómo vas a ser recordado tú? Imagínate que tu nieto diga Pues como decía mi abuelo Nunca es valido verga ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso? No Hablen de temas Más inteligentes Por favor Así van a ser recordados Los dichos de hora Muy toscos Muy toscos Oye Vamos a darle paso Por favor A ver Ya se me fue Ay Los pacotillos Están con nosotros Compadre A ellos sí Vamos a dejarlos Tantito Para que se vayan Acomodando Para que se vayan Acomodando compadre Este Me paso para aquel lado Si me voy a pasar Para aquel lado Para que se siente pacotilla Toda madre Oye pues mientras Podemos hacer En lo que se En lo que se acomoda Pacotilla O ya están A poco tan rápido No creo güey Si a poco Entonces Oímos el inicio De pacotilla Y luego hacemos La mención de Grupo Corona Porque Este Tú me vas a ayudar A catar El tequila Don Armando Ahora Juan Manuel Yo sé ¿Tú qué tal Para los tequilas Fíjate que no soy tan bueno O sea No aguanto Pero Cervecita nada más Sí pero a mí me gustan Los tequilitas Que no te dejan El sabor así Gachote aquí adentro Ahorita le das Una probadita El tequila Dos Tres O máximo Cuatro tequilas Más de cuatro tequilas Amaneces con dolor de culo Y eso está mal güey No sé que tenga el tequila Se me hace que nada Compadre Se me hace que es otra cosa Oye ¿Cómo están muchachos? Hola ¿Cómo estamos muchachos? A toda madre Señores Los presento Y empiezan con un musical Compadre ¿Te pareces? Mientras que estén jalando Todo se oye El bass también Compadre Dos 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 Y toda la admiración, aunque nunca falta alguno Que se pasa de mamón, si no le gusta el programa Pues salgase y se chingó Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va tirando carrilla Dice Arturo y Chayron Man Y aquí está Costos Cañón La nueva comedia regia Puro vato bien chingón Por supuesto pa' cotilla Pinche grupo mamalón Y el maestro paparazzi Aunque no es joven el señor Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Fuimos a varios programas Pinchurriendo sí señor Pero si nos invitaban Con tiempo y de corazón Pero sagar te mamaste Tú y toda tu producción Pues ayer nos invitaste Como que no había otra opción Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va a Barranquilla Caimán, se va el Caimán Es que se tardaron en invitarte Pero sí Siempre te tuvimos en la mente Siempre Yo le decía Ya le hablaste pa' cotilla En esas ando Oye ayer recibimos la llamada De chingue su madre Pues vamos No teníamos nada que hacer Fíjate que Ustedes todos Andan presumiendo Que chingo de jale Y todo Nosotros chingo de vueltas Y nosotros ni un jale Invítenos De gente de otros estados No mamen Chingo de jale Oye negro Yo abrí la agenda De septiembre Dije Y vienen las fiestas Abrí la agenda de septiembre Y la cerré Nadie hablaba Chingue su madre Pa' que la tengo abierta Así estamos nosotros Así estamos nosotros Pero no, no Muchas gracias por la invitación La verdad Muchas gracias Y a todo tu público Muchas gracias A toda la raza Chairo Maestro Aquí a la orden Y muchas gracias Por habernos invitado No hombre güey Me da pena Con lo que Apenas el domingo Les dijeron Y qué te dijo La neta Güey Este Fue ayer Lunes Sagara estaba esperando Que compraran tuba Y nunca compraron No es que yo le hago Yo soy el que no traemos Yo le hago Se parece un putazo Pero yo soy Oye para la gente De Sinaloa Ya ves que los tuberos Son bien cotizados Deberías dar clases Ya fui allá Fuimos a Mazatlán Estuvimos en Mazatlán Y nos regresaron A puros chingazos No nos fue muy bien Nos fue muy bien Ahí Y pues Ahí estuvimos Dando unas clases De tuba De tuba Y algunos efectos Especiales Te falta un poco De práctica Pero ahí vas Ahora que vamos Para allá Hay que Llevenos bien ensayados Llévenos No sean cabrones Si acaso Si acaso Si te digo Un día antes Yo te marco Tú no marques Oye pero La oficinota Que tienes allá Un chingo De jale Que tienes Oye yo te veo En las redes sociales Y pues estás en chinga En los bares En todos Jalas En los eventos Privados Siempre Siempre hay movimiento ¿Qué me cuentas De allá De los tres tristes tigres? Ah mi padrino Saluda a nuestro padrino A nuestros amigos Los tres tristes tigres Se ve con madre el moño Ahí de mi padrino Vea que sí compadre Sí También que hablo yo De ellos Sí te he escuchado Que ya lo has tirado El pinche moño Varias veces Y él se refiere Muy bien A los tres tristes tigres Siempre Cosa que Los tres tristes tigres De ellos no Eso debería ser parejo Yo siento que Trae más demora A Mariachillo Que a Paco Digo no es por meter Cizaña Y él anda en gira Con ellos Y la chingada Pues aquí en Zagar Están firmando Artistas No sé siquiera Algo El Mariachillo Los que no lo conozcan Un comediante Chaparrito Es bien sincero Porque te habla el chile Apenas te alcanza Pero sí Hasta salta Para arriba Nosotros le ponemos Casa a los tigres Y nos andan robando rolas Fíjate que Aquí tenemos Que un día Que traerlos juntos Porque exactamente Eso dicen Los tres tristes tigres Que ellos No fueran nada Si no es por unas rolas Que se están chingando Digo no me gusta Y a lo mejor Estoy poniendo La cosa incómoda Y no es mi intención No para nada Crear un conflicto No es mi intención Pero sí dijeron No nunca han valido Verga O lo dieron a entender O lo dijeron así No así textual No hombre Qué chingados Van a decir esas palabras Es un caballero Es un caballero Mi compadre Pues sí deberías De ponernos En un duelo A lo mejor Sí ya para que se hablen Honestamente Porque viene uno Me encanta La caballerosidad Del señor Que dice No son unos chingones Y todo ¿Por qué no Los tres tristes tigres Hablan igual de ellos? Sí verdad Si andan muy elegantes Pues que se vea la elegancia Que hacen playback Dicen no Hacen playback Ellos no cantan Ni tocan en vivo No nosotros siempre Hemos tocado en vivo O sea Siempre que nos han invitado Hemos tocado en vivo La cagamos Pero siempre tocamos en vivo Oye Y eso de que dicen Que son putos Pero bueno Ya es carrilla Eso es aparte Eso ya es como carrilla Eso es lo que dice la gente Nada más Pero qué guapo Te ves hoy Qué chingada Compré Pues bienvenidos Al cotorreo de esta noche Muchas gracias Que nos la vamos a pasar Chido Porque vamos a cotorearla Ahorita vamos a hacer rondas De chistes Parodias De las rolas Que se te han hecho virales En las redes sociales Ahorita las vamos a tocar Porque Él es como Porque dice No esta ya la toqué No sé qué día O no sé qué No importa Porque la quieren volver a oír A mí me encantaría Que bailaras El baile del empoderado Que se hizo viral Que hiciste Bailo por todos los hombres Que no dejan salir Cada fin de semana Sí Estuvo muy bueno Ahorita bailo esa Ahorita la le echamos Claro que sí Al chingazo Vamos a darle prisa Porque fíjate Ya nos chingamos Una hora aquí Y todavía falta Que entren Pero nada Yo ni quiero tomar a nada ¿Tú quieres tomar a nada? Qué bueno compadre Porque Mandado la chingada Ni quien se la toque Un whisky No Échense una Hombre Échense una No compadre Qué pena Qué tiene hombre Una hombre Qué pena Aprovechen la cara Y uno que quería Whisky Una cervecita Tú no quieres Pero yo si me doy un tequila Sí me lo chingo Oye Cheve Whisquito No Yo un whisky Ahí hay No hombre En serio Oye Aquí tenemos de todo Compadre Qué pena Normalmente yo a la gente Como los vi morenitos Chaparros Dije No traje caguama Pero Con la llana Echense una Cheve Va a empezar Para no desairar Ya ves Por qué Uno No se deje Se debe Dejar llevar Por las apariencias Hasta rapero Hasta le decía Hasta rapero ¿Qué qué qué Hasta le decía Señas a Dianita Las caguamas Las caguamas Ay no ha chingado La madre Mi invitado Oye Donde volteo Whisky Dije Ay cabrón Para acordarse De su pueblo Eh compadre ¿Por qué? De Escocia Es de Escocia Es de Whisky Luca En el Estado de México Pásale una güey A tus amigos güey De aquí a que vuelva A tomar whisky Ellos no toman Pero Una güey Una Échate una güey Echense una No toman cuando las compran Ya regaladas Aquí vamos a tomar Todos compadre Saludcita Saludcita Ahorita que dices Compadre Ahorita que dices Que tú tomas whisky Tendrás una foto Donde Donde Algo Un video Algo que te respalde Que digan Mira aquí estaba Con un whisky güey Es que nunca Me alcanza Hasta de litro Compadre Que no sea refresco En manzana Que diga Escúchame esta Para que no se me Irá güey Hasta de a litro Tómenle foto Se la van a pedir Es que no completo Para tomar whisky afuera Entonces aquí dije Aquí hay chingue A su madre Aquí me dejó Como en las bodas Compadre Que anda uno Aprovechando Que pues es gratuito Y anda uno Sobornando meseros Este es del barato Propinón Oye este es del barato Compadre pues es lo que te digo Te ven Y le iban a echar etiqueta No 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 te vayas a hacer daño Avientale de ese Del que se quedó ciego El señor pasado El ya está acostumbrado Oye eso que hablabas De las bodas Tienes razón Compadre En el mesero Te empiezas a traer Los traguillos ahí Muy rabones Sí Que muy aguados Pinchurrientos Muy pinchurrientos Como té de whisky Le das un cienón Y dices Al final va otro cienón Pero el segundo cienón No llega güey Ahí van cien Si me tratas bien Otro cien al final Pero tráete los whisky Que parezcan tepaches Los hijos Y si me traes la botella Te coges a mi vieja Ya pedo Ya pedo Tú si estás bien enfermo Nadie está hablando De eso Es que digo que el alcohol Hace años Y la vieja Diciéndole al mesero Si no hay Tengo una en el carro Si no tienes whisky Tengo yo una en el carro Se la das ¿Qué para qué? A ver sirviéndole esa No De a dos No Para mí Ese si viene bien cargadito Ese güey está tan enfermo Ese sí es del chingón Sí a huevo compadre Pues ven la percha En una de esas Agarres este güey Así como que Sí Es para sacar El coñac se acabó Oye el coñac Es como brandy De Francia De nominación de origen Sí Me acuerdo una vez Cuando uno Yo soy barrio Estas madres Ahora ya de grande Pero no Pues al principio era Ahí de las caguamonas Que sabe deliciosa En vaso de vidrio Compadre Cuando le estás haciendo así Sirviendo Le hace el tragón Con vaso de vidrio Como dicen En vaso de veladora Esa es la gota De sacudita Por si se cae Por si se cae Que no se quiebre Ah también es cierto Ahora todos Con sus yetis Y sus master Antes era En vaso de mole Doña María Que lo ponías A calentar Para que se afara La etiqueta Para que no le quedara La goma La goma Agua caliente Con jabón Así con foca Ahora Si acaso quedaba La goma No se te caía Porque lo agarrabas Y se macizaba Con madre Es cierto Y se quedaba pegado Ahí Oye En las bodas También compadre Pues estabas esperando La cena Y te servían Según a donde fueras Porque había O asado de puerco Arroz y frijoles O si era pollo Era con espagueti Puré Y puré Y verduritas Tres verduritas Y para que de color Además así Enseñadonas Y yo hacía una mamada Porque pues yo siempre Traje hambre Toda mi vida Me servía el señor Así en la mesa Y luego ya El plato Aquí está Aquí está mi mamá Puro pedo Ni había ido Mi mamá Para que dejara Otro plato Y te chingabas Y ahí andábamos Pidiendo de más Eso es de gordos Yo tengo un chingo De ese pedo De gordos Empanadas argentinas Llegaban los paquetes De empanadas argentinas A la fiesta ¿Cómo chingón Le voy a hacer para comerme? Nada más dos Te dan dos Están calientes Y me chingaba una Lo que platicaba Y pasaba y me chingaba otra Y cuando servían Ya llevaba cuatro Más las dos Seis empanadas Ándale cabrón Hasta decía el mesero El de la Oye vamos a servir la cena Es hasta las doce Se las va a tragar este güey Si nos servimos Porque cada pasada Queda mierda Y no se paren a bailar Este güey Se va a chingar lo de la mesa Oye pero Empanadas argentinas Se oye muy fresa En las de jodido Ponen totopos Y ponen ahí Salsita y guacamole Y le chingaban Empalmes Empalmes Con frijol Cállate guacamole Ahorita cállate El aguacate está carísimo Pero el falso El que es de calabacita Con aceite Que le echen a la licuadora De espacito Exacto Oye Otro de mis invitados Ya está listo también ¿Verdad? Aquí está Ah Grupo Corona Pues me estoy esperando Por tequila Pacotilla Pacotilla Ah el grupo Grupo Corona Nos llamamos Pacotilla No me llamo así Corona Tomaba coronas Pero nada que ver Oye Grupo Corona Tenemos más de 50 años Señores en el mercado Haciendo bebidas alcohólicas Entre ellos Tenemos muchas marcas Tenemos el Tequila Reserva Don Armando El Gran Douglas Tenemos El Gran Douglas Es whisky Tenemos el Dulce Amor También Dulce Amor Este es un Lambrusco Tenemos en tinto En vino blanco En vino rosado Tenemos una gran variedad De 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 Artículos De bebidas alcohólicas Entre ellos Pues mi compadre Don Armando Ya saben que es Ya tengo Cerca de 3 años Tomando tequila Y cuando tomo tequila Tiene que ser tequila Reserva Don Armando El tequila Es suavezón Comparito Mira primero Haz que cuerpo Es que cuerpo Se ve muy cremosito Vamos a 35 grados El Reserva Don Armando Porque Para que las mujeres Lo prueben 35 grados De alcohol 35 grados Si no se iba a estar caliente En el sol 35 grados Me refiero a 35 grados De alcohol De grados Es su pinche madre Pero tiene un sabor Chingón Mira te voy a leer La descripción Del tequila Reserva Don Armando Yo te digo Tiene un sabor suave Y exquisito al paladar Con un toque de roble Y vainilla Con aromas Notas fuertes a madera Y hierbas Y chocolate Sabe de la madre Y aparte que te digo Para los que no son Muy tomadores Te vas a tomar uno Dos en una fiesta Y no te va a pasar Absolutamente nada Porque nosotros Ni queríamos probar Estos cabrones Como que dijeron Vamos con Sagar Porque ahí hay alcohol No hombre No te molestes Se quieren vengar De que los invitaron Ayer Te chinga la cerveza Que pena Hombre Negro Te chinga la cerveza El tequila Y el whisky Y cantamos De los tristes tigres Ya pedos No pero a poco no Compare Un sabor increíble Tenemos muchos productos Entre ellos Estos que le acabo de decir Estamos en todas Las tiendas de conveniencia Porque tenemos también El whisky Grand Douglas El Grand Douglas Está acá De este ladito Este El moño Es de mis amigos De los tres tristes tigres Porque Los mejores Me han dicho Oye Encontré la batalla Pero no trae moño No el moño Es de los tres tigres Nada más que Aquí lo tengo Porque ha sido Mi amuleto De buena suerte Este es el tercero ya Así Los otros dos que tiré Digo que perdí Que se me perdieron Y que me lo robaron Me lo robaron Este es el tercero ya Y bien amables Se te pierden Y te traen otro Me traen otro Qué tercos Oye Es que la gente Lo pide mucho El moño Oye el moño Que ya no es lo mismo El programa Sin ese moño Es correcto Entonces me echo Del moño De los tres tristes tigres Este Pero mire Tenemos el Grand Douglas Le voy a decir La descripción De este whisky escocés Con un aroma amaderado Y sabor agradable Con un toque de miel Encuéntralo también En su presentación De bebidas enlatadas Ando bien trabado Con la desvelada chinga Es el Grand Douglas Este Este es el light Que es agua mineral Con whisky Ya enlatado Tenemos el cítricos Que este viene siendo Como imagínense Los que les gusta Tomárselas con un square O con Sprite Y cosas así Es como Como ese sabor A A A A A A limón Y si usted dice Sabes que a mí me gustan mucho Las bebidas preparadas Pero con tequila Tenemos el Rancho Mix Que es un sabor Es un refresco de toronja Ya con el tequila Incluido Entonces no hombre Está de poca madre De veras Usted debe de tenerlos ahí De repente vas a una fiesta Que dices no Nomás voy a ir a A saludar a mi compadre Vemos el partido Y nos devolvemos Entonces puedes llevarte Pues tu six pack De las enlatas Compadrito Ya vienen Ya vienen Las pones a enfriar Ya no molestas Que hielo Que agua mineral Que todo Ya viene Preparada Ya no ten quehaceras Compadre No ten quehaceras En que Aquel güey se chingó Mi agua mineral Porque andaba bien crudo Y me descompletó Para el whisky Ya tú ya te has preparado Y evitas problemas A donde vas Porque de repente Te invita a tu compadre De buena onda A ver el juego O ahora que estamos En las finales De béisbol Con los sultanes Te invita a verlo A su casa Y tú Ah sí Pero las comadres También a lo mejor No están muy de acuerdo Y tú te va diciendo Comadre ¿Tendrá tantitos hielos? Sí compadre Y todo el camino Hijo de tu puta madre Que te vete a ver A veces tus hielos Ojete Y algo que no dice ahí Algo que no dice ahí Es afrodisiaco Yo me chingué dos Me chinga mi vieja Con dos Es afrodisiaco Chéqualo Chéquenlo por favor Grupo Corona Chéquenlo Hagan un experimento ahí Mándelo a investigar Es afrodisiaco Lo que acabas de decir Está bien cabrón Si se te paró a ti Años ¿Quién no lo va a lograr? Ha de estar muy bueno Hasta quiero hacer Un comercial Grupo Corona Así tomándomelo Y el pito para arriba No hay trampa en esto Miren Grupo Corona Tenemos más de 50 años De estarnos dedicando A hacer bebidas alcohólicas Dime tú si no le sabemos 50 años Con una experiencia increíble Para que Cuando llegue el producto A sus manos A sus fiestas A sus reuniones Tenga la calidad Que nada más Grupo Corona Damos en nuestros productos Porque hemos estado Año tras año Mejorando El producto Que hacemos llegar Aparte los costos Que manejamos En Grupo Corona Créamelo De lo mejor en costos Porque Tenemos la calidad Igual o mejor Que la competencia Y el costo Casi a la mitad De la competencia Imagínense Nada más Ahorita que estamos Con crisis mundial Económica Y te encanta el pedo Si tu vieja te dice Ya no tomes Porque Mira mi amor Voy a comprar Del Grupo Corona Porque los precios Están casi a la mitad De lo que No afecta la economía No afecta la economía Que es algo Está chingón Este Mire Ya juntamos Varias cualidades Porque usted Tiene que tomar Este Del Grupo Corona Se le para el pito Me costa Me costa Le costa Le costa Mi compadre Este No discriminamos Le damos whisky A los morenos Y la chingada Este El sabor Quedamos que el sabor Estaba Delicioso Delicioso Y póngale ahí también Que cada copita Que te tomas de tequila Ves más bonita Tu vieja También agrégale ahí Eso también Arregla la visión Te estás tomando tequilita Ah cabrón Tu vieja Pues ya cuando Se te vuelve a tocar Y luego ya después Del tercero Mi amor Que onda Llegó el agua Es que antes de coger Tienes que ver Si hay agua o no Claro Que tal que todavía Está chiclosa de la espalda De la última vez Que le dejaste caer No va a estar pegostiosa Todavía de la espaldita El ombligo inundado ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes gotera o qué? Qué bárbaro Este Oye Qué onda con ese De que uno se hace Bien mañoso Grupo Corona Ahorita termino La mención ¿Por qué se hace Uno mañoso? Porque no es uno natural Como es la vida Que estás cogiendo Ah no Ahí te van en la cara Perra Mascarilla Mascarilla Ojalá y no esté viendo El programa Mi mujer Me va a regañar Por este pendejado Ahí te van Hazle escamachito La espalda Oye entonces Este también Te hace El líbido Vamos a llamarle Te aumenta Vamos a hablarlo Elegantemente El líbido El pábido Y hasta el návido A todos los que quieren Que se le aumente El líbido El pábido Y el návido Grupo Corona Oye qué chulada Deberíamos invitar A todos los representantes Y los Este del Grupo Corona Decirles Les agradecemos A todos ustedes Este El pedo Que nos hacen agarrar Sabroso La economía Las mujeres Que le agradezcan Gracias a usted Grupo Corona La tranquilidad del hogar Me están dando Mis cariñitos Rescató la llama De la pasión En el hogar Porque luego Muchas veces Los problemas intrafamiliares De la violencia Es porque Falta ahí pasión Sí porque no se dejan coger Y unos las agarran putas Te van a acabar Malió mal De la monetizada Compadre Chicos Malió mal De la monetizada Que tienen Que al cabo Ya saben Que es cotorreo Mister putazos Mañana ¿Cómo me ponen Siempre Que incito Al odio Lenguaje Ofensivo Y que incito Al odio ¿Tú crees? No Pero es cuando Pero eso nada más Cuando te dicen Pégame Nada más en ese momento O sea No Las mujeres también Te amenazan En cuestiones sexuales ¿Por qué? Te hacen como Se vuelven agresivas ¿En serio? A mí una vez Me dijo mi vieja Estábamos bien prendidos Me dijo Si te vienes te mato Me asusté ¿Te aguantaste? ¿Aguantaste más? ¿Aguantaste más? La mía se vuelve matemática Me dice Más 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 Y me subo Y dice Menos Menos Grupo Corona Disculpen que hayamos Hecho este Cagadal Este Cagadal en su mención Este Pero tenemos El tequila reserva Don Armando Gran Douglas Dulce Amore Ya mencionamos Alguno de las De las ventajas Que va a tener usted Como consumidor Yo creo que en alguna Se debe de apuntar Ahora No dice nada O alguien que Este Consuma De esos productos Este Que aparte Le ronca El sapo Debe haber Si la parte De la cola Se hace más Elástica Debe ser Que pierda Sensibilidad Imagínate Te untas tantito Tublas Y deja tú Y pierde el aroma Natural Ya huele A tequilita A madera Con olor A sabor A chocolate A lo mejor Ahí ya no ocupa Limón Ni nada Pero Quiero decirles A todos Que le estamos Cagando Grupo Corona Muchachos Grupo Corona Grupo Corona Denos de alta En las redes sociales Te amo Grupo Corona Te amo Acábala ya Porque nos van a quitar Las menciones De lo que estoy viviendo Ahorita Y tú Pa que chingados Güey Ay tú Tomando whisky Güey Fue lo que Nos Nos distrajo Güey Tú comienzas Choco Comienzas con tus cosas Güey Nos incitas Yo no dije nada Por eso hablan así Los tres dices tigres De ti Güey Oye Este Vamos a darle paso A otro de nuestros invitados Porque le estamos Cotorreando chido A gustísimo Oye Una chulada Compadre Porque Este Pues es Es ahorita De lo más viral Que hay en redes sociales Yo creo Mi compadre Porque todo el video Que sube La raza se la cura Güey Este Es una pareja Que está Causando sensación Y no hay video igual Todo lo que suben Es diferente Por eso es que la gente Está enamorándose Y cada vez más Y más Está Cosos Cañón Con nosotros ¡Fuerte el aplauso! Pásenle señor Esta pareja ya Súper reconocida Compadre En todas las redes sociales Bienvenido Qué gusto Saludarlos señor Qué placer Adelante Don Ricardo Cañón También está con nosotros Muchísimas gracias Pásenle Corran una Una para acá Por favor Esta no jala Esta se va a caer Ah ok Está madreada esta Dianita Si me hace favor De Yo estaba preocupado Porque que soy Bienvenido Yo estaba preocupado De que soy el más viejo De todos Ricardo Gracias por venir Güey Me salvaste Y quién sabe Y quién sabe Se ve más bueno El señor Se ve mejor El señor Para sacarlo del asilo Es un pedo Sacar permiso Pero a ti Si te avisaron Con más tiempo Que venías Yo venía pasando A todos Nos agarraste Igual A mí me hablaron ¿Cuándo fue? Antes de la pandemia Vamos a tener Una fecha especial ¿Cómo ves? Dice Te vas a ocupar Y la chingada Digo No sé si llegue Mi papá Porque él iba a ir A otro lado Ese día Oye Otra de las cosas Que compadre Te lo digo Por experiencia Eso que le tomas En tus videos Le tomas un tequila O le tomas una cerveza Ya valiste madre Porque a donde vayas Échale compadre Y te va a estar lloviendo Ahorita Chote En cada presentación Ahorita estoy temblando Porque no he estado tomando En lo que estábamos Por empezar ¿Cuánto tiempo Sin tomar? No Como tres horas No güey Si está cabrón Ese tráfico Ya güey No Dije Ahorita le pido una cerveza Pero si Mi compadre pidió cerveza Ah no Pediste whisky 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 Sí Ya 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 No tienes Esta ya te la tenía Y hasta abierta Yo sé que usted es abstemio Usted no toma Es cristiano ¿Es cristiano o cómo? Me llamo Ricardo No es abstemio Me refería Que usted es abstemio Que no consume alcohol Como artemio Dijo no No me conoce Este chamaco No No soy abstemio Sí lo pruebo Pero no Estamos hablando Del alcohol Todavía De alcohol Te voy a decir temo Pero muy medido Ok Pues el día de hoy A lo mejor Y algún Algún traguito De su preferencia ¿Quieres una? A usted sí Le vamos a ofrecer Lo que sea Un rompope ¿Eh? Un rompope Un rompope Un hielo Y lo quiere poner Chupar hielo Oye Yo quiero un Douglas Para llegar a cumplir Ya tengo rato Que no compro En serio La neta compadre Sí Pues es que llego Ya está bañada Como que Pierde Como que ya Y el clima ya está puesto Desde hace un chingo No Ya que Ya que vengo Ya cumplieron aquí Y ya vi Dije No Ahí nomás voy a hacer cosquillas Mejor no Mi chenegro vecino No vale mal Oye Oye Pero ya Un buen rato Compadre En la comedia Y siempre independiente Siempre te vi independiente Porque ya ves que aquí En Monterrey Había como grupitos Que los grupos De la De la Este Del unicornio Y que Y que los de la guasanga Ok Y que los de Merequetengue Y Porque era cuando Se manejaba La exclusividad La exclusividad Sí es correcto Que gracias a tu servidor Chingó a su madre Todas esas mamás Sí Muchas gracias 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 Ahora sí A nosotros nos tocó A nosotros nos tocó Nosotros sí Desde el principio Nunca fue exclusivo No 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 Este Pero qué chingón Ahorita viene La raza de mi generación Oye Y cuando jale contigo Usted jale donde le dé Su chingada Claro Ten cuidado Porque nosotros Bares Se está cayendo El tirol Y no va a ser El yeso Y la chingada Gracias cabrón Oye no Independientes No era que fuéramos Independientes Es que le caíamos Mal a todos No 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 Pues se fue dando Se fue dando Se fue dando Y ahorita contentísimos De que nuestra casa Es el bar de ustedes El bar de Sagar Hemos estado veniendo Cuando estamos a Monterrey Una vez al mes Vienes Cuando estamos a Monterrey Estamos en el bar de Sagar Oye compadre Y no por causar envidia Sujetes Pero no Me se llena En chingas Con mi compadre Tienen muchas ganas De verlo El ver la improvisación También Que está funcionando mucho El improvisar en vivo Compadre Ya se venden gorras En Monterrey De Cosos Cañón Yo compré una Pero la visera Venía para adelante Dije ya Me salió mal Este pedo Es pirata Es pirata Es pirata Oye Y te digo que la improvisación Tú lo haces mucho También en vivo Chale Si fíjate Ahorita la tendencia De la gente Pues es Participar en los shows No saberse el show Y nosotros Traemos un proyecto También Junto con Arturo Manso Que ahorita nos va a acompañar Se llama Miedos de la risa Lo chido Es que nos sentamos ahí En el escenario Y no sabemos de qué vamos a hablar Pero te digo una cosa Salen los mejores shows De todos los que hemos hecho Porque como que te Te forza Para salirte de tu zona De confort Y vuelve a trabajar el cerebro Como cuando estabas empezando Que tenías mucha hambre De pegar Y de que la gente se divirtiera Y vuelves a ser nuevo Y que sepa la gente Que lo hacemos Con una intención De divertirlos Porque De repente En mi época Era muy peligroso El improvisar Con la gente Que estaba ahí Porque dices Oye si me equivoco Me acaba de pasar Esta semana pasada Yo porque Por querer tragar Dije yo También voy así Como a Interactuar A interactuar Con la gente Entonces Estaba yo actuando Y unos chavos Que estaban en una mesa Así del rincón Empezaron a chingarme Dije aquí es el momento De interactuar con ellos De hacer algo simpático Dijen Vénganse ojetes Los tres me la pelan Y los vatos no se rieron O sea no agarraron la onda Que era Que eran un plan De cotorreo Oye Hay que tener también Talento Oye Aquí Aquí el que empezó Poquetón Que hay de tener tu amada Oye Aquí de los que improvisan más Pues es brincos Y es que trae su chamoy Y hay güey Imitándolo compadre Pero dicen Pulparindo Y así ya Y ya no le sale igual Es que hay que tener gracia Para saber Llegarle a la gente A mí me gusta un chingo Como Cosos Desarrolló Esa habilidad Porque siempre He visto Tu show Compadre Y esa habilidad Nunca pagas cuando vas Pero gracias No No te han enamorido ustedes Porque no Tú Y tú Bueno hombre Es que tú también Y Se ve amor ahí Le dices tú O le digo yo No mira Yo creo que no es momento Mira Vamos a llamarnos esta Y nos perdemos el asco Chingues de madre No De hecho Si está escuchando Todo lo que dicen Lo se haga Porque yo nomás lo veo De que tal Que le está fallando el oído Oye Lo que sí que Nieto No va a poder tener con él Hasta ahí llegó La Este El apellido Oye Vamos a escuchar Aprovechando que los invitamos La verdad no sabía Qué culero Un refresquito Pero ya andan aquí Ya andan aquí Quiero brindar con ustedes Por este encuentro ¿No? Por esta Abre A la de tres Saludos todos Vienen Uno Dos Tres A la de tres Salud 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 Ojalá podamos volver a brindar con ustedes Señor Ricardo Qué chulada O sea O sea Se mamó Que haya otras ocasiones En otro programa En otro programa No O sea No que hables Que se lo metas Oye compadre Ya vi que ya están agarrando los instrumentos Comparito Ya los traíamos Ya los traíamos Desde hace rato Desde que me dio Sí Desde que llegamos Sí Desde que empezó el programa Nos los pusimos No sé si viste Pero ahora Ahora sí le andan haciendo Como que van a tocar Oye Así como toque No importa Este Lo importante Es que participen Yo lo que sepas Que a mí no me importa Lo que digan los tristes tigres Para mí Tocan bien Los está defendiendo Gracias Felicidades Tocan bien fuerte Todo está existiendo Comparito Qué nos tienen preparado Por ahí Pues nada La verdad No tenemos preparado Nada Pues de ayer para hoy Está bien cabrón Que preparemos algo Oye compadre La gente no nos cree Que somos de Monterrey ¿Por qué será wey? Compadre Es que fíjate Diles Bueno De Monterrey Del lado de San Pedro No Pero dale para Apodaca Para que veas Exactamente Exactamente Somos de Apodaca Nuevo León Queremos mandar un saludo A toda nuestra gente De Apodaca Gente bonita Apodaca Bien orgullosos Ustedes todos Son de aquí De aquí De Monterrey Bueno Yo soy de Tamaulipas Compadre De Tamaulipas Neta Neta Vino huyendo ¿De dónde De Mante? Te digo que si hay perito aquí Sí Es que me compare yo Tengo una mala noticia Desapareció Mante ya Sí En el agua En el agua Vamos Vamos Maestro Paparazzi También es de aquí De aquí Sí de aquí De aquí De Monterrey Tiene que ser el velador O la chingada Aquí del bar Nacido en Monterrey En la clínica virriera Y criado en San Nicolás Ah muy bien Muy bien Maestro Ricardo También de Monterrey En la fundación de Monterrey Usted la empezó Aquí en la ciudad La empezó aquí en la ciudad Yo nací en la maternidad María Josefa Que estaba en la fundidora Monterrey Ah ok Precisamente Josefa y por la Bueno Fíjate No se vale repetir Fíjate Oye Ah perdón Nomás menciono que yo tengo doble nacionalidad Ah chingada Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas Pero yo crecí en Mainero, Tamaulipas Que me gusta mucho mencionarlo Porque es un ejidito bien chiquito Y luego cuando lo emociono Me escriben chingos de señoras Así como de la de mi mamá Y así Ay mi hijo Gracias por tener Magueyes Magueyes Es el ejido del de Mainero, Tamaulipas Me imagino que cuando sales en programas Gritan Oh cállate Ya están jugando Hay una calle en el nombre Un saludo Para toda la gente que nos esté viendo Sí, están juntando llaves Para hacer una estatua del Chairo Maná de Magueyes Hey Chingua llaves para el cuerpo Y una llavecita Nada más para el palpidito Oye ¿Cuánta gente será ahí en Magueyes? Yo creo que En vacaciones En vacaciones unas 100 En vacaciones En vacaciones unas 100 Normal unas 15 No mami No, no, si hay gente como quiera Ahorita no lo van a ver Porque no tienen internet allá Pero ya cuando lo vean El programa Si están en el mapa Si están en el mapa ¿Se batalla? Ustedes si son de aquí entonces Los tres Somos de aquí De Apodaca De Montenay De Montenay Ellos dos son gemelos Ellos dos son gemelos A chingada Pero no se parecen tanto Si te pones sombrero Tú serían tres, güey No nos parecemos No nos parecemos Porque como que a este güey No le ha llegado el ácido fólico O sepa la madre No sé por qué sale así Pero sí somos gemelos Un saludo ahí A toda la raza Somos de Apodaca Somos de Monterrey Y hicimos una canción muy bonita Este Del orgullo de ser regios Y se llama La Sultana del Norte Y se las queremos compartir Aquí el día de hoy A toda la gente conectada Escuchen nomás Pacotilla La ciudad más bonita del mundo Es Monterrey Sin duda compadre Tú pregúntale ¿Quién le ha venido? Va a decir ¿Qué se le hace con madre? La Sultana del Norte Es hermosa Estoy orgulloso de mi rancho Y no somos mamones ni codos En San Pedro tal vez unos cuantos Si te sabes canciones de pipo En el regio no hay duda de nada Si conoces a las muñequitas Seguro eres de edad avanzada Sabes cuál es la joya de ponche Y obvio sabes hacer carne asada Y obvio sabes hacer carne asada Un buen regio se va a los domingos Con rombo a la presa de la boca Te he perdido a chingarse una coca en bolsa Y es un pedo cuando te regresas Siempre se hace una pinche filota Y arriba es este re chingada madre ¡Que ya hay agua! Échale ya hay agua Si eres regio conoces los yukis Sabes bien lo que es un sabalito Por supuesto conocen los bollos Y sabes prepararte un turito Dices bordo, joroba y rotonda Lo del clima ni yo me lo explico A los coches les llamamos carros Y al ventilador abanico Siempre agarras por consti o borones Pino Suárez, Fuerte, Mocarranza La alameda todos la conocen Hay los de San Luis tienen su casa Villagrán es de las preferidas Esa calle le encanta la raza Si eres regio eres tigre o rayado Desde Huerco lo inculcan los padres Si es el béisbol el que a ti te encanta Pues a huevo le vas a sultanes Monterrey no lo cambio por nada Ser de aquí al chile si está con madre Puro regio chingado, hombre La presa chingado, compadre ¿A quién no se chingó cuando podía un aguamiel? Ahí Yo pensé que una vieja De volada mal pensado, de volada mal pensado Que no se chingó Aunque sea un aguamiel ahí Yo pensé que una vieja en las cortinas Dije, uh, papá, ¿cuántas te diera yo? Llenos de ortiguilla que te agarrabas rascándote ¿Camino San Mateo? No, está bueno ese camino Esa es una vieja ¿Vamos a la cueva de los murciélagos? ¿Vamos qué? Vamos a la cueva de los murciélagos Pero tú me ayudas Y la mandabas por delante Y le ibas agarrándose todo el camino Oye, qué buen contenido de la canción Ustedes la compusieron Muchas gracias, sí No, los tristes tigres No, se la roban de los tristes tigres No, somos un equipo O sea, Pedro y yo nos juntamos Y componemos las canciones Pues él dice que él No, sí, son temas chingones, compadre Porque es un equipo que han hecho muy a toda madre Sí, 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 sí Nos ha ido muy bien Y hay algunas canciones que se nos ha hecho virales Ahí en las redes sociales Y pues sí, somos un equipo ahí en la oficina ¿Qué posición? Entre Pedro y yo empezamos a escribir ¿Qué posición juegas en el equipo? No trae tarjetitas de su chavo, sí Al menos que sea de mesa, ¿verdad? Si hubiera sido de mesa, güey Ya desarmaron el futbolito, hombre Oye, me acordé de cuando estaba chavo Ahorita que dijiste los yukis Porque yo los probé ¿Hace cuántos años? Uy, te estoy hablando de 1955 El hielo lo traían de Alaska, compadre No se daban los refrigeradores Hija de la chingada ¿Qué dice que los carros? A los coches les llamábamos carros Fíjate ¿Y te has fijado que a los paraguas Les llaman paraguas cuando llueve Y sombrillas Y sombrillas Cuando hay sol Depende para qué lo ocupes La sombra El pedo es que cuando llueva con sol Vamos a meternos en un pedo ¿Qué pasa ahí? Paraguillas, paraguillas, ¿no? No sé O sea, ¿qué traigo esto? No sé Un pedote que vas a entregar Oye, este ya Es el último de mis invitados Como el pez El pez está en el agua Y el pescado cuando ya lo pescas Es pescado Correcto Hay un pescado que duele mucho Pescado de los huevos Ese duele bastante Oye, Arturo Manso está con nosotros, compadre ¡Vente por acá, güey! ¡Perita! Pero se va el programa así Saludos a todos ¿Cómo estás, compadre? Qué gusto Aquí está rápido Arturo mucho sin verte Oye, vente aquí, vente aquí Por fin me meto y dije Vamos a meter a Dani Guerra ¿A qué hora voy a sacar a mí, güey? Pero bueno, ya, gracias por invitarme Ya se va a acabar el programa Pero, güey, gracias, gracias, ¿no? Oye, compadre No, güey, qué esperanzas Tomás que éramos un chingo Y dije, nos vamos poco a poquito Y al final ya dejamos la clase La clase ¡Ay, qué buena! ¿Empezaron con ustedes, mamá? Sí, los más empinados Pues el primero fui yo, mamá Más volviendo Te fuiste por niveles Sí, al final ya Y es que fuera de bromas, güey Porque fíjate Cada uno tenemos un estilo especial Y la gente lo quiere Pero si hay alguien elegante Para hacer comedia Es Arturo ¡A huevo que sí, compadre! ¡Ponte cómodo, viejo! Además que en Sagar Producciones Lo están manejando a toda madre Sagar Producciones es un montón de elementos Recuérdamelo de la raza de Sagar Producciones Este, chinga, yo no me acuerdo Porque casi no los conozco ¡Va, Diana, Diana! Diana, dinos A ver, va a Sagar Ricardo Jaime Ricardo Jaime Joni Hernández Los albañiles Los albañiles Sagar Paparazzi Y Arturo Manso No, 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 está la cosa bien padre Lo voy a agregar Ya me metieron, está bien No, eh, güey Este, se queda Arturo Dijo como pensando Yo nomás vine un ratito al programa No, no, y dijo Ya me metieron Ya me metieron No, se van a repetir ¡Sorpresa! Mira, compadre Nomás vas a poner una firmita aquí Abajo Y la huella Ahí donde dice Todo lo que gane Le voy a dar una parte a Sagar Aquí es muy importante Oye, pero ¿por qué le tacharon? ¿Y qué tacharon aquí el nombre diferente? Porque dice Ah, no, es algo así como que más leal Todo lo que te entre Le da la mitad a Sagar Todo lo que entre Compadre Pura chulada Y de veras que Al presentarlo Hablar de él Siempre me refiero con las mismas palabras Oye, te divierte, güey Te hace reír Y luego platicas con qué te hace reír, güey No, ves que está un güey jalando ahí con madre, güey En el hogar Que te platica que es su mamá Y que cuando estaban acá Y que el teléfono Y yo no Les platico, pero no se ríen Entonces ir a verlo a él, cabrón Porque ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace, güey? Y además está bien bonito Ah, bueno Exacto Porque mira, feo, 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 feo Bonito, feo, feo, feo O sea, el único bonito es él Sí, sí, es guapo Don Ricardo y él Son los que se están llevando aquí Sí Mira nada más ¿Cuántos años hay en medio? Oye Y aparte, compadre Con el show que traes con Chayroman Que está con los comentarios Miados, miados de la risa Los miados de la risa O sea, que aquí hicimos soldados, bendito Dios Y en cumbres también hicimos otros soldados Compadre, ¿sabes? Que cuando había anunciado el concepto Porque yo tengo el gusto y el orgasmo De ser amigo de los dos Desde que empezábamos Los tres prácticamente Sí, de verdad Dije, no seas mamón, güey Qué buena dupla, güey Porque son cosas muy distintas Pero si las juntas No los he ido a ver Ya lo que están haciendo juntos Pero me imagino que es este Compadre, hemos decidido Subir todos los shows completitos Al canal de YouTube De un servidor Próximamente habrá podcast En el canal de Arturo Manso Y ya llevamos dos episodios Están disponibles Uno de 30 minutos El otro show se puso bueno Una hora Y el último ¿Cuánto duró, Arturo? Una hora 40 minutos Güey, era tartamudo el invitado Qué pedo ¿Quién fue? No, un tartamudo chingado Qué invitado Estaba haciendo un aguacero Estaba viendo Y la gente dijo No, hombre, no vamos a parar O sea, síguenle, síguenle con el show Algo Yo creo que fue la lluvia Yo creo, ¿no? Sí, fue un sabor bueno Oye, pero Los temas también padres Parezón al azar Les explicaba que Uno dice ¿De qué hablamos, Arturo? Pues que no hay agua Bueno, ahí va Oye, ¿cómo le estás haciendo tú, compadre, para bañarte? No, pues tinita, compadre Cuando te bañabas con regadera Media hora y tirabas 200 litros Y ahora con una pinche tinita de 10 litritos Entonces me baño Y con un bote de yogur, ¿verdad? ¿El bote de yogur? ¿El bote de yogur? El bote de yogur entendemos todos Pero si yo digo Nos vayamos a jicarazos Nada más entiende el señor y yo ¡Viva! Las jícaras Ya no hay jícaras, güey Nada más ustedes y yo sabemos que es una jícara ¿Jicarazos? Sí, jicarazos Es como que nos bañamos a huevo ¿Qué era? No, 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 jícara Es una tipo coco que lo cortan a la mitad Y le sacan todo ¡Ah, ya, ya, ya! Eso es una jícara Que le echaban agua también para tomar Tipo de esas, ¿verdad? Sí, ok Lo usabas como jarro o como cuchara Ajá, es correcto Sí, sí, sí Un jarrito Este con vaso de yogur ¡Jicarazos! No, es que el vaso de yogur le cabe un litro, compadre Y luego yo con uno me echo el agua Y con la otra mano me distribuyo Para aprovechar todo el litro, ¿verdad? ¿Qué tal jabón? ¿Con cuántos litros te bañas? Con tres No, man, tres Te lo echas, te distribuyes Te pones una enjabonadita con otro litrito, ¿verdad? Y champú Y luego una enjuagada Y luego me sobran siete litros Y dice uno ¿Ya chingaste para bajarle al baño? No, yo me lo chingo como quiera Lleno el bote de yogur Y me lo pongo así en la chompa Y ahí dura un rato así Y nada más le hago así Y sale el agua entre los pelos así ¿Verdad? Sí, güey Pero ahí en tu técnica Seguramente con toalla húmeda te limpiaste la cola Porque si no te limpiaste la cola Los diez litros en la pura cola, güey O sea, no alcanzas No alcanzas para más Sí, pues todo chiclostioso ahí Oye, pero ahorita ¿qué cosas me dicen? ¿Qué detalles primero? No, pues primero el cabello O sea, de arriba para abajo Para que se vaya enjuagando ¿Verdad? Sí, porque te echas Y acá como quiera chacualea Entonces te echas Y acá va alivianando Y lo último son las patas Y a veces ni eso Porque te da hueva agacharte ¿Verdad? Con una te lavas la otra Sí, con una a la otra O al piso nomás le tallas así la pata Y ya Yo antes empezaba con el pito Y después me desviaba Y ya no me bañaba Lávalo bien Lávalo bien Te distraías Te distraías, compadre Yo dije ¿Qué entre yo aquí, hombre? Oye, pero con poco agua Está bien calado Estoy desnudo Lávalo otra vez Fíjate, la parte más difícil Es de la cintura para abajo ¿Tú cómo le haces para eso? Pues agachado, ni modo Yo le pongo un cuartito al botecito Al botecito Y lo salpico así ¡Vamos, cabrón! ¡Maestro! 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 Muy bien, muy bien O sea, a ver, déjame entender Es así lo... Vámonos, ¿ok? Sí, le pones tantito Y lo avientas como de... Como castigándote Como un carguaje Me imagino Como un carguaje Sí, porque donde topa Limpia donde topó Y salpica A las otras partes A las otras partes Alrededor Sí, sí, sí No te enjabonas bien Te enjabonas bien ¿Y cómo escurre? Le echas el agua por acá No escurre No va a llegar No va a llegar Es cierto Entonces, pues una sacudida así Cierta fuerza Pero no es suave Tiene que ser fuerte Ándale, cabrón Luego ya te tocas Ya no sientes resbaloso Quiere decir que ya no hay jabón Siente grasosito Ya se siente así Áspero, áspero A mí la primera vez me tocó en el baño Que la primera vez ¿Quién la tocó? Le abro a la regadera ¡Ah, ok! ¡Ah, chicas! ¿Quién lo tocó un tío? La primera ¡Don Armando! ¡Ah, chicas! ¡Ah, chicas! La primera ocasión me tocó Fue a la regadera Confiado que había agua Y no salió Y el tiempo Acá Acá cosas es de Ya, ya nos vamos Y me mide mucho el tiempo Entonces, rápido tienes que hacerlo Agarré una tina Que sí tenía agua Y con el agua así Sin tibiar Y sin nada ¡Órale! Miren qué padre experiencia Que te caiga el agua fría El hada El hada, sí Normal de la llave Y sirve que se te engarruñan los huevos Si no ocupas tanto jabón Vean que me... Y para esa edad está cabrón Yo te echarle hielo El agua para tu Sentarte en una barra de hielo Me gustó la experiencia Porque primero Agarras tantita agua Y empiezas a frotar por todo el cuerpo Saludalos así a todos La parte difícil del agua fría Cuando no estás acostumbrado Es en la espalda En la espalda Sientes el trancazo Entonces yo digo Agarraba un tantito Y me empezaba Poco a poquito Aclimatar Tutorial para bañarse en Monterrey Y luego Luego ya le das, le das, le das Y ya sientes Pero qué padre Toda primera experiencia Que no estás acostumbrado Es poco a poquito Si te quieres meter algo en el culo Por ejemplo Hablemos de culo Platícanos Por favor Tampoco se puede de repente Un envase No mames Vete con una zanahoria Tranquilo Oye, supiste el wey Que llegó al hospital Con un pepino adentro wey Ya cuando Cuando se recuperó Le sacaban el pepino Oye, qué pasó Por qué me dolió un chingo No, no, es real Esto fue una nota No es mamada Entonces le dice No wey, es que traías un pepino adentro Te mamás Y el wey dice Ay, se me va a haber comido una semilla Y yo Te germinó en la cola Te germinó en la cola Pero no, sí pasó Sí pasó Saludos a mi primo Gracias a don Nicaro Cañón Por el tutorial El tutorial de la salpicada No, es que sí tiene razón Yo no Siempre batallé Para bañarme con poca agua wey ¿Por qué? Pues yo como que Mucha grasa en la cabeza wey Entonces yo necesito Un chingo de agua en la cabeza Y eso de bañarte con tres litros Para mí sería imposible Imposible Por eso Si te necesitas mucha agua en la cabeza Con poca agua nada más sale fuerte Fuerte No, no, acá arriba Acá arriba De ahí no sé De ahí no, no De ahí no dijo Oye, para la grasa del cuerpo El jabón sote es la mera chingonada Sí, sí señor El jabón sote te deja bien seco Y traes caspa y la chinga No, hombre Saca todo el pedo Rechina Te lo estás lavando Y así chino Porque te digo Para los que nos estamos quedando pelones wey También te aconsejan Que de vez en cuando Cada tercer día Con el jabón ese sote Es neta lo que estoy hablando wey Porque si vas a ir con una mamada No, no Es neta que te haces así Y ya te quita toda la grasa Y de ahí se levantan ciertos poros Que empiezas a salirte pelo Abre el poro Por lo que te talla el cuero cabelludo El jabón Sí De que terminan poros Yo siempre pensé Después que supe esa información Que una exnovia que tenía Se había lavado el culo con jabón sote También peluoso Chingo de pelos en el culo Que por cierto Quiero mandar un saludo A mi exnovia Zagar si me permites Sí, claro A mi exnovia Bueno pues hasta Porque ya este Lamentablemente Está en los brazos del señor ¿Por qué murió o qué? No, no Se fue con un vato Está en los brazos de ese vato Se fue con un señor Que la bendice Pasó a mejor vida Porque el vato tiene lana Entonces Sí Oye ahorita Eso del jabón Del sote Habría que checarlo wey Habría que checarlo Hay tiempos En todo hay tiempos Para iniciar Con el tratamiento Llámame Llámame Y así quieres Neta Pero entonces ¿Qué pedo? Porque aventarte el agua En la cabeza Tiene que ser despacio Porque si te lo avientas Como en los huevos No Ahí tu solución Es que te quiten pelo de atrás Y te lo injerten aquí adelante Cabrón De atrás De atrás De la cola De la cola De la nuca Dijo que va a oler muy feo Pero fíjese Ahorita estoy viendo Me estoy fijando En pequeños detalles De la plática Y me dice Don Ricardo Es que acá con este hombre Se refiriéndose a Cosos Que tengo que bañarme rápido Fíjate Cómo es la vida A ver ¿Se acuerda cuando le tocaba Que se tardaba en el baño El señor Cuando estaba jovencito Cuando estaba joven O sea es como venganza Es una venganza De que Me imagino que te tocaba Cosos ya Y yo Espérame Espérame Me voy Entrincado Hasta la fecha Hasta tiene un apodo Vamos a hablar De temas Que no sean incómodos ¿A qué edad Te la jalaste Por primera vez? No pues hace rato No la primera vez Apenas De que dices Bueno pues empecé A sentir Empecé a sentir Decir Oye a lo mejor Y yo tengo que Dar una fricción Este Importante Una fricción importante De aquí para allá De allá para acá Es que vámonos por orden Juan Manuel ¿Tú qué puedes decir Abiertamente? 13 años Yo me estaba bañando Y comencé a enjabonarme Y dije que quede bien limpio Que quede bien limpio Y a los 13 años Fui Yo no sabía A los 13 años 4 años solo 4 años me levanté solo Y a los 17 Tuve mi primera experiencia Ya con una amiguilla Qué susto me di cuando la vi Ah cabrón Qué pedo Está vacunado Pero a los 13 años Mi respuesta es a los 13 años A los 13 Y luego a los 17 Se la chingó una peludita Yo a los 13 compadre También Y hasta los 15 Me atreví a allá Ver qué onda Porque Ya me cansaba De estar ahí nomás Viendo peliculitas Y jalándome Películas Pues estás chavo Nunca te aventaste dos seguidas Y hacía como espuma Puñetita Ah Sí, cómo no ¿Esta que dices? Mira Sagar Esto que dices es muy cierto Unos Alcanzamos a jalarnos Con las películas así Que estaban bloqueados Los canales en el cable Y que se vean así borrosones ¿Toma había media chichi o qué? Sí Pero yo me acuerdo Que también me tocó Fíjate Me va a chingo de vergüenza Lo que voy a decir Antes compadre Había encendedores Que traían la foto De una vieja aquí Y que le pasaba Le quemabas con el encendedor Y se encueraba A la vieja Sí, güey Entonces le quemabas Y te la jalabas Antes de que volviera La ropa Que le veas desaparecido Y le volvías a quemar De nuevo Y no vas a tomar Oye, compadre Tú estás con madre Yo con el libro vaquero Con la indita Del libro vaquero Estaba con madre lindita Vente hasta el Tepay ¿Cómo se llama la casa? El Tepay El Tipi El Tipi Vente hasta el Tipi ¿Cómo sabes tanto De los indios Estudie las etnias? Estudie las etnias Oye, compadre Terminabas con el rollo Y la chingada Terminabas como palo de piñata ¿Verdad? Con el rollo Yo me imagino más Que prepara todo Con toallitas Y la chingada Con una velita Que vuela A las luces Elegante el cabrón Y incienso Y la chingada Aceite menem Para bebé Bien preparado Bien pensado Bien fino el vato Bien fino el vato Bueno, yo me la jalaba Oye, me hace un pinche molletón No, pues me tocaba Canales En cablevisión Hasta las 12 Golden Premiere Pero si en el día Uno quería Había, no sé Esos videos de telerritmo No, esos gruperones Palomo, palomo Quítame ese hombre Y se acababa el video Y luego una de Lupe Esparza No, hombre Agüitan a uno Uno de Paco Barrón Oye, tienes razón Con eso de telerritmo Y pinches videos Hasta las conductoras Sí, sí, sí No, una vez Yo con una Después me dio pena Porque andaba Que la política Ah, sí, cierto Y vos, y vos No diga nombre No diga nombre No, no, compadre Oye Este Este, Ricardo Tú nada más di Y guachaguacha Es que lo brincaron Don Ricardo Y yo aquí estoy Con que no debe De pasar esas cosas Correcto Estamos abiertos En su época Se usaban Que en la galaxia Se exploraban En una piedra Había un dibujo El jovencito El joven Un queroglifo Queroglífico Queroglifo Pero cómo sabes Tanto El maestro Queroglifo Es otro tema A mí me tocó Vivir una niñez Con compañeros Niños Muy precoces Sácalo 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 ¿Sabes qué? Hasta aquí Vamos a No, no, no Era Chabelo Cinco años No queremos saber eso Vamos a llorar Chabelo Mi amigo Chabelo Ahora entiendo Vimos a Prudencia Grifé Sara García No 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 Sara García No mames Perdón Es más Ricardo Con mucha abuelita Le dimos Juan Manuel Son con las abuelas No mames Díganos don Ricardo Díganos Díganos Don Ricardo Don Ricardo Don Ricardo No desahóganse ustedes Así como mis amigos se desahogaron conmigo Ya estás acostumbrado Oiga, pueden platicar hasta cierto nivel que Te juntas, mira Sí, sí No seas mamón Se levantaba el taparrao No No Se quitó Se quitó la hoja de parra No seas mamones Chinga Nosotros te queríamos platicar bien Y usted no se dejan estos cabrones No, mira Los niños Los niños de mi barrio Que éramos Éramos muchos niños Cada niño Platicaba Y lo Lo Expresaba De una manera diferente El sexo El abrirte al sexo Tan niño De 8 a 10 años Y era un tema tabú Si ahorita es tema tabú Antes era un tema Que no se hablaba No te creas Entre los niños Entre los niños Sí, pero lo que pensaban ellos Y se hablaba cada cosa Y decían todos Entonces Por ejemplo Y mentiras Que te salen pelos en la mano ¿Sí o no? Yo me rasuraba Mira, ¿por qué crees que lo digo así? ¿Por qué crees que la traigo al barrio? Se ha escondido en la mano No, y que te vas a quedar ciego Que te quedas ciego Que se te torce la boca Que no, que no hagas El paso de la muerte Si te haces el paso de la muerte Al calarte Se te torce la boca Es mentira eso Es mentira, güey O sea A Silvestre Estralón Le gusta eso Eso no pasa Un día llegó un niño Con una revista Que en aquel entonces Te estoy hablando 1950 y algo No había casi revistas De De papróticas No, no había nada Señor Ricardo No había nada O sea No había nada No había revistas Pues si no había papel No sea mentiroso No, no, no En papiros Veo Inscritos en papiros ¿Te acuerdas el nombre De esa revista? A mí No, no No, no Llegó con una revista No llevaba nombre Se llamaba la revista Hablando de papel A mí me tocó Yo no conocía El papel sanitario Nosotros con el periódico Lo hacíamos Yo Con ese te limpiaba Después de ir al baño Y yo lo arrugaba Lo aflojabas Para que no Y luego ahora sí Y no raspaba tanto Y hasta leía a tu vieja Leía a tu vieja Las noticias en las nalgas Oye ¿Y cómo te limpiabas? ¿Así o qué? Aventabas el papel fuerte Hasta eso me gustaba Economizar Y lentamente Lo vas acomodando Para que Y luego ya Lo doblas Lo doblas bien Y lo regalas De abajo Para arriba Muy buena pregunta ¿Cómo es la técnica? ¿Te podría poner aquí delante? Porque no están viendo No se ve No se ve ¿Qué quieres poner por acá? Tutorial De limpiarse con periódico Tutorial Tutorial De los cincuentas ¿Cómo es? Normalmente estás así ¿No? Así Entonces agarras el papel Y normalmente Lo manejas así Fíjate Así O sea Aquí está el papel No hay un papel Mira aquí Sí Agárrese Es patrocinador Es una mención La van a ocupar Tú agarras Pero suavís Pero no se contaminan los huevos Porque Pareces el jicarazo No, no Porque aquí estoy haciendo una demostración Obviamente cuando tú estás en el Después de que hiciste Lo diriges bien Y lo manejas bien A huevo Le pones ubicación Y la chingada GPS Tienes porque No puedes Y que uno mismo va sintiendo O sea Aunque no ves Porque No estás viendo Pero sientes Y ahí es donde dices Aquí es El nudo del globo Es donde hay que darle En el 10 En el 10 Dices Ahí ya me paro Y este A ver Yo tengo señor Y este era el procedimiento No agarrabas el papel Y le hacías Era la mención Señor Ricardo Era la mención No importa La mención va a estar suave Va a estar bien suave Y mira Ya así Ya quedaba un poquito Más blando Entonces Hasta lo puedes acomodar Mejor De lo que se trataba Es que no te sangra El culo Ya con los amigos Era mucho La textura Bien suavecito Ya mejor Me permite Muy bien Muy bien Ten la mención Oye La mención No No Grupo Corona No mal Si Es que Desviamos La plática Fíjate Era Empezamos con las puñetas Y terminamos Como se limpiaba Así es el show De miedos De la risa Así es Arturo Manzo ¿Tú cómo te limpias La cola? No, no Así es el show Que traemos La gente le gusta Mucho Aprovechando el comercial Ahorita Ahorita de la limpiada Yo me imagino Yo me imagino Que ustedes En el show Próximamente Y el papel Lo agarran Y lo suavizan Con cortesía De don Ricardo Ahorita que estaban Hablando de la limpiada De haya puros Y en una vez En una carretera A la madre El baño Ahorillate ¿Y con qué? Con un póster De Aldo Show Lo dejé Un chuponcito Así Pero no tenía La técnica Esa Como no Lo conocí Porque Pues con papel Aparte Ese no limpia bien Porque es como Encerado Es como encerado Se resbalaba Y luego se le hace Un agujero Con el dedo Y la chingada Y terminas ahí Se puede decir Que ficticiamente Aldo te dio Un besito en el culo Más o menos Se puede decir Y lo que dice Con el dedo Esa es una técnica Pero muy cabrona ¿Cómo es? Le haces un agujerito Metes el dedo En el papel Aquí Hazlo Aquí Esta para Cuando estén En la calle Que no haya papel Entonces tú Haces esto Sí se ve ¿No? Sí Entonces ya te limpias Y con el papel Únicamente te traes Lo que está en el dedo Nomás lo único Que necesitas Un palillo de dientes Para sacarte la caca Oye Y que no te machuques Cerrando el baño A mí me tocó Me tocó En algunas ocasiones En el monte Otra vez lo tocaron Señor Ricardo Él ha vivido Muchas cosas Ya cuide Ya cuide Ese señor Ricardo Donde quieran Lo tocan Señor Ricardo Me sucedió Una vez En el monte Y no hay papel No hay nada Nada más Que tienes que hacer Entonces Con hojas de árboles Con hojas de árboles Y agarras ¿Qué hojas recomienda usted? No, no Sábila Por ciguilla La de higuera Raspaba mucho ¿Higuera de Nuevo León? No existía en ese entonces Siguera Nuevo León Pero si yo tenía que juntar Varias hojas Porque una sola Se te podía romper O porque hacía un chingo ¿No? O sea Le van a decir Señor Cagón Y ya Estaba acabando el bosque Ya en último caso Agarrabas una piedra Una piedra Pero la piedra También la hacía así Hacías lumbre Quemabas el bosque Y te das una quemada De pelos Una vez No, la limpiaba En el pantalón Con razón en la casa Tienes un chingo de piedra Hay una en forma de pito hermosa Con todo y huevo Recuerdos de la carretera Eso que está diciendo Sí es cierto Yo colecciono a cada ciudad Que vamos con el show Me traigo una piedrita De lugar Oscar Burgos La traigo Y la pongo En un pedacito de madera En una lata de tecate Con agujeros O en un foco Los señores grandes Como Burgos A veces era Era extremo Agarrar una piedra Y limpiarte Porque estaba caliente La piedra por el sol Y uno también Se ponía caliente En la limpiada Trágame otra piedra Más grande Oye, pero ¿A qué cosas Llegamos a platicar? ¿Cómo pasó eso? Oye Íbamos contigo ¿En qué íbamos? En la plática Que iba a decirle Las puñetitas Las puñetitas Sí, que estábamos hablando De que había un canal Que a las 12 de la noche Pasaban Que no era porno Era como erótico ¿No? Golden choice Es que ese nomás Te dejaron a tu imaginación Porque la cámara se cerraba Y veían al vato De cuenta Que estuviera aquí cerrado Y uno insinúa Que yo, por ejemplo Yo te estuve acogiendo A ver Platícame Porque yo nunca lo vi Yo nunca lo vi Cierra la toma No, cierra la Aquí Aquí Entonces ponían al vato Pero no te bajes Del cierre, güey Se bajó el cierre Era la mímica Nada más No, pero sí está con A mí A lo mejor ya estamos Contando cosas muy íntimas Pero Prefiero, güey Así que te den a uno Entender Porque ya uno dice Ah, se le está metiendo Por el culo Y ya se imagina uno Uno Pero Pero con la pura imagen De los muchachos Así besándose Está con mares Sí, güey Sí, sí, sí Pero no era todo el día Era a las 12 de la noche Comenzaba Antes de las 12 Normal Después de las 12 Ya comenzaban Yo veía al que limpiaba Las albercas Con un overol Y con uno desabrochado Así de un lado Ya, ya, ya Yo ya me he bajado El cifre Va a haber pedo Ahí viene lo bueno Yo una vez En ese canal Me acuerdo un chingo De una escena cabrona, güey Porque Este Mira Mi vieja me pescó Mi mujer, güey Todo empezó Porque A una muchacha Yo ya le cambié Y ya está La película empezada Entonces la muchacha Llega a un policía ¿Cómo estuvo? Que se Metieron a asaltar Aquí a su A su casa Muy polvado Sí, sí A ver, muéstrame Cómo estuvieron Suba Acá en la recámara Oh, señor policía Aquí por esta ventana Él ingresó Él ingresó Y fue donde yo Asustada ¿Qué estás haciendo aquí? Le dije Entonces Él me aventó Hacia la cama ¿Así? Sí, así Exactamente Sí, efectivamente Mi vestido Me lo rompió De una manera Muy tosca Violenta Y el policía Así Así Exactamente así Para entonces Yo tenía un calzón De esos Del boxer Ya se me estaba Haciendo la cabecilla Por un lado Por un ladito Y yo no era Mi intención Jalármela, güey Nomás que la cabecilla Yo la empecé a hacer Como cuando le pones Tiza al taco Empecé a hacerle así El que me puso Y ahí fue donde Se cerró la toma Que te digo Que está con madre Porque ya uno alucina Todo lo demás Imagínate Y ahí fue ya Donde la agarré Ya ahora sí Ya me valió madre La agarré Pero es que uno Dice No, güey ¿Cómo me la voy a jalar? Tengo ya un chingo de años, güey Bueno, no Un poquito Como un chisguete Así como Oye, y ahí, güey Justo cuando Apenas le estaba Mi vieja ¿Qué? ¿Qué pasa? Y se despierta, güey Como, güey Hay cuenta que me dio pitos Que me dio toques el pito ¡Ah! ¡Su pinche madre la solté! ¿Qué estás haciendo? Ah, güey Pues es que La asaltaron a la vieja ¿Cómo le explicas, güey? A tu vieja Me la estoy jalando, ¿no? O sea Pues toda la pinche vieja La asaltaron Y le rompieron la blusa, hombre Ya ni chingan Ya no hallaba yo Qué decir, güey Y el público ¿Y qué terminaste Está diciendo? ¡Hay agua! Chingada, madre ¿Qué te lo has jalado, compadre? Fue con Maribel Guardia Maribel Guardia ¡Qué chulada! Ese ya lleva Tres generaciones De chamacos Que se la jalan Con esa señora En el canal 7 Salía Ya después De las Al 12 Una Película de Pedro Navaja No, no Pedro Navaja No, encajes negros Se llamaba la película Tú querías encaje Y me puse un encaje Bastante pronunciado Y tú negro Todo se prestó Y ahí fue donde Experimenté mi primer Tocamiento Y los gemelos Juntos Échale, carnal Como pasándose corriente Tú para allá Yo para acá Hacíamos el paro Uno con otro Pero sí, sí No, no, no No le hacemos eso De una cara de puñeteros Oye, yo creo La primera La primera No, yo creo De las primeras revistas Que vi Un saludo Para mi carnal Albert Que me la prestó Lo voy a quemar aquí Fue la de Roxana Martínez La Titanic Yo creo Con esa Es que yo Ya estoy más chavo Que ustedes Más para acá Oye, pues Roxana Sí, sí Estaba con los De la parodia ¿Cómo se llamaba? La escuelita La escuelita No, hombre Increíble No, hombre Imagínate Echarle así Un vaso de agua Así Violenta Violenta Que la chichonas Y tú Así como Bueno, huevo Como don Ricardo Dijo O sea, el tutorial De don Ricardo Pero en esa edad Hasta un catálogo Te servía Puede ser un catálogo De abón De abón Cualquiera Cuando pasaban La ropa De dama Es una página favorita De que esta modelo Está bien Esos tacones Oye, compadre Ahorita que dijo Mi compadre Manso De los videos De Wanda Max Había uno del grupo Palomo Que estaba bien bañado Sí, de que las muchachas No me conoces aún No me conoces aún Sí, buenísima Vamos a ver las imágenes Vamos a ver Oye, compadre Ahorita me estaba Acuerdo que Pedro Palacios De los Tres Tristes Tigres Me platicó que Él se la jalaba Las primeras veces Con el libro De guitarra fácil El de los tonos Se excitaba Con la clave de sol El círculo de sol Mira cómo cambia Cómo cambia Aquí el tono En este RPG Me puedo venir En este RPG Me puedo venir En la película Grupera En el canal Grupero Yo vi un video De la leyenda Y ahí sale Eliseo Robles Y yo me excité Yo tengo uno más bueno Con la Vivian Ajá Pelón Falta pelón Falta pelón Pelón ¿Qué pelón? Fíjate Le dicen pelón ¿Con qué pelón? ¿Qué? ¿Qué? No, yo Mi primera puñeta Fue cuando terminó Cochi ¿Cuándo terminó Cochi? Se escribió Se me prestó la revista Él me prestó la revista No, güey, no Yo no podía abrir la revista Cuando acababa Toda pegada Aquí al ladillo El vato dice Chingada madre Era como Cascarazos Y ahorita que les comentaba Que Que mis Los niños de mi barrio Muy precoces ¿No? Los niños que lo tocaban ¿De dónde vivías? ¿De dónde vivías? Yo vivía en la colonia Independencia Ah, no Mucho Sí los tocaban mucho Sí Ahí sí No, ¿qué, qué, qué? Entonces llega uno Digo Me dio Me cae en gracia Porque todavía Lo recuerdo Y me río Llega uno Y dice No, hombre Acabo de hacer Pero gigante Como nunca No, no Entonces, ¿qué, qué, qué? No, dice pues Con Vix Órale Y ahí va Don Señor Tutorial Lo máximo Pongámonos A prueba No hay una tienda Que traigan un Vix Por favor No De rato Llevan todo Es lo que te iba a decir Eh, si ese pico Todos quejándose Con él De que los había vacilado Porque Porque no No era cierto Que se sentía Oye ¿Cómo se llamaba El del Vix Para mandarle un mensaje? Entre ellos Don Ricardo Usted Cayó en la trampa ¿No? Dice No, yo con café Yo ya sabía No Realmente no No, no Yo no fui activo En ese aspecto Fíjate Tampoco Hasta la fecha Yo fui por un beso O sea Yo nací por un beso Con mi mamá O sea No Fue mucho Como un chisguete Que le hizo Vámonos Mi mamá iba pasando Y chingues O madre Le embarazó Una cosa Si antes Te pusieron Jicarazo O sea Más fue mi hijo El jicarazo Jicarazo Cañón Oye A lo mejor No tiene nada que ver Pero cuando estabas En el cine Que estaba el niño Llorando Lo que platicaste Que estabas tú En el cine De niño De que estaba llorando Y que un niño Le gritó A la señora Para que no llorara Ya se lo dio Ya no se acuerda De eso Estábamos en En aquel cine El cine Dent se llamaba Que estaba en Querétaro Entre 16 Y lo que ahora Es Morones Prieto Que antes se llamaba Moctezuma Se llamaba la calle Y antes era Uy si lo post Ahí es donde Los mayas Se agarraron Es en serio La calle Morones Prieto Entre el puente Zaragoza Y Pino Suárez Se llamaba Moctezuma Era bien peligroso Pasaban flechas Ahí sacrificaban A humanos Moctezuma Jaguachowski El último emperador Díganse a todo El público Que está viendo esto Así como ellos Manejan el comentario Que estamos haciendo Ahorita aquí en vivo Así lo manejan En sus shows Y es muy divertido Y me estoy divirtiendo Mucho con todo Todos Leí en los comentarios Del superchat Se están divirtiendo Mucho Y aprendemos A limpiarnos la cola Es bien bonito Pero si yo despedida No mames No digas eso Bueno nos vamos Señor Ricardo Oye Entonces Tú que me decías Del niño Es que No quiero No quiero decir Porque yo no digo Palabras así Pero bueno Nosotros las decimos Va a ser la única palabra Que voy a decir En una transmisión Que no se muera todo Principalmente esto Estaba la película Bien padre Y todos en silencio Pero un niño Llore Llore Un niño pequeño Como de brazos A ver un niño Inviten un niño A ver Choco Tú que tienes La altura A ver güey Pinche llanto Que tienes Da miedo Un niño así Bien pacotillo Un niño pacotillo Arturo es muy bueno Para eso Suena como Suena como Una chinita Que Si no es My goal Del show Presenta Y en el silencio Se escucha Alguien que grita Dale chiche Otra vez Hasta la fecha Yo sigo Todavía con chiche A mi edad Pido chiche yo Todavía Estoy bien vicioso De la chiche Es algún vicio Cabrón Vamos a ver En el cine Bueno este es un Como un relato En las últimas Botacas Estaban pasando Una película Oscura En blanco y negro Pero como Imágenes oscuras Y sin sonido Porque en ese Entonces No Eras mudas Era cine Había un pianista Ahí le dio Por tocar Las teclas En las últimas En las últimas Butacas Se escuchaba ¿Cómo se oía? Así No seas mamón Escuchaba la película Seguía Es que le haces Con madre Dale Dale Deja Ponle más saliva Ya se le acaba Ya escúpele Escúpele Se escuchaba En las últimas Botacas En eso se acaba En eso se acaba la película Se prenden las luces Y dice Ya ves Juan te acabaste La sandía Y no me diste nada Qué bonito Ahí está el humor Señores Ven cabrones De los buenos No se necesitan Maldiciones cabrones Oye Dicen Para rematar Yo pensé que se la estaban mamando Dicen Hay salsas compadre No hombre Este No No Tienen que ser salsas del primo Compadre Oye De verdad Que es un placer Para mí Siempre que anuncio Salsas del primo Porque cada vez Tengo más mensajes De señoras Diciéndome Este Sagar Me has Solucionado Mis problemas En el matrimonio Tenía un problema Porque a mi marido Le gustan mucho las salsas Y yo no era tan buena Señora Salsas del primo Estamos para usted Para que tenga una variedad Súper importante En las salsas Tenemos de todas De todas Las que ustedes se puedan imaginar Este Salsas verdes Tenemos las salsas rojas Tenemos Este La molcajeteada Tenemos la taquera Tenemos este También Y no se olvide que con Ah Y para Y para Sus carnes asadas También tenemos aquí Los sazonadores Porque en su parrilla Tiene que estar El primo A fuerza Porque ya sea Con las salsas Con cualquiera de sus productos Que son De primera calidad En los sazonadores Tenemos para cualquier Si está haciendo pollito Ahí tenemos el sazonador Para el pollito Que está haciendo fajitas Tenemos el sazonador Para las fajitas Que está haciendo Lo que usted tiene En el asador Tiene que estar el primo Que está haciendo Algunas costillas Y al final dice ¿Qué te parecerían A la barbecue? Tenemos salsa barbecue Señores Tenemos de todo Oye Y aparte Estamos al alcance De usted Donde nos esté viendo Porque ya estamos También Que nos puede Mandar pedir Nuestros productos Tanto en México Como en Estados Unidos Por Amazon Así de fácil Donde usted nos esté viendo Se mete a Amazon Y ordena su paquete Y le llega hasta la puerta De su hogar Las salsas del primo Porque es una calidad Increíble Y aparte con un sabor Pero súper casero Estamos deseosos Cada mexicano Más que somos Y pues Centro y Sudamérica Que le entramos mucho A las salsitas De encontrar una salsa De esa calidad Porque tiene Ese sabor Que para nada Va a decir No, que es embotellada Que es No, es casera Con un sabor Súper, súper Agradable Señores Estamos en todas Ya llegamos a Canadá Fíjate Estamos en Canadá Ya señores Estamos en Europa Estamos en México Estamos en Estados Unidos Con todos nuestros productos Tenemos una variedad Súper importante Oye, vino el primo Ya lo vi que está el primo Pero encantado Porque Entra bailando el primo El primo entra bailando Porque viene Sultana ahora Porque estamos en las finales De béisbol De la Liga Mexicana Señores Hambre primo Tú eres Estás en todos los eventos Importantes Primo No te pierdes Ni uno Qué chula En el béisbol Te vi Te vi ahí Disfrutando De que tú Ay, de un regalito Ay, cabrón Dice para Sagar De Pepe Maiz Ay, no más Primo Qué bárbaro Ni cómo agradecerte Es que el primo Anda con los meros jefes Con los meros jefes Mira nada más El regalazo Que me acaban de traer Ahí lo voy a tener En mi colección De cosas importantes Primo Oye Y el ambiente Que hay ahí En el béisbol Es increíble Vi ahí Que estabas atendiendo A la gente Que iba al béisbol Ahí te tomabas fotos Este Ey, te vi acompañado ¿Quién era la señora? No, hombre Le da un chorro de vergüenza El primo Ahí como lo ven al primo Tiene sus conquistas Y aparte con la cumbita Esa que están oyendo Que es la cumbia del primo Ya está en todas Las plataformas Para que lo tengan En su playlist Súbala para que veas Para que te acuerdes De cuando fuimos a bailar, primo Báilale, primo Báilale, primo Eso Monta un paso Para TikTok ¿Sabes dónde te pueden Comprar tus productos? En todo Estados Unidos Por Amazon Todo México Ya estás en Canadá Estás en España Por eso es que Cada vez entra el primo Cuando entra ¿Cómo entra? ¿Entra? Mira, mira Ay, hija de nadie ¿En serio? Viene con una onda ¿Qué onda? Canadá Ya están mis productos En Canadá Que en México Todo México Ya está en todo México Todo Estados Unidos Ya estamos en Europeos España Ya estamos en España En todos lados, primo Qué chula Te digo por qué Por la calidad Que manejas en tus productos Tenemos De todas las salsas Ah, y ahora Esta Esta que me encanta La guacamole De repente No hay ni Ni qué echarle Oye, ahí hay salsas Pero pues no traigo nada No traigo flauta No traigo tacos Hasta un traguito Del sabor tan especial Que tiene Dices Hasta un traguito Ah, qué chula Ay, cosita Dame Qué chabroso Qué rico está El chile del primo Ah, no, no Digo, las salsas Del primo No, hombre Una cosa deliciosa Hay veces que ahorita Que estamos viendo Los partidos Las finales De béisbol Que ahí estás Haciendo una presencia Importante El fútbol Que nos gusta verlo En la televisión En la salita De repente dices Bueno Una frutita Para que la botana Sea algo Como saludable Miren nada más La salsa chamoy Del primo Ahí pones a la salsita Y con el chilito En polvo Del primo Nomás Le esparces A la ¿Qué te gusta? La jícama Pepino A la sandía Zanahoria Zanahoria Le pones Lo especial Que tenemos Para las botanas Tanto la salsa chamoy Como el chilito En polvo Del primo Y te comes una fruta Deliciosa Viendo tus partidos Con tu cervecita Esta es la tejana Es que Muchos hacemos La carnita asada Y siempre tiene que estar El primo En una parrillada Para que tu carne Y tu reunión Salga como tú la esperas Tiene que estar El primo ahí Ya sea con sus salsas O con los sazonadores Mira Esta es la tejana Es para las carnitas asadas La del pollito Y para cualquiera Porque mi señora Las usa También en su cocina Primo Está en su cocina Que voy a hacer un cortadillo Que voy a hacer algo Mira El sazonador del primo Le queda Exquisito Tiene ese Ese extra A ver Aquí está Comparito Tiene ese extra Que le da el sabor Señora Usted dice Pues es que La del sazón Era mi mamá Mi abuela No Usted puede tener Ese sazón También con los sazonadores Del primo Entonces ya sabe Señores Tenemos de toda La variedad De salsas Que usted De donde nos esté viendo Puede tener una Allí en su hogar Porque estamos en Amazon Como le hiciste Oye En todos lados Primo Ya estás en todo México Canadá Estados Unidos Por Amazon Hasta la puerta De su hogar Van a llegar Los productos del primo Así de fácil Usted puede tener La calidad Y el sabor Del primo Comparito Le bailamos Para que la gente Vea el ambiente Que siempre trae el primo Primo Iba a ir la semana pasada Hombre Ahí con ustedes Allí al estadio Esta semana que entra A ver si los acompaño Este Pero me entró Lo del ojo Traía el ojo De cotorra Ahí traía el ojo Todo en chau Este Pero esta semana que entra Ya que seamos campeones Este Nacionales En México Ahí vamos a estar Con el primo Ahí donde usted Entra Antes del estadio Vi el estante Ahí del primo Ahí para que vayan A jugar Y a lanzar Unas bolas Y aparte De repente El primo Ahí Ahí les va Su recuerdito Del primo Ay Como siempre Bien suelto Mi primo Entonces ya sabe Señores Las salsas del primo Es lo mejor En calidad Y en sabor Con un sabor De veras Excelentemente Caseo Así de fácil Fuerte el aplauso Para el primo Muchas gracias primo Ahí nos vemos Ahí nos vemos esta semana ¿Qué entra? Báilale primo Báilale Llevas tú a las muchachas O las llevo yo Que se lleve unas primas Que se lleve unas primitas Es sordeado Es sordeado Aquí nada No se va a enterar nadie primo No hombre Si lo vieras Ya cada día dos Baila el primo No sale el sabino En el sabino Muchas gracias primo Por venir Y ustedes Tienen que darlo de alta En todas sus redes sociales Porque ahí Aparecen muchas De las cosas Cómo preparan sus productos Cualquier duda que tenga Porque de repente primo Me dicen señoras Es que yo tengo nomás Un puestecito de colonia Yo quisiera tener Los productos del primo Comuníquese con nosotros Para hacerles llegar El producto Y que lo tenga ahí Este A lo mejor hay Hasta supermercados grandes Que dices Oye qué onda Pues si yo tengo que tener El primo aquí Comuníquese con las redes En las redes sociales Con nosotros Porque usted tiene que tener El producto más buscado Por todos los latinos Que se llama Salsas del primo Cuenta el aplauso Hablamos primito Gracias Fuerte el aplauso Para despedir al primo Fuerte el aplauso Bailando, bailando Primo, bailando Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mira, te cuenta Que yo con Ron el primo Mira Es tremendo el primo Oye Lo vi miar al primo Oye Oye No Una cosa así De peluche Que saca Oye Zagar Qué bonito obsequio Y tan importante De Pepe Maiz Firmada por Pepe Maiz Que fue parte De los Niños Campeones Niños Campeones Del 1957 ¿Sí? ¿Eh? 1957 57 Del 57 De los Niños Campeones Que ganaron el campeonato Un día de Williams Ford Tiró Tiro juego perfecto ¿Verdad maestro? Pichado por Ángel Macías Ángel Macías ¿A poco es el de la película Que le hacían como gallo? Sí Bueno Esos eran los Niños Campeones El pitcher era Pepe Maiz Y este Perdóname Era Ángel Macías Ángel Macías Y Pepe Maiz También jugó Y es más En la película Dicen que El papá de Pepe Maiz Les compró uniformes A los niños Porque no podían No tenían uniformes Y él patrocinó Los uniformes ¿Sí? Es cierto Cuando jugó Béisbol en la Cotemo Chuy Contrera Fue el catcher ¿El catcher? De los Niños Campeones No hombre Estaba también Coronel Contrera Le decían como Sí El coronel Contrera Estaba también Juan Escutia Agustín Belgar Agustín Belgar No, no Esos ya son otros Pero también eran buenos Dicen que agarró Una pelota de béisbol Y se tiró del techo Yo cumplo años El día de los niños El día 13 de septiembre Ya voy a cumplir 75 7-5 Miren nomás Puras bendiciones 7-5 Son un chingo de años Te ves muy bien De toda madre Pues no toma No se la jala Vive perfecto Por eso está enterito Yo no le creo Todo, todo, todo Tengo mis dudas La mejor que no tome Sí Pero El alcohol Como quiera Oye Podemos hacer Algo así Como una rondita Ahorita Ahorita puse un tema yo Este Entonces Normalmente Pues aquí no No hay cuentachistes Más que mi carnal Que cuentachistes Este Pero Vamos a escuchar Una canción De pacotilla Y ahí nos ponemos De acuerdo Para hacer otra rondita De después Órale ¿Están de acuerdo Comparito? No, pero Pues ya que chingados Ese es uno De los tristes tigres Sí Chingados Oye Este Como que ¿De qué estará bueno Comparito? ¿Está pidiendo La gente alguna Porque ya ves que tienes Tus fans Y dicen A mí me gusta esta A mí me gusta la otra Te mandé un whatsapp Si hay gente No, eso es de los tigres Bueno, mames Si hay gente Que está pidiendo alguna Pues pásenlos El dato Y la letra Y la letra Y que la vengan a tocar La neta Ya fuera de bromas Güey Este Si han tocado Canciones de los tristes tigres ¿Por qué Por qué es su rollo Güey Que en vivo Haces canciones de ellos Güey No, hubo una vez Que una rola Este Nos la pidió la gente Pero era de ellos O sea Pues sí Se ofreció Es como Cantamos Abeja reina Y no es nosotros Claro Pero tú lo que Es el cabrón Este De los traileros Ya Y nos dijo Con madre Que la tocaron Y la chingada De hecho De hecho Les conviene a ellos Que las toquemos nosotros Sí Los promocionan Bien machín Claro Claro Oye compadre Y esta rola ¿Qué es? Es una rola Este ¿De qué trata? ¿De qué trata? Sí Es una rola Que tiene música Y letra Hace cuenta que Pero en español Porque te veo Y que no te voy a agarrar Hablando Man Totonaca Totonaca O alemán Ya ves que tiene una cara De alemán De pastor De pastor alemán Oye Zagar Ya que mencionan rola A las canciones Le llaman rolas ¿De dónde vendría Esa frase de rola Aplicada a una canción? Bueno Pepe Maiz En su momento Empezó una canción Y al mismo tiempo Él batió un hit De rola Ah que buena rola Y la gente se confundió Le dije Ah mira Le estoy diciendo la canción Es otra historia Que pasó Pero eso pasó En el 38 38 ¿Por qué nos dicen Codos en Monterrey? ¿Sabes que en Monterrey Nos dicen codo? Sí que porque no gastamos Y que porque no Y no es eso Lo que pasa es que En toda la República Mexicana Únicamente en Monterrey Se hacían los codos Para las instalaciones De agua Para las tuberías Para las tuberías de agua ¿Cuándo había? Dilo sin llorar No había Entonces hablaban De toda la República Mexicana A Monterrey Para pedir los codos Y no les mandábamos Ni madre Bien codos Y entonces Nos empezaron a decir Los codos de Monterrey Porque aquí se hacían Por la fabricación De los codos Está como decían El cabrito de Monterrey Los codos de Monterrey Andale El dulce Típico de aquí ¿Cuál es el? El camote El camote No, no Es la gloria La gloria El camote La gloria La gloria es de Linares Ya mero no salía Ya mero no salía Si has estado sentado Tú aquí Y yo allá Salía Digo Practíquenlo Bueno Ya quedó Lo de la gloria Ya quedó Lo de los codos Que eran Pero como que no había Antes las tuberías Derechas todas ¿O qué? No, no Aquí era como una potencia De hacer codos Sí, aquí se fundían Se hacían en fundidora Monterrey Ok Hay otra historia Fundidora los repartía Rapidito una historia A lo mejor muy local El contexto Hay un restaurante Muy reconocido en Monterrey Que se llama Al ¿No? Así como no El Al de toda la vida Toda la vida Íbamos ahí Y más en las madrugadas Porque era 24 horas No sé si es la fecha Y todos vamos Porque pinche Restaurante de nombre largo No, no Vamos Al 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 ¿Por qué se llama Al? El restaurante Se llamaba Alaska Vino un ventarrón Se rompe el anuncio Se cae El Asca El Asca Ska Ska Ándale Se cae Ska Y bueno Al rato lo ponemos Al rato lo ponemos Y por codos No lo pusieron Se llamaba Al Exactamente Al Asca Y se quedó Al Por eso Dígate Como los moteles Que se funde una letra Moel Moel Oiga señor ¿Y por qué Eva? ¿De dónde es eso de Eva? Eva ¿Cómo era Eva señor? Pues esa era una pareja De compañeros míos Del kinder Ay cabrón Cántate la rola Sí mejor cantemos Échale compañero Esta rola va para Todos tenemos un familiar Muchos Varios No bueno Varios familiares Pero siempre tenemos uno Que sigue viviendo en la casa Y ya está bien grande Ah sí ¿Cómo no? Sí o no A ver Todos nos podemos acordar ahorita Y no nos queremos salir Y ahí vamos a seguir Gracias Esto se llama Gente Encajosa Échale compañero Dice ¿Tú qué sabes de tristeza Si nunca has pagado renta? Ya tienes más de 30 años Y aún vives con tu jefa Ellos no te dicen nada Pero no seas sinvergüenza Tú no pagas ni un recibo Y si te chingas la despensa Cómo me caga esa gente Confianzuda y encajosa Ya están grandes No la chinguen A ver si agarran la onda Es fecha que su mamá Le lava y le estancha la ropa Que le salgan a la chinga Y vean cómo está la cosa Ya se corrieron de alguien ¿Ya se corrieron de alguien o no? Sí, de varios Sí Saludos pa' mi cuñado Donde estés Pues con mi suegra Donde chicaos Me voy a meter en broncas Con algunos de la cuadra Les está quedando el saco Y eso no les gusta nada Pónganse a pensar tantito Sus papás ya son mayores Ya ni chingan Ahí están nomás dando preocupaciones Hasta le chingan el dinero Que les dan de las pensiones No se hagan huelles con la casa Ya sé que quieren quedarse Esa gente tan ganda Ya ojalá que reflexione Si acaso conocen algunos Etiqueten los señores ¡Qué encajosa que nunca falta! Bueno, toda la raza Ah, que a toda madre Fíjate Había gente que los quería ver Y se la está pasando un chingón Eh, rondita de chistes Ya sé que dicen muchos Bueno, es que yo no cuento chistes Pero siempre hay uno que dice Chinga, este chiste me gusta, güey Este chiste de alza light Pero me gusta Empezamos por Juan Manuel El máster Bueno, este Contaré el chiste Del gangoso Es clásico los gangosos El gangoso y tartamudo ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? El gangoso y tartamudo Gangoso y tartamudo Le hablaron por teléfono Está como para usted, señor Un chiste fino Como es usted Un chiste fino Sin malas palabras Una cosa bonita No como esos corrientes Groseros Gracias, gracias Va para usted Dedicado para usted Vasturbadores Gangoso y tartamudo Muchas gracias El gangoso y tartamudo Le hablaron por teléfono Contestó el vato Dijo el otro No, pues está ocupado Luego llamo Claro Claro que cuando contestó Se sacó la verga Ibas bien, güey Ibas bien Ahí vamos, muy bien Oye, tú, Sherman Llegaste a ir a Guerra de Chistes, güey Sí, y me aventé unos muy buenos No es que ya no me salen Pero me acuerdo de uno Fíjate que me pusiste A hacer memoria Lleva una muchacha Pues bien tristilla Con el padre a confesarse Y le dice Ay, padre, qué pena con usted Vengo a confesarme Dígame, hija, qué fue No se enoje, padre No, no, pues tienes que decirme Padre, pero es que no, padre No, esto no tiene perdón No, no, a ver Dime, dime, dime Pues mire, pues Me puse bien cachonda en la casa Ay, eso es muy malo Pero es que ahí no para la cosa, padre A ver, hija, dime Qué pasó Pues es que yo fui Lo traicioné, padre Fui a otra iglesia a confesarme Y pues Le dije al padre Y el padre, pues También se excitó Y pues me lo chingué ¿A qué iglesia fuiste, hija? Aquí a la colonia al lado, padre Ok Cien padres nuestros Padre, y con eso me perdona Sí, sí te perdono Nomás te recuerdo Que esta es tu iglesia No se ande desviando Aquí también se ocupa Un saludo a todos los padres Que son a toda madre Ellos entienden Les gusta el humor Ya saben que uno gusta el pendejo En la escuela Los niños platicando Que oye, ya iba a ser Navidad Y siempre había el cagapalo Que Santa Cruz no existe Y todos No mames, ¿cómo que no existe? Y luego cabrón Estamos en prepa No mames, no ustedes Primero en primaria Y luego Santa Cruz no existe Y luego No, que sí existe Y dice Mira, a ver Lleguen a su casa, güey Para que vean, güey Busquen Por ahí van a estar los juguetes Y estaban eso Platicando Llega la mesera Vivían en un congán Es que iban a la escuela Y agarraron el pedo ahí Luego agarré la vieja Vecía Santa Clausito Mi amor Y llega la maestra ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando ahí? Y luego No, que Santa Cruz no existe No, claro que existe No, no Y luego Pepito No, maestra Yo digo que Santa Cruz no existe ¿Por qué? Llegué a la casa Y vi ahí El closet Y la chingada Y vi bolsas negras Ahí esconden los juguetes Nuestros papás Y el otro niño No, sí es cierto Yo abajo de la cama Siempre no hay nada Pero cuando va a ser navidad Hay unas bolsas Hay unas cajas Ah, cabrón Y llega Ricardito Cañón ¿De qué? Mis amigos me violaron No, no, no Me tocan mis vecinos Y traen llave No, no, no Dicen Yo creo Que Santa Cruz No existe Y mis papás Se esconden Los juguetes En los huevos ¿Qué? En los huevos Fue la última vez Que dijo la majedería Oye ¿Cómo que los huevos? Dice Si es que le dije Papi Yo para navidad Quiero una bicicleta Y dijo Aquí está tu bicicletón Un bicicletón Don Ricardo Un chiste Pero queremos Que los señores grandes Como usted y como yo Demos el ejemplo De la finura De un chiste Vamos, cabrón Muchas gracias Por el privilegio Él trae uno de cogidas Se lo mataste No, es mentira Se lo acabas de matar No, hombre Si eres una fina persona Y el humor Bien chingón Venga Un chiste padre Sí, lo que tú quieres Es tu programa No, bueno Me tocó llevar a mi nieto A recoger el uniforme De la escuela Y cuando estábamos En la parada del camión Me acordé Me meto la mano En la bolsa Y veo que nada más Traigo para mi pasaje Y no para el pasaje De él Y digo ¿Sabes qué, mijito? Ahorita que venga el camión Le pregunta el chofer ¿Qué edad tienes? Dile que tienes cuatro años Porque si le dices Que tienes cinco Tengo que pagar tu pasaje Y no traigo dinero Entonces No se te olvida No, abuelo No se me olvida Llega el camión Nos subimos Mi nieto se veía Ya muy grandote Se le queda viendo El chofer Y le dice ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué onda? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué, yo? Sí, tú Eh, cuatro Y yo no La artritis Y se rió más Y la artritis Y se le quiera este dedo Para hacerlo bien Ahí está Va de nuevo ¿Cuántos años tienes, campeón? Y lo ¡Chinga tu madre! Y le dice el chofer ¿Y cuándo cumple cinco? Y le contesta el huerco Cuando me baje del camión Qué bonito Ahorita con artritis Muy bien Pero cuando tenga Parkinson Va a gozar mucho No, este Bueno, este era una ¿Cuenta otro? Por favor No, nos vamos a la chingada O sea Pero no te emputes Si no me aplaude el staff Y todos No les cuento ¿Qué dijo? Que te dejes de mamadas Y que lo cuentes Esta era una señora Que tenía un hijo único Y el muchacho Se le va a la guerra Y cuando ya el muchacho Tenía 15 días De estar en la guerra La señora ¿Se acuerda? Que cumplía años Ese día Y que siempre Le hacía su pastel Y con sus velitas Y lo festejaban Y todo Y la señora Se pone muy triste Y dice Siempre que cumple años Mi hijo Le hago su pastel Y le pongo sus velitas Las arrugas te salen Con madre Dale Dale Está igual que mi nieto Está igual que mi nieto Me dice mi nieto Abuelito ¿Qué son esas rayitas Que se te hacen aquí Cuando te ríes? Le digo Le dicen patas de gallo Mi hijo Y me dice Pues no te rías tanto Porque se te hace Todo un gallinero El chiste Va, va El chiste No me interrumpas La señora Comienza a hacer El pastel Para llevarse Los hijos A la guerra Lo termina Y dice Tengo que llevárselo A mi hijo A la guerra Pero tenía que cruzar Tres ciudades Porque la guerra Estaba tres ciudades Más allá Cruza la primer ciudad Con retenes La segunda ciudad Con trincheras Y en la tercera ciudad Había campos minados Ahí va la señora Brincando De un lado a otro No me vaya a explotar El piso El suelo Y todo Y al fin En la noche Llega A los límites De la ciudad Y ve a su hijo Que estaba haciendo guardia Con la metralleta En la mano Acabo de ver a mi hijo Allá está Le voy a dar una sorpresa Desde aquí Le voy a prender El pastel Y le voy a tocar Las mañanitas Con la armónica Más pequeña del mundo Que siempre traigo Y empieza la señora Empieza Te salió Te salió La cagó ayer La cagó ayer Pero ya la lavó Mi relato Tiene un final triste Les voy a pedir Que cuando termine Hagan todos Y luego me aplaudan Aunque sea por lástima Aunque sea por lástima Pero aplaudanme Termina la señora De dar las mañanitas Y el muchacho Pues no veía Más que una lucecita Y un bulto Que se movía Y apuntando su metralleta Dice ¿Quién vive? Y la señora Tu madre Dice La tuya Ahí queda un final Con la armónica Ahí queda un final Con la armónica Mira como le hace la mano Y le dice Que no se la gana Ese ritmo no es de hoy ¿Cómo decía Pipo? No descubra El proserco y locho Una vez lo dijo Pipo Una vez lo dijo Pipo No, es que Él cuando ve el hotel Es bizco Muchas gracias No vas a estren pedos Porque tú también Eres de cotorreo Y chistes no Ok, va Ese era un merolico Estaba trabajando En una plaza Vamos y cabellos Acérquense Tenemos una fórmula Exitosa Para que usted Usted que le falta cabello Póngaselo Y eso se mete una señora En la cabeza Una cesta enorme Y gritando Aguacate Permíteme tantito Señora Estoy trabajando aquí Por favor Váyese para ella Por favor Sí, como les iba diciendo Tenemos una fórmula Maravillosa Usted para que baje peso Aguacate Discúlpeme señora Estoy trabajando Señora Por favor Ay discúlpeme Es que estoy trabajando Sí, pero vais a otro lado Por favor Y como les iba diciendo Esta fórmula es exitosa Cualquier cosa Aguacate Señora Por favor Ya me está usted Generando estrés O sea Ya quiero yo O sea Le voy a amenazar Le voy a amenazar Si usted sigue Tendiendo aguacate Le voy a chingar Todos sus aguacates Señor Tranquilo, tranquilo Yo me voy a vender allá Tranquilo, tranquilo Damas y caballeros Esta fórmula Es manera Aguacachin Cuatro Señor ¡Muño! 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 Intenso Oye, yo pensé que ibas a Yo pensé que ibas a decir Si sigues chingando la mamá te va a dar un vergazo Lo esperé, lo estaba esperando Oye, a mí lo que me llamó la atención Ya veo a mi papá como vendiendo aguacates Señora, aguacates Ya estaba asustado Ya no voy a vender Soy canoso pero chingas a tu madre Ya que acaba el chiste o la chingada Compadre Oye, estaba Pues estaba en un restaurante Entonces llega Una persona a comer y la chingada Y le dice, sírvame Pues este corte, aquí no Este corte Y ya se lo sirven y se va el mesero ¡Eh, mesero! ¡Eh! ¡Mesero! ¡Eh! ¿Qué pasó señor? ¿Qué pasó? Era comediante ¿Qué pasó? Este pinche corte tiene muchos nervios Es normal, es la primera vez Que se lo van a comer Porque te lo iban a comer De la primera vez Y tenía nervios ¿Eh? ¿Qué cabrón? El corte Que te coman Tenían nervios que se lo comieran El corte Estaba nervioso ¿Cómo estarías tú? ¿Me quedaste? Se ponía nervioso Ahorita que estaban hablando De la Estaba bueno Este Este ¡Like! Para que no te agüistes ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estaban hablando de las señoras Y de las señoras de edad Y de las viejitas Que fue a visitar A su hijo en la guerra Este En la actualidad Una Una que estaba Haciendo su Para la ¡Eh! ¿Qué? Estaba haciendo una encuesta Por parte de la escuela Y Que pues iban a ver Porque antes Las personas tenían Más familia Que ahora Que ahora Este pues tienen un niño Dos Máximo A lo mejor algunos tres Y en En épocas Por ejemplo Yo soy familia de ocho Ocho hermanos Más para una generación Para arriba Hasta catorce Quince Y se inventaban Chorros Entonces En la encuesta Le pregunta a su abuela Este Abuela ¿Sabes qué? Para la Una encuesta Para la Para la universidad Están diciendo ¿Qué cree usted Que se deba? Que antes tenían Más familia Y ahora menos Que hay algunas opciones Por ejemplo A lo mejor Por falta de información Sexual Que a lo mejor No sabían O también por cuestiones Este De De religión Que muchas pensaban Pues que Lo que Dios Les mandara Este O cuál es Este La pasión También en la pareja Que antes Había mucha pasión Y ahora se casan Muchas veces Por interés ¿A qué cree Abuela Que se deba Que antes Habían Muchos Hijos En el caso De usted Que tuvo Treinta y dos Este Y en el caso Por ejemplo De mis tías Que tienen uno O dos ¿A qué cree Que se deba Abuela? Bueno Bueno Pues lo que Dices tú Es muy Importante Este Pudo haber sido Por la Por la religión Que siempre nos dijeron Que lo que Dios Nos mandara O también puede ser Pues como dijiste De la falta De información De pues De cómo No tener familia También En mi caso En particular A mí me encantó La verga Desde muy joven Me gustaba Más que la comida Decía Ni almorzaba La bien almorzada Ay cabrones ¿No te mandan Otro chiste De verga Algo Acá Acá Falta pelón No traen Uno así A dueto Que como hermanos Que cuenten Y que se contesten Actuados No hablamos Vamos a contar chistes Dale güey Iba pasando Un güey Iba caminando Por la calle Y estaba Un Un este ¿Cómo se llama? Un lote baldío Y se oía una voz Y le decía Juan Juan El rato Volteaba Y Siguió caminando Dos, tres pasos Y luego Juan Ven Juan Y el güey Voltea Y se empieza A meter al monte Y si lo agarra Al diablo Y lo voltea Y lo empina Que le baja El pantalón Dijo Te voy a coger Por güey Y luego dice Nomás Espérame Déjame Pongo salivita Y dice el güey Pues por mí Ponte piedras Yo ni me llamo Yo ni me llamo Es el pedo Que yo sí Yo quería ir Entonces te llamas ¿Qué chido Si es que voy Me coge el diablo Y con gusto Dale pelón Tú pelón Está más chido Dale pelón 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 Iban Iban dos gallegos En la carretera Y se les descompone El carro Y luego le dice Uno al otro Oye Manolo Fíjate a ver Si prende las intermitentes Y luego se baja El Manolo Le dice Ahora sí Ahora no Ahora sí Está bien Fíjate que malos somos Lo estoy analizando ahorita Nuestro rollo es otro Totalmente Decir mamadas Decir pendejadas Oye Pues ahorita No voy a seguir de prostituto Con el show que traen Con pare Este Miados De la risa Tocan temas Ahorita yo saqué El tema de la bañada De la puñeta Ahí sacamos el tema De la puñeta Ahora la primer mamadita La primer mamadita Que cada vez que recibimos De acá para allá O de acá para acá Lo que sea O yo empiezo si quieren Sí güey Está bien Nos gustaría hacer Empieza tú Nos vamos acordando Para evitar nombres Güey Porque de repente Uno en frío Dice No hombre Me acuerdo de mi vecina No Cállate Nada más no digas A quién se la diste Sin nombres No pues De cuando te dieron Estoy muy Se anda destapando Se anda destapando solo A ver El tema es La primer mamadita Que recibiste La primer mamadita Que recibí La chiñada Pues bueno La verdad es que Una mamadita A mí Es lo mejor No sé ustedes Bien dada Bien dada Sin diente y la chiñada Pero no a todas les gusta O sea Hay unas que sí Que les encanta Que yo les digo como Que son como el tesalón Con el medicamento Sí Porque son buenos Para sacar las flemas O sea Son buenas Y una mamada Que te den una mamada Sin pedirla Es como un gol de visitante Vale el doble El pedo Ese Sin pedirla Sí Y las que son buenas Son las gorditas Porque Pues lo hacen con hambre ¿Verdad? Como chupando Un huesito de pollo No se cuenta No pero Hay algo Que En las mamaditas Que a mí me encanta Que es cuando Se van a poner una liga O sea Cuando te van a Se van a poner una liga Es que te van a un trabajo Pues Viene lo bueno O sea Imagínate la escena Que ¿Cómo ves? Pues Espérame Y que se empiezan No Este pedo ya es algo Es otro nivel Ya cuando se pone una liga Es la clásica De tres pasos Va a aplicar La tres pasos Mira Juan Juan Manuel ¿Cómo ves Juan? Unas nomaditas Aquí para raza Mira Juan Manuel Y que donde se levante Diga Pues ¿Y qué pasó con eso? Es que esa liga Para mí Significa mucho Zagar Porque Si tú ya pagaste cines Cenas ¿Verdad? Ya ya Fuiste a comer Con la familia De tus suegros ¿No? La inversión está hecha Esa liga significa La liga de la justicia O sea Ya Ya con una liga Ya Ya te está dando Un buen servicio Que hasta empieza A experimentar Y se va más abajo Y la chica Me mete las manos A mí no que No, sí Acá Más abajo Y que acá Con un dedillo No, no Ahí la grabé la liga La grabé la liga Y dije Hey, hey, hey Juega limpio Siente tu liga Y luego Y luego Y ahí ¿Qué? ¿Qué? Claro Es un chiste Un poquito mamón ¿Verdad? Amigo Que me llevas A mariscos del negro Con eso tengo A ver, compadre Bueno, mi comentario Mi comentario Con la mamadita Es Que una buena mamada Se parece A un filete De miñón ¿Cómo se quedó eso? O sea Bien, bien, bien Fuera de casa En la casa No te lo hacen bien Hay que irla a buscar En varios lugares Fíjate que A mí La mamadita Que me gusta Bueno Me gustan todas Pero me gusta Cuando la vieja Es perversa Y a veces Uno dice Pues entre más vieja Más mañosa Y no Hay unas huercas Que te sorprenden Hasta se ponen Hielos en la boca Sí Ándale A la madre Con los cinco helados No, qué cajeta Y la chingada Se sentía bien bonito Y luego me tocó una Porque estuvo peor Me dijo ¿Te gusta que te la mamen? Sí Bueno, ahorita Ahorita que ya andemos ¿No? Hoy pudieron Que ya andemos de novios No, no, no Que ya andemos en la acción Ya andamos Sí, ok Hay unos que te condicionan Bueno, pero ¿qué somos? ¡Hala! Con el chile duro Y te tomaste una sialis Tienes que coger a huevo Oye Y luego me dijo Bueno, ahorita que ya Estamos ya cogiendo Ya vemos qué pedo Pero estábamos tomando Me dice Cuando fue una michelada Chinga tu madre Nunca me di cuenta Del error Hasta que me la mamó Viene enchilada Y ya no me la mamó Se enchiló el chile Horrible Deniz Tú sabes quién eres Hombre Hay mil Deniz En el universo La verdad A las mujeres No les gusta dar mamadas O sea Al hombre sí A una mamadita Las mujeres no Lo hacen Señores Es un mensaje Si te dan una mamada A tu pareja Es Agradecele Agradecele Pero no Es que uno dice Y te recompenso Pensando en que nosotros Tenemos que hacer un favor oral Equivocados Estamos equivocados ¿Quieres recompensar Una buena mamada Que te dio tu pareja? Hazle un regalo Mamalón Una bolsa Luis Huitón Un Rolex de oro Ellas sienten Lo mismo con el regalo Que tú con la mamada Le regalas el regalo Un rol Me demora un rol Ay mi amor O una operación Ya ves como está de moda Las pinches operaciones Te la voy a mamar Pero quiero el hipo Y la grasa la quiero Quiero que te quiten los huevos No La mamadita También La cobran aparte Sí Hay viejas Que te dicen No pues ¿Cuánto le pagas A las escorts Que te coges? Porque ellas juran Que te coges escorts Y tú Pues no me cojo ni una Pero sí coticé Y estaban en tres mil ¿Y en dónde cotizaste? ¿Aquí por internet? Sí Ahí en el En el Face Pones ahí Escorts ordeada Le pones Punto com Sí Y sale De varias de ahí Trato novia Trato novia De que te la hace de pedo Y le chica Te checa el celular A ver Trato novia Échamelo Oye no Arturo Manso Te la han mamado así De una forma extrema Que digas Ay güey Esa mamá aquella Dilo güey Pregunta tan difícil Dilo güey Qué pregunta tan difícil Muy comprometedor Sí Pues Pues Yo creo que con la liga Tuve yo No extremo güey Pero sí güey Estén chupando güey ¿Cómo es extremo? Están manejando Porque te toqué A 120 kilómetros por hora Eso es extremo güey Ah bueno Manejando O en un lugar Como que medio Público O sea Eso es extremo A mí me pasó En un lugar público Vinche vieja extrema Chupando Con la patrulla a un lado güey Le decía mi amor Déjame arreglo con el señor No se despegaba Bueno Eso Yo le saqué Uno de 200 Por el vídeo La verdad Sí me pasó algo Sí también Igual una patrulla Este Pero yo estaba bien nervioso Nunca había pasado Nada güey Estaba en el carro Así tocándome Así Como a don Ricardo Que lo tocan así En el vídeo Y se me asusté bien cabrón Pero fui Y le dije Le voy a decir O sea Voy a ser bien sincero Le dije disculpe Oficial Es la primera vez Que me pasa algo así La primera vez Y si se compa O sea Sí dijo No Si te va a jubo Que es la primera vez Que te pasa Pero la señorita Sí me la llevo Es la quinta vez Era su punto Ahí iba a chopárselo a todos Extremo güey Extremo cabrón güey Con todo respeto Una de la generación De don Ricardo Una mamada Extrema Doña José Fortídeo Domínguez Muy rica Porque sin plaquita Sin placas Maestro Oye Y extremo Porque se había quitado El oxígeno güey La señora Dije Donde se me muera La señora No mames Yo sentía Como que le faltaba aire Aire Dale Dale Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Yo como que ya Le soplaba en la frente Para Para ver si le llegaba Algo de aire Como pollito Como pollito No Ricardo No caiga en el juego De estos Son unos pinches groseros Hijos de su puta madre Mal hablados Yo siempre he dicho Que la mejor mamada Es la de tres pasos La primera es Cabecita La segunda es Vas bien Lo es huevito No sería Pero te lo tienes Te lo tienes que traer Te lo tienes Bueno Se lo tienes Lo dijiste Muy convencido Cabrón ¿Qué vas a hacer ahorita? Ay Eso sí No Y la tercera Es la de oro Me lo enseñaron Unos vecinitos Yo acordé Una amiga Era el año 1945 Fuimos a Don Ricardo Se acordará De ese entonces No había nacido yo Presa la boca Es que ustedes Lo que hiciste tú Es en lo privado En un monte Eso es Ese extremo Nos fuimos Con un amigo y yo Presa la boca Nos bajamos del carro Bajamos una Así Estaba la presa aquí Una subidita El carro arriba Chingue de tierra Ortiguilla Y le dije Hazme una mamada Y se llevó el carro ¡Ah! ¡Qué mamada! Oye Fíjate Este ya no Esa es una anécdota Ya Ay ya pedo Ya pedo Músico Músico güey En el barrio antiguo Este Caían Caían Muchachillas Sí pues Fans Otro compañero músico Me dijo No te has untado Este Para que no sientas Y retardes Este Y lo caína Y lo caína No güey Hasta en coro Se la aventaron ¿Qué sabemos él y yo? Yo nunca me No güey Mira Este es un Sprite Te lo va a prestar Entonces Cuando ya vaya a estar Cachondo en el pedo Ya que esté La madre paradita Te lo haces Y luego ya sales No Hombre güey Estar ahí en chinga Y se retienen Ah Con madre Cayó algo Nos fuimos Y yo en el baño Ya cuando estaba Primero con ella así Cachondón Déjame echar una miada Y yo El Sprite Y Donde me devuelvo güey Pues no crees que me recibe La chava con madre Pero yo no sabía güey De ese pedo Y luego Comerlo Empezó a dejar Nana Nana ¿Qué? Nana Y luego quería llorar Nana Le apuntaba para arriba Decía Nana El foco El foco Para arriba ¿Qué pasó? Espérame Tranquila Y yo dije Sabes que esta madre Le defectó En la lengua Espérame Es que me Escheo Sprite Sprite Para que Tranquila A la madre güey Ya se aguitó el palo De ratito ya Que se calmó Empezó Ah cabrón Ya Ay no Qué susto Es que me unté Un güey Me dijo Que esa madre Para que se Durara mucho Y yo siempre con la duda Le dije Oye Ya que estás tranquila ¿Qué me decías Cuando apuntabas Para arriba? Porque decías No Que me estaba castigando Dios Por estarte chupando La A ver A los A los Gemelos ¿No se las mamaron Juntos alguna vez? Eso no Oye Pero primero Mi hermano Y luego yo Oye Pero las halls negras No pueden faltar Que son ya más modernas Y que te enfrían La reta Sí El niño del óxodo Embarrarte cosas Las que ven arete En la lengua también Aredito en la lengua Ay papá Embarrarte cosas Sí Oye Pero nunca Así de que Te pasan Así como el El arete Se siente La bolita Del aretito Nunca me lo han hecho Si tienes una amiga Muy muy puta Este güey Sobran Tengo muchas fans Muy buena onda Así es Muy buena onda Te iba a preguntar ¿Cuál es tu video más viral? Pero nada Mejor no Porque Ah Oh es que Alguna vez en un show La cagué Me puse bien pedo Y había dos viejas Que ya previamente Me habían escrito Que iban a ir a verme Me mandaron ¿Se conocían? No O sea Ella sí Yo no Entonces me dicen Eh ¿Cuándo vienes para acá? Para tal ciudad No pues Como en un mes ¿Cuál nombre de ciudad? Sí pues Reynosa ¿Para qué decir? No hay necesidad Algo tranquilo Y me dicen Cuando vengas ¿Qué onda? ¿Qué plano? Y yo ¿Pero quién eres? Ya me mandan su Face Su Insta Y veo Ah tan buenas Dije no Pues capaz Y sí Yo solterito Imagínate Recién divorciado Uh papá No hombre Con dolido Y la chingada Oye pues Las detecto en el show Y dije Ah si vinieron Y venían bien guapas Y luego me pongo pedo Y a las dos horas de show Que ya había cumplido muy bien Me pongo bien estúpido Y cae el palo Ellas las subo Al escenario Cosa que no hago A ver ¿Qué chingadas traen ustedes dos? Y nos empezamos a besar Ellas dos Y yo Pues unas gordillas del público Pues que son Mis fans Que las quiero mucho Y yo Ah ¿Está besando viejas? Se pararon Y se formaron Y las besé también O sea Ellas no tienen la culpa Porque ellas dijeron Ah pues está besando viejas Vamos todas Y las besé Y pues me grabaron Y la chingada Nuna te supo a cloro Era mi pinche miedo Después dije Pelino venía de mamársela Al vato Indirectamente Oye pero Eso está en video wey Hay video de eso Hay un video bien feo Tiene apodo en Reynosa El besucón El beso de tres Me decían Y luego el final De lo peor que andaba Me las llevé al hotel Pues no crees que Puñetas de yo Transmitiendo en vivo No grabé la acogida Pero grabé Así de que ¿Qué onda? Acabé de coger Y mira Se están vistiendo Las culeras Y la chingada Entonces estuviste bien Me levanto a las pinche Una de la tarde Eso fue como a las siete De la mañana Me levanto a la una de la tarde Veo mi cagadero Y chingos de mensajes Y todo Y pues ya nada más Le leí a ver Qué chingos pasó Y ya eliminé todo Pero ya está Hasta el tronco No quedó el video No la gente Lo trae todavía Hasta yo los tengo Guardados Te voy a bajar Me gusta un chingo El chisme Me gusta un chingo Fíjate güey Yo estoy bien distreo No supe de esa Hace como tres años Tres, cuatro años No supe de cheo Pero de ti no güey Y te digo Se me salió Control Me puse bien pedo Y ese palito Se hubiera armado Pero sin subirlas Al escenario Ah pero yo las subí Me grabaron Y las tuve que llevar Y las grabé Hijo de mi pinche envidia Güey Yo tengo ya Veinticinco años de casado Y cinco de novios Treinta años con mi mujer Y los oigo güey Que me llevé a dos Y que se subió otra Y que a una se la puse Así en la pinche frente Y yo me empiezo A calentar bien Porque dije Mira si hubiera estado soltero O que mi vieja Hubiera muerto Por ejemplo O sea Yo me alucino güey Que a lo mejor Pude estar viviendo eso güey De que las viejas dijeran Ay lo tienes bien chiquito O Que yo quiera Que yo quiera Así de hacerle así Pero yo me tendría Que acercar un chingo O sea Yo me alucino también De que con madre Ponérselas así En los cachetes Pero luego ¿Cómo le haría? Tendría que hacerle así Desde bien cerquita Ándele enferma No Toma una foto Imprímela Y avienta papeles Órale Se me pasa en la frente Oye güey Ustedes nunca se han cogido A uno entre los tres Dice no Nomás entre nosotros tres Entre nosotros solo No Son muy respetuosos Ustedes de Y aparte que el color No les ayuda Ni madre Para Con serios Ellos Con serios No te pases No mames No 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 Nunca Eres casado también culo No no nos ayuda El color Eres casado culo Vea por eso Claro No no nunca ¿Te has imaginado Con el bajo cestas? La tuba Tú 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 Así mamando Tú 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 Ay güey Siguiente tema ¿No? ¿De qué íbamos? Había una mención ¿No? Ay no mames La primera vez Que fuimos a la iglesia Oye A propósito de las menciones Ya estoy viendo Que se está acomodando Una chica Una rola Compadre Para groter el hielo Porque ando bien excitado Con todas las pláticas Oye No me pararon De ustedes De hecho Queríamos decirles Este La dinámica de aficionados Nos ha funcionado muy bien ¿Si has visto los videos? Sí como no No compadre Está bien chingona Y este Pues queríamos invitar ¿Tú ya cantas compadre? Pues sal Sí compadre El maestro Para ese ya canta Señor Ricardo Pues es una institución Claro Pero que hay tres Que no cantan Y queremos ver Qué trae Qué trae cada uno de ellos Con aficionados Exacto Qué tal si un pedacito De una canción Cada quien ¿Te parece? ¿Si tenemos chance o no? A huevo Sí pues la gente La gente está bien contenta Leí los comentarios Yo me voy a quedar Con el chubo de la mamada Bueno ya Por ejemplo Me excitas Micrófono de De Zagar ¿No trae pila? Sí No Bueno Por lo pronto Por ejemplo El paparazzi Pero deberías darnos la oportunidad A paparazzi Y a mí Y a Ricardo También para participar No porque cantamos No pues que ya están grandes Ya nada más alcanza a ser jueces Ustedes Sí, sí ya Como jueces Tráiganme una silla Así volteado Para voltear Ya la edad Ya no les ayuda A lo mejor en una nota alta Se nos van a la chingada Entonces mejor O se hacen del baño Sí Mejor califiquen Nada más ¿Ok? ¿Qué te parece? Bueno Aclarando que no son cantantes Son comediantes Artistas En otro En otro género Pero vamos a ver A ver qué traen Tienen que ser canciones populares Sí Canciones que toda la raza sepa ¿Las pueden escoger ellos? ¿O tú les pones alguna? ¿Tú sabes qué escoger? No, no Es que ellos las escojan ¿Quién empieza? No, no, no Cada quien una Un pedacito Es como un mini concurso De aficionados ¿Quién? Para una instrumental A ver ¿Cuál quieres? Una instrumental ¿A poco nada? Pero tú Trompeta y afina Sácala Arturo ¿Cuál es la que más te piden? Este El culo ¿Tragos de amargo licor? Échamela A ver, espérame Échale chingón Don Ricardo ¿Usted trae La armónica ahí, no? ¿Y si jala para esa o no? Deja Deja ver A ver Don Ricardo va a tocar La armónica Este Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, cabrón! ¡El aplauso! El señor No habría sido bien mamador Pues es que ya sin dientes Está con madre Tocando la armónica ¿Qué va a tocar? Échale ¿Yo, yo? ¿Qué va a tocar? Alas Clavado, clavado Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David ¡Chinga su madre los huevos! Quieras ver, quieras re No, ya no se las he Te voy a esperar Te voy a esperar Sigue, güey Tragos, tragos, tragos ¿No? ¿Ah? No, mejoras videos con dos viejas Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Échale, chinga! ¡Ay, ay, ay! ¡Chel, Manso! Ahí está Ahí está Ahí está Amarra Cumplimos Pero pasaron Cantó un pedacito A ver, dale Porque no se dio cuenta la gente Estaba de aquel lado Esa misma, Manso Esa misma Te fuiste No sé por qué Sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Me voy a esperar Me voy a esperar Y lo ha di ¡Conteste! Dos Dos Trabajos de amar En un licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Eso! ¡Aplausos para los aficionados de esta noche! ¡Buenos la luz! ¿Se ganan algo, compadre, cuando se suben? Un celular y una botella ¿Qué gane yo? Un celular A ver 81, 19, 87, 82, 43 ¿Y la botella? Ahí la traemos Es una de estas ¿De la de agua? ¿De la de agua? Oye, voy a hacer una mención de aquel lado Esto les va a servir para que pues vayan a echar una miadita Ah, con madre Este Se cambien el pañal El que se lo tenga que cambiar Una indirectita ¿Me puedo echar una canción con ellos mientras vas al otro lado, güey? Ah, con una vez A huevo A ver Recuérdame y ven Ándale Ándale Este anda pedo ya Con el chongo mamador Pero va a ser la mención, ¿no? ¿Después de la mención o cómo? No, no, no La canción Y luego ya lo que diga él Porque pues ya estamos haciendo Lo que le da su chingada gana Para darte tiempo que llegue Venga, suéltale ¿Qué piensa que me tarda una canción en ir de aquí a allá? Un párrafo, güey Un párrafo ¡Eso chingado! ¡Eso chingado! Se tropezó Se tropezó Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente Me la menciona, creste Llegaré Tus amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijera Que no sufran más Por mí Que ya Me olvide Yo de ti Que en paz Te deje Que ya viví Que ya Con otro Eres feliz Y que recuerde Que yo a ti Te dije Algún día Que solo quería Tu felicidad Sigue tu feliz Con él Pues ya Yo no me interpondré Pero Si acaso termina Tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Ven a mí Vamos al otro lado Venga Sagar Ay cabrón Ya mero no llegaba ¿Cómo estás compadre? Muy bien José Luis Aquí andamos Compadre Charly Los mejores mariscos El olor te atrae compadre Mire nada más Siempre vienen con cosas Así me atrae Vengase compadre No pueden ver nada bueno Porque se deben venir Su cervezona Como siempre Ceviche chaguachiles De negro bien helada Tenemos unos molcajetes Campadre Y chingones Este viene siendo Este viene siendo El aguachile power Que viene con camarón crudo Y callo de hacha Compadre Este me lo traje Salsa roja Hágame el favor Ay muchas gracias Porque en la casa no tengo No mire nomás El colorcito Estoy viendo que Hay dos tostadas Diferentes Cada una compadre Platícame mientras Que prueban los muchachos Si me traje la tostada De Marlene Compadre Este es el taco De pulpo el pastor Y me traje un taco De camarón capeado También Compadre Y ahorita que está Está lloviendo en Monterrey Bendito Dios Se antoja Un caldazo Ay me chingo Uno de estos Compadre No me ve lo más Estoy viendo que trae Camarones Este Hay unos como hasta Para pelar De esos me gustan Mucho en el caldo Porque le agarra así Con todo respeto Porque ya veo que Le da así Ahora sí que Una chupada Al camarón Compadre Ahora sí que Una chupadita Al camarón Delicioso Compadre ¿Qué más se ve Por aquí? Pescadito Está bien sabroso Y ve de más Lo que siempre Platicamos Es pescado Camarón Las conchitas Las conchitas Las conchitas Trae su dimi Tiene un sabor Muy bueno Y sobre todo La porción Es también Lo que siempre Platicamos Hay veces Que nos vamos A echar una cervecita Y ahorita veo Que las diferentes Tostadas Que manejas El capeado Para los que Nos gustan Los tacos De pescado Compadre Que tienen Una preparación Muy importante Capearlo Agarra uno Para que lo pruebes Es camarón Capeado Vienen tres Camaróncitos Vienen tres Piezas Ya está Comparito Para que lo Puedes Capeadito Mira nomás Mira nomás Que chulada Un sabor Increíble Y sabes que me gusta Mucho también Compadre Cuando vas Tardezón Por ejemplo Que te salgan Unas fans Que digas Pues vamos a comer Pero también Hay que echar una cheve Y oír música Pues donde Pues compadre Ceviche Ceviche Negro Cada día Le varían Si te gusta La salsa Hay un día de salsa Si te gusta Lo norteño Hay un día norteño Si te gustan Los farafaras Hay otro día De farafaras Hay una variedad Muy increíble Platícame un poquito También de la música Que presentas Si compadre Tenemos música Desde los miércoles Compadre Música Los miércoles Como tú dices Ahí le metemos salsa Ya jueves Viernes Sábado Y domingo Metemos dos grupos Este Dos grupos Jueves Viernes Sábado Y domingo También algo más digerible Para la familia No tanto farafara Pero le metemos Y la verdad Que la gente se queda Muy a gusto Ahí muy 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 Y obviamente Con la tensión Y con el sabor Ahí los productos El saborcito Güey Que ahorita Me mencionaste Que es este Pulpo Pulpo al pastor Al pastor Así es Es el El sabor de pulpo Pero con lo que Le embarraron Así es Al trompito Compadre Esa como rojito Así es Viene la lajita de pulpo Y la preparación Así como del pastor Está muy sabroso Es un taco Se ve nomás Oye compadre Y las porciones Güey Las porciones Que chingón El aguachile Compadre Me dice una comadre Fui contigo A comer Y vi como venía La copa de camarón Y vi como venía La tostada Y vi como Yo dije Pues vienen con sagar De más de que Es el sagar Sí Ahí métale un poquito Y luego me dijo ¿Sabes qué? Fui sola Los sirven Como exactamente Como cuando fuiste tú Una porción suficiente Se ve esa abundancia Que te da Que dices No hombre A lo mejor voy a ocupar En taquitos Por ejemplo A lo mejor ocupo Cinco tacos Con tres compadre Con tres te quedas Bien a gusto Así es La variedad Que siempre yo admiro Que tanto Con el marisco frío Como con el caliente Ahora sí que sin albur Compadre Tiene una variedad Increíble Ya si lo quiere El pescadito Empanizado Lo más natural Pero también Venden un salmón Compadre Para la raza Que de repente Dice No hombre Es que yo le ando pegando Ahorita la dieta Te va a encantar Un salmóncito Que te ponen con verdura Y una rosa Safranado Así es compadre Así es A mí me tocó ver La torre Ah la torre La semana pasada No la cogimos aquí No compadre Y la verdad es que Puro producto de calidad Y neta con un sabor Bien bueno Y neta que la porción está Ahorita bendito Dios José Luis Nos ha ido muy bien En Saltillo Compadre Muchas gracias A la gente de Saltillo Compadre Nos está recibiendo Pero bastante Bastante bien Obviamente agradecer A la gente aquí de Monterrey Pero en Saltillo Lo que tú dices Compadre Están asustados En las porciones Compadre Se está yendo La gente muy contenta Tenemos tres semanas Cosas ahí Ahí en Saltillo Y la gente La verdad es que Muy contenta Con el producto Con el sabor Y las porciones Compadre Se quedan ahí Obviamente Pues hicimos diferencia Llegamos y hicimos diferencia Porque la gente No lo dice No, no Nosotros vamos siempre Comemos en Tanto en Monterrey O donde vamos Vamos y comparamos Compadre Y créeme que Llegamos y hicimos diferencia Y no vamos a presumir Mira Acá en San Nicolás Hay dos Hay una Hay una también Un ceviche a guachiles En Cumbres Y ahora en Saltillo Que empezaron con el pie derecho La gente está Disfrutándolos a lo grande Compadre Porque Me veían aquí Me escribían Oye Yo iba a Monterrey A ceviche a guachiles Desde allá Íbamos a comer allá Y ahora Ya ahora me queda Más en corto Compadre Porque ahí lo tienen En Saltillo Compadre Un sabor Chingoncísimo La misma calidad La misma calidad Nuestro proveedor De marisco Dijo Negro La verdad es que Conoce nuestra historia Compadre Que empezamos De una casita Que bendito Dios José Luis El 28 de este mes Cumplimos 4 años Compadre Y el vato Dijo Compadre A donde vayan Yo les llevo el producto Compadre Dices Bueno pues me voy Para Laredo Me voy para Reynosa Me voy para Matamoros Para mostrar Esta calidad De sabor Y estos costos Que también Es un costo Que desde que Te pides la pista La cuenta Compadre Dices Oye Me das la cuenta Somos Te vas a asustar De decir Chingao Se van a chingar El mesero Se me hace que ya se equivocó Ya se equivocó Te van a dar ganas De invitar a todo Yo pago La neta Si quieres quedar bien Con la cuenta Ve a ceviches Aguachiles en negro No se preocupen Yo pago Porque te va a costar Han estado cuidando Mucho eso Y también Que bueno compadre Porque yo siempre Les presumo eso Vayan Porque también En cuestiones De economía Comes con una calidad Como solo En ceviches Y aguachiles está Y tu economía No te la gastan O sea No te castigan El marisco Suele ser muy caro Es la percepción De nosotros Porque así está En otros lugares Y aquí es otro nivel Mi compadre Charlie Que le gusta Bueno el marisco Mi compadre Ibai Y una sugerencia A la gente Si quieren ir A la sucursal Donde están los grupos Y toda la cosa Ahí en el anillo Pues reserven Porque yo llego A la mera hora Y me voy No alcanzo Hay que reservar Hombre Ahí para asegurar En días festivos Definitivamente Pero también En cualquier día Para que tenga Un mejor lugar Ahora Lo quieres en la terraza Con el grupo No sabes que Yo voy con la familia Ando en un plan Como quieras Si oye Estás disfrutando Pero estás acá En el área Del climita Compadre A toda madre Oye Para sus eventos Particulares Siempre los recomiendo Yo porque De repente dices Bueno voy a Vienen mi familia Y todo Y quisiera Agasajarlos Aquí en mi casa En la fiesta que tengo Este Pero nomás somos 20 ¿Quién me va a dar El servicio? Ceviche Cehuachiles El negro Te da A partir de ¿Cuántas personas Haces el servicio? También 15 10 20 Compadre También Las que quieran Les damos el servicio Compadre Yo lo recomiendo Mucho Ceviche Cehuachiles El negro Porque yo engañé A mi vieja La engañé Y no me quería Perdonar La llevé Al negro Compadre Y me perdonó La inferioridad Es que llegó Y vio que su vato Estaba allá enfrente Que dijo Sí Vámonos Con el nombre negro Otro camaroncito De este está Hombre Mira Hoy me lo traje En salsa roja O sea Ese también Está bien bueno Compadre El callito de hacha Compadre Está en su punto Es que en otro lugar Es congelado Es congelado Y chicloso No, no, no Aquí normalmente Yo siempre recomiendo Tirarlos aquí un ratito Y para que Se vayan curtiendo Que se vayan curtiendo Y entrar Ayúdame compadre Porque me estoy pasando Un camarón Los dos teléfonos Me vale Los teléfonos Para que contraten Servicio a domicilio Como bien mencionaron 15 personas Y vaya que No es fácil encontrar Este servicio Normalmente te dicen 40 Mínimo 40 Nos acaba de pasar ¿Te acuerdas? Pero bueno Contrataciones Con servicio a domicilio Teléfono 8122 35 8625 Es el teléfono Celular 8123 36 736 6 4 Así de fácil Así de fácil Llevamos tus eventos Y reuniones Servicio a partir De 10 personas Así compadre Mañana hacemos uno Buen servicio Así es Se recomienda A domicilio Que sea frío Porque yo lo metí En un pedo A mi compadre Porque le dije Cumple ahí un mi mujer Me hace el servicio Simón Bueno mi mujer Quiere el empanizado No sé qué Hijo Sabes qué Es que a domicilio Normalmente se le sugiere Que sean Los aguachiles Las torres frías Y todo Porque es mucho más fácil Claro Este Pero si en un dado caso Hay tiempo Y vemos los espacios De poner freidoras Y todo Vemos si hay manera De darte ese servicio Pero se le recomienda Que sea el frío Fresco Así es Porque más que nada ¿Por qué compadre? Porque había gente Que nos cotizaba Con lo recién Y decíamos con esto Nos decían Oye quiero No sé Mariscal O sea no Porque cuando No llevamos las freidoras Este El producto no sale como es Como nosotros lo servimos Y la gente después Se queda con esa percepción Pues no está bueno No 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 Nos gusta dar lo mejor Entonces más que nada Por eso O sea lo fresco Ya sea aguachiles Ceviches Este Torres Etcétera Pero créeme Que quedan Pero encantada la gente Qué bueno compadre Mira Yo les recomiendo Mira lo que traigo En la boca compadre Un callo de hacha Pero El pinche callón así Perro compadre Va a llegar bien feroz compadre Primero Dios Así andado Así andado Así andado Y luego con las pláticas Que trae este güey Le voy a decir a mi vieja No trines unas dos amiguitas Que quieran Compadre le rezo un poquito Y le dice Alde así como dice Le compadre Los tres pasos compadre Los tres pasos Porque no vinieron Pero aquí nosotros Mira No bro Aquí estuvimos Piscando un poquito Probaban el pastorcito De pulpo Tres piñitas compadre Yo estoy bien pendejo Tres piñitas Tres piñitas Tres perro compadre Si quieres tú Te digo que provee El callito De este Sí compadre No no muy sabroso Muy sabroso Llámenos Denos de alta En las redes sociales Para que usted esté En comunicación con nosotros Para que sepa La dirección exacta Del que mejor le quede Denos de alta En las redes sociales Ahí les damos información Gracias compadre Gracias Estamos viendo Gracias mi Charlie Celiches El negro Gracias chico Gracias Gracias Oye Veo que se están Acomodando allá raro Compadre Déjame ver De qué se trata Compadre Más invitados Compadre Más invitados Esta noche ¿Cómo estás Rolfo? Excelente compadre Un saludito Pues ahorita Tú andabas comiendo Todo Y todo ese rollo Ceviches Aguachiles El negro Deliciosos La verdad Me avisaron Normalmente el juego Se llama 100 Algo dijeron O iba a ser 100 comediantes Dijeron Pero el Chile Me dijeron hace 15 minutos Nomás alcancé A entrevistar A 8 A 8 Pues ya ves que Uno de cada tres Aquí en Monterrey Hace comedia Pues no batallé Pero nomás alcancé A 8 Pero pues vamos A jugar un ratito A hacer unas preguntitas Para que la raza Pues hoy que tienes Un especial de comedia Pues que la rebanen ¿Sabes por qué te traje Compadre? Me ha tocado Convivir O que nos contratan En los mismos eventos Y veo el ambiente Que se hace Entre los invitados Y todo Y por eso dije Hoy es el día Que Rodolfo Tiene que ir A hacer lo que haces Normalmente Tus eventos Es que es súper entretenido Inclusive en la posada Del bar Nos hiciste el favor De venir a divertirnos Aquí compadre Es que tú eres a toda madre Porque todos los días Le estaba chingue Chingue Llévame güey Llévame Y lo dices Como si hubiera sido Tú estar No me caes a toda madre Vamos a estar De un lado cuatro Y del otro lado cuatro Pero aquí están repetidos Dos o qué pedo No, no, no Pero son tres Tres en uno ¿O quién más falta aquí? Mi compa Sagar Vete acá Este lado Acá voy a estar ¿Y aquí nomás van a ser dos? No Ah, falta Cosos y Chayron Ya falta Cosos y Chayron Se quedaron comiendo camarón No Te paso la dirección de este rollo Porque Para que tú vayas dirigiendo Y nos expliques un poquito De qué se va a tratar Esta dinámica Ok Oye, pues va a ser cien Bueno, no Ocho comediantes dijeron Son preguntas bien sencillas Y aquí por ejemplo Va a haber cuatro personas Normalmente son cuatro contra cuatro Y van a ser Pues van a ser cinco aquí Porque también viene un señor Que se limpiaba la cola Así bien raro Sí lo hice Y la verdad Me gustaría que por mientras Ustedes que ya están completitos Le pongan un nombre a su equipo Porque eso habla De que hacen sinergia Y ustedes pues ponganle nombre Y fijan como que van a estar ahí Son cinco respuestas principales Son preguntas de la vida cotidiana De cosas que les pasan en los shows Y para todos los que están habiendo también Para que hagan sus preguntas ¿Ya tiene nombre tan rápido? Ya, mira No nos tardamos Porque dijimos Somos del norte Ok Ellos son un grupo Una agrupación Ok, perfecto Entonces tenemos que ponernos Algo del norte Entonces se nos ocurrió Así rapidito Los reatudos del norte Aplauso fuerte Para los reatudos del norte Muy bien Oye, qué padre Felicidades Aplauso cabrones Está bien, está bien Sí traen, sí traen Oye, espérame tantito ¿Por qué ocho? No, no, no Ya aclaramos Nueve No, van a ser nueve Sí, vengas para acá Sí, lo bueno es que No es por edad Don Ricardo Ah, ocho Porque en realidad Ya te expliqué Que eran cien Pero nomás alcancé A entrevistar a ocho O sea, de hecho Aquí hubo un panel central Y tuve que usar el tuyo también Porque fue todo hecho madre Ya había dicho Valero Desde hace ratito Sí, 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 nomás que anda Andaba conmigo también Yo le hago caso Oye, pero si se llaman Desde el principio dijo Nomás que no estás al pendiente Pero si se llaman Los reatudos del norte Chayroman, vete con el nombre Chayroman Venga, venga No, no, no No, no, te creas No, está bien, está bien Está bien, está bien Déjalos Le conocen las reatadas a Chayroman Es que el otro día Lo vi en el baño Y por eso te digo Que debería ir allá Chayroman ya bautizó al equipo ¿Cómo nos llamamos? Los huevos duros Aplauso fuerte para los huevos duros Que también se les dice huevos tibios Sí, también, sí Es que nosotros lo cogemos últimamente Ah, últimamente Bien duros Ah, ok, perfecto ¿Y quién va a ser el capitán de este lado? Muchas gracias Mira nomás Don Ricardo Don Ricardo Don Ricardo Don Ricardo Yo qué pedo, yo qué pedo No sabe ni qué pedo No sabe ni qué pedo No sabe ni qué pedo Lo veo sorprendido como que no sabe De qué se trata este pedo Ok Como diciendo qué pedo No, no, no Sí habla español, va ahí todo el pedo Sí, con madre ¿Sí? ¿Mexicanos dijeron? Ok Cien comediantes dijeron Pero hoy el presupuesto alcanzó Para ocho comediantes dijeron Ok No, no parece Pero así se llama Juan Manuel Yo no sabía quién iba a venir Ok, ya está bien Ya, ok Muy bien Entonces el capitán es Ricardo Y Ricardo se enfrenta A José Luis No, no, tú Tú, güey Tú, negro ¿Cómo te llamas, güey? No, es que tienes dos nombres ¿Cómo te dices, Carlos? Choco 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 Ricardo, a jugar Aplauso fuerte para ustedes Vénganse para acá Pero frente a frente, compadre Es para que batallen, güey O sea, aquí Ah, no alcanza No alcanza, güey Chinga Así con silla o saltas, güey Ok Manitas atrás Primero que nada Yo hago la pregunta Ustedes presionan Quien presiona primero no gana, güey Gana el que dice la más popular Toda la raza que está aquí en el programa Y los que están escribiendo también Me ayudan a contar del 5 al 0 Si se tardan La pregunta es muy sencilla Y dice así Menciona ¿De qué puede ser un taco? Frijoles Espérate, güey O sea, hay que presionar primero Tú alcanzaste, Choco De bistec De bistec Sí Fíjate la diferencia Él dijo frijoles y bistec García y este No, no, está bien, está bien Vamos a ver si aparece en pantalla Bistec Aparece La número uno Aplauso fuerte A este lado Vamos acá a este lado No te preocupes A ver, acá a este lado No la pelan Sagar Aparte de asada o de bistec ¿De qué más puede ser un taco? Aparte de asada y de bistec Exactamente De trompo De trompo Ok, espérame tantito Campeón Es el Sagar De adobada Así se llama el bar Tenemos que hacer que se luzca el señor Por favor Respuesta número La número uno La número uno Vamos a ver si aparece en pantalla El trompo El pastor Muy bien Este, comparito De picadillo Ah, chinga, si habla Y es que yo siempre lo veo Yo no amo Picadillo Respuesta número Primer strike Está bien para lo que hablaste No pasa nada Es que Papodaca Jala de madre Pero aquí no Un taco de huevo Taco de huevo Ok, está bien Pues déjalo que tiene Respuesta número ¿De dónde los sacaste estos dos? Desde Apodaca Te los venden bien baratos Espérate No dijeron que si los vendían o no ¿De qué puede ser un taco? Está bien No te preocupes Ustedes pueden platicar Acabar agarrándonos a putazos aquí De cabeza De chicharrón De chicharrón La leíste, ¿verdad? No, no, no Chicharrón, respuesta número La número Eso chingón Muy bien, está bien Sigan con vida Sagar bien Vamos bien, vamos bien José Luis, dime una respuesta Faltan dos respuestas todavía Ya dijeron carne asada, bistec, trompo Y chicharrón De cebrada, güey Esa nunca ha venido Pero ya sabes lo que hay que hacer De cebrada De cebrada, número Uno, cuatro Perfecto, muy bien ¡Eso, chingón! Falta una respuesta ¿Dónde estamos, güey? Falta una Tranquilo, todavía no ganan Todavía no ganan Todavía no ganan ¡Es puñetas! Compadrito, falta una respuesta De barbacoa Ok Respuesta Barbacoa es la número Tercer strike Ahora sí ¿Cuál falta? De ojo De cabeza Chupo Esa es la pregunta ocho De qué forma puedes meter gol De cabeza No, espérate Esa no ¿Cuál respuesta? Cabeza De cabeza ¿Seguro? Sí Nada más tomamos las cinco respuestas Que nos dieron ellos La suya que usted dijo al principio No cuenta Esa no cuenta ¿Cuál te quedas con? De cabeza Seguro Muy bien, está bueno Si aparece de cabeza Ustedes se ponen uno a cero Si no Pues no, ¿eh? Respuesta De cabeza Es la número Puntos de este lado Aplauso fuerte Era la que había dicho, hombre La primera ¿Cuál creen que faltaba? Se le olvidó Lo que se fue para allá Respuesta que faltaba era ¿Cuál era? Taco de ojo ¿Está para la que parte dijo? De frijoles Te estoy diciendo Y los de Apodaca Ni dijeron eso, güey Y ya lo había dicho el señor ¿Por qué no lo dijeron otra vez? Se les olvida Está bien, no pasa nada Está bien Ya no puede pasar ahí O le toca a usted Y usted A jugar Aplauso fuerte para ellos dos Muy bien Dale, dale Tírele putazos Tírele putazos Se me hace que aquí Sí te va a ganar él Aquí se me hace que sí Te va a ganar él Si se ha comido Tacos de frijoles El señor, güey Es que ya había dicho Pero ya lo había dicho Y se le olvidó Y nomás que a la vuelta ¿Qué pasó? Y no te pasa en el show Que se le olvidó Bueno, ahorita platicamos de eso Porque hay una pregunta de eso Ahí va Si se le han olvidado Ahorita platicamos ¿Qué crees Que hayan dicho Que se le ha olvidado A lo rico La primera pregunta Que iba a hacer ¿A qué edad empezaste a jalar? Y ustedes empezaron a hablar de eso Por eso la tuve que cambiar Bueno, la pregunta dice así Menciona De qué Fíjate bien Ustedes como comediantes ¿De qué tema No puede faltar Un chiste en un evento? Te dije que ¿Qué si te iba a ganar? Vamos a ver Por distancia Mira, no me da No me da la mano ¿Qué respuesta? Lo mismo le pasa en el pito Ya ves Te lo dije A ver De gays De gays De gays Vamos a ver si aparece De gays Ponle algo así Que no sea gay Joti Ok, está bien Porque no queremos problemas Con esa gente Definitivamente De borrachos ¿De borrachos? Chiste de borrachos La número uno Qué suerte tiene Qué suerte tiene usted Una sospecha De que porque Zagar está de qué lado Sale primero No es porque Zagar está de este lado Es porque Cuando tú tengas tu bar Que se llama Así va a ser ¿De quién? ¿Yo qué hago? Choco, ¿de qué más puede ser Un chiste? ¿De qué te piden los chistes? De suegras De suegras Muy bien Respuesta de suegras Tiene que venir de suegras Primer strike No pasa absolutamente nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Normalmente Normalmente piden Sí, sí, sí empiezan Comparito De gangosos De gangosos O sea, pero no hay que actuar O sea, nada más dilo Nada más díganos Ok Respuesta gangosos Viene la encuesta Gangosos o tartamudos Ya viene englobado en la misma Para que no digan tartamudos Ya viene en la misma Cinco segundos De gallegos De gallegos Esa tiene que venir gallegos Respuesta número Segundo strike Team back para el robo de puntos Piénsale bien, piénsale bien ¿De qué tipo de humor? ¿De qué tipo de chistes te piden? A huevo, güey Y a huevo Y ahí si sale esta Si sale lo que voy a decir O no sale Es que está A ver, a ver Dime, dime, dime ¿Cuál? De jirafas Hay unos chistes chingones De jirafas, güey ¿Como cuál? Vamos a ver A ver, uno de jirafas El que se le estaba cogiendo Un changuito a la jirafa Ah, sí, cierto Yo me acordé Ay, ya que te besé Y te besaba el culo Me tardé todo el día Respuesta número Tercer strike Ahora sí De qué? De otorrinolaringólogo Ok ¿Qué tiene? No alcanza la pantalla Para la palabra esa Ok Vamos a hacer algo Para que alcance ¿Ok? Muy bien Ok Esta era la encuesta Para que los huevos duros Empaten Otorrinolaringólogo A ver, ¿de qué más falta? Falta la más difícil, la número 5 La pregunta, ¿cuál? No viene Pepito Es que la pregunta es, ¿de qué es un chiste o de qué tipo de humor se maneja de chiste? Rojos No ¿Negro? ¿Quién dijo negro? Humor negro, ahí está, muy bien, muy bien, ahí está ¿Van? Está bien, van empatados, van a ganar ustedes Ok, ¿tu nombre cuál es? Así te llamas No eras pelón, ok, ya te cambié A jugar ustedes dos, muy bien Él sí supo hacer las manitas atrás Nada más que en la pregunta número 3 siempre cambian las reglas Ahora, hay que presionar el botón con la frente, muchachos, por favor La pregunta dice así ¿Algo que puede usarse, manitas atrás? ¿Algo que puede usarse en la cabeza? ¿Su respuesta es? Un sombrero Un sombrero, respuesta número Vamos a ver si aparece la número 2 Pelón, pelón, piénsale bien, piénsale bien tu respuesta, por favor Piénsale bien ¿Qué, güey? ¿Respuesta número? Una gorra Una gorra, respuesta número ¡Muy bien, cabrón! La número 1, perfecto, muy bien ¡Qué chingón! Yo también la choco, güey Es que se cae eso Por eso le dicen choco, porque la choca y todo ¡Ah, ya entendí, güey! Comparito, ¿por qué? ¿Qué más? Una diadema Una diadema ¡Ay, qué joto, güey! No, 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 está bien ¿Qué tiene? ¿Diadema? ¿Puede venir diadema en la encuesta? ¿Respuesta número? Así viene Ligas, diademas, accesorios pequeños Ya no digan más accesorios pequeños Un paliacate Un paliacate ¿Respuesta paliacate es la número? Vamos a ver ¡Ah, espérame, espérame! Estamos en el mes patriota Espérame, ¿es lo mismo paliacate y pañoleta? Sí, es lo mismo ¿Sí? Digo, no viene, pero para saber, para el futuro Muy bien, está bien Vamos a ver, ¿qué otra falta? Ya van dos strikes, choco Una cuca O sea, una cuca Una cuca, sí Respuesta número Es que ya es un accesorio Tercero Segundo strike Teamback para el robo de puntos Platiquen rápidamente Pelón Cinco segundos Moño Moño Ya estaba en accesorios Pon el strike, güey, está bien O sea Alex, cuando siga el pelón Pon el strike directo, güey No está aportando mucho el día de hoy Muy bien, está bien Vamos a ver Campeón, de este lado Ya está Robo de puntos Si le atinan, roban los puntos Cinco segundos Se le va a olvidar, se le va a olvidar De pedo, de pedo Eh, calzón 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 Un calzón Pues que tiene, güey, está bien Es muy común eso No sé por qué me lo imaginé con un calzón en la cabeza Limpiándose la cabeza En el año 1935 Esta era la encuesta Calzón Puntos de este lado Aplausos Claro que no Señor ¿Cuál faltaba? Calzones en la cabeza a usted ¿Cuál faltaba en la cabeza? ¿Qué faltaba? Tú que todo lo sabes Lentes Lentes, no No Casco, casco ¿Quién dijo peluca? Un condón Audífonos Audífonos Ahí está Peluca Un tigre nunca Solo otro tigre Ahí está Peluca, perfecto Un condón Peluca Ya, nada más era peluca, güey Ya, ya se acabó Ya se acabó ¿Cómo te llamas tú, compré? Gilberto Gilberto Contra Chiron Man A jugar Carlos, ándale pues Ah, son carnales O sea, pinche pedo La pregunta dice así Ah, qué padre está esta pregunta Víjense bien No está en medio esa madre ¿No está en medio? Perdón, güey Ahí va Muy bien La pregunta dice así Menciona un alimento Cualquier Espérate, güey Espérate La ventaja es que Si ustedes presionan antes No pierden Pero no escuchan la pregunta completa Ok, tienen que dejarme terminar Porque se siente horrible Ay, qué rico, güey Se siente bien horrible Pero ellos no saben Porque tienen los huevos duros Fíjate Alimento Fruta O verdura O sea, puede ser cualquier alimento Fruta o verdura Que te recuerda Una parte del cuerpo Te ganó Y también chaparrillo Ok, muy bien Campeón La papaya La papaya Respuesta número Vamos a ver si viene papaya La número dos Piénsale bien Qué respuesta Eh, eh, eh Y se saboreó y todo Víjate, está con madre Pepe Pepino Pepino Vamos a ver si aparece Pepino Por ostentoso, güey Por ostentoso Tan fácil que pueda Dicho así Oye, bien Están robando Están robando ¿Quién sigue acá? Melones 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 ¿Vienen a encuestar? Muy bien Melones Perfecto Choco Y los huevos Pues es un alimento ¿Verdad? Y hubieran dicho huevos Ustedes son los huevos Ahí están huevos Muy bien Perfecto A huevo los huevos A huevo los huevos Y sigue acá el compare Pelón Pelón El durazno El durazno Aunque yo tenía una novia Que tenía así como La piel de durazno ¿Tienes piel de durazno? ¿Sí? Bien peluda Entonces, ¿tú crees que sí podía estar durazno? Puede ser Eh, güey, sí Dijo el patrón que durazno ¿Tiene? A ver Aplauso fuerte Sí, señor Sí, muy bien Está bien Ya estamos viendo En la que sigue Va a haber jirafas ¿Qué otra respuesta falta, Gilberto? El plátano El plátano Falta una respuesta Si aparece el plátano Ustedes ganan 3 a 1 Respuesta número Puntos de ese lado ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Dónde están, perros? ¿Cuántos llevan ustedes? Eh, güey, tengo más eventos mañana Estás viendo que se va cayendo, güey Es lo único que me dejó Tiene la manita de Criberos todavía, güey Pero ya no Ay, aquella te trajo a ti las estatuillas del Oscar Pero yo no era, güey Porque ya me divorcié Pero bueno, ok Eh, póngale ganas, güey Van 3 a 1 ¿Quién sigue? Tomero Cosos Contra En la visita de los niños Le robaron las cosas Ya no se dejan Ya no entro Ya, ya, ya Solo Otra vez, sí Pues casi no pasa absolutamente nada Ok Ya está La pregunta dice así La pregunta dice así Es para ustedes Fíjate, les toca de puros comediantes a ustedes Algo que puede volar Chécame el bar, chécame el bar Sí fue, ¿verdad? Muy bien, perfecto Un pájaro Un pájaro Respuesta pájaro ¿Es la número? Ay, ya, güey Espérame Eh, que no se le vaya el avión a tu papá otra vez Sí Piénsale bien, piénsale bien ¿Qué respuesta? Algo que puede volar Sí El avión El avión Respuesta número La número 1 Está bien, güey Vamos a conocer aquí el equipo de este lado Eh, piénsale bien Don Ricardo Piense bien su respuesta Ya dijeron avión Ya dijeron aves Todas las aves ya están ahí Aves ya no ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede volar? La juventud Un helicóptero Un helicóptero Respuesta número Muy bien El helicóptero Acá, Juan Manuel Piénsale bien ¿Qué respuesta? La imaginación Ándale muy bien La gente sí No, mamá Chécale Chécale va a aparecer 100 marihuanos Dicen cap Pendejadas 100 marihuanos Dijeron si viene Respuesta número Primer strike No me explico por qué no Eh, un papalote 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 Que también se le conoce Como este Papalote También se le conoce como Como verga Como huilas Como huilas Como huilas Cometa Cada quien Cada quien Huila Respuesta número Papalote Cometa Gracias a Dios La huila no apareció Porque si no Nos metemos en broncas Pásale La casa ¿Quién sigue? Cosos Cosos Bueno, Charlie Un cuete Un cuete Ponle strike por favor A Charlie No ¿Quién sigue? Cinco segundos Por eso ya regresó Cuatro Tres Me voy por una verga Con alas Una qué ¿Un qué? Una qué Un globo Un globo Yo pensé que me hablaba robo Dije ¿Qué pasó? Ok, muy bien Ponle strike porque no viene el globo Todavía ayer a mediodía flotaban Ya lo tienen Van tres uno Algo que puede volar Según mi maestro y amigo Oscar Burgos Un elefante Ok Ocho comediantes Dije pero está bien Si aparece Ustedes se ponen cuatro No hay ni modo que esté equivocado La encuesta Dice Puntos es el álbum No Dijo el güey Que había visto Pues por eso Cuando vaya a la casa de Oscar Burgos Con esta madre Va a aparecer Tú no te preocupes Eh, ¿cuál faltaba? Tú que todo lo sabes Perfecto Contesta No le digas así ¿Cuál faltaba? Una moneda No, la número cinco Está bien fácil Una mariposa ¿Una vía de papel? No Una chancla ¿Quién dijo insectos? Esa no viene Qué mala onda No viene Un dron Un dron Un dron La encuesta la hicimos en el 90 Falta una Empieza con ese Y termina con Superman 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 Es correcto Ahí está Uy, qué puñetas Esa y elefantes Venían las mismas Las mismas Tres a dos ¿Quién sigue? Don Ricardo Don Ricardo Don Ricardo Don Ricardo Eh, fan fácil No le hagan muy rápido Eh, no es neta En esta ocasión Que no le hagan muy rápido Que haya una Como Ándale En equilibrio Choco Choco Si no es la velocidad Ponle de qué lado Y tú tendrías que correr A la vuelta Para poderle pegar Por la velocidad Y si no es el ruido Del susto Ok, ahí va Fíjate bien La pregunta dice así No ustedes Otros que hacen shows Y eventos ¿Qué excusa Dan los de los shows Cuando llegan tarde? Ay, mira Y tú siempre llegas tarde O sea, tú te la sabías No, que la carreta Se les afona No, pero De las nuevas Una llanta La llanta del carro La llanta del carro Vamos a ver si aparece La número uno Una llanta muy bebé Vamos bien Vamos bien Te dije Ok Dice tráfico Dice tráfico Yo venía con tiempo Respuesta número Siempre funciona esa Funciona Manso Lluvia Hay mucha lluvia Hay mucha lluvia Ponle un strike Por favor a Manso No Cosos Me acaban de avisar Para cubrir al otro güey Ok Me acaban de avisar Para cubrir al otro güey Es que entrará con Este Bueno Vamos a ver Si no lo pone Plicado Error de agenda Lo acaban de avisar Muy bien Era lo que yo quería decir Eso yo lo entendimos Se ponchó la llanta El tráfico Error de agenda Faltan dos Charly 5 segundos 4 Es que como nunca Llego tarde Yo sé que no Pero acá Pero para qué se acerca Hasta acá desde allá Se puede O sea no pasa nada No, no está bien O sea pero 5 4 No, cuéntele bien 99 98 Dolor de estómago Dolor de estómago Le dolió el estómago Ponle un strike Tengo de raya No va Tercer strike La tienen fácil güey Eso y aparte real Ok Llegaste tarde Y la chingada Que por qué Ajá Lo que debieron de haber contestado Es Me estaba cogiendo a mi vieja O sea No No Si sale esa no mames Si sale esa no mames Pero Si me tardé Porque yo me tardo horas Ya iba a decir 25 minutos güey Está bien Y va a decir Pues yo por eso la traigo en los shows Pero no Está bien O sea está bien Vamos a ver Van a empatar Si no viene la respuesta de José Es el dueño del bar güey Ahí nada más Tómalo en cuenta La encuesta De este lado casi no Respuesta número Puntos de este lado Se empatan No güey Todo por los ¿Sabes qué? Por los impotentes De estos puntos de No ¿Cuál faltaba? ¿Qué respuesta faltaba? El tren no No Salud no No Por ahí va Más o menos Una cosa es que se ponchó la llanta Se descompuso el carro Se descompuso el carro Era lo que decía Y la última respuesta era Y para los pinches carros que tienen estos ¿Te las crees? Pinches carros que dicen No, sí, sí, cierto No estás viendo la mugre chingada Y la otra es Se retrasó el otro vento Tenía el otro vento Se retrasó Antes jala las pinches vasijas que tienen Tres, tres ¿Quién más? ¿Quién se pone aquí? Muy bien Ahí va La pregunta dice así Atento cabrón Atento güey Aquí sí Ustedes presionan antes de que termine No escuchan la pregunta completa La pregunta dice así Menciona ¿Por qué es famosa La ciudad de Monterrey? A ver Están a cabo ¿Quién fue primero? Acá El bar Por sus comediantes No No Íbamos con madre Respuesta número Termino la pregunta ¿Por qué es famosa la ciudad de Monterrey Además del centro de la silla? El cabrito ¿Cuál cabrito? ¿El de comer o el de cabrito rellano? No, no, no El de comer Cabrito Respuesta número Cabrito Carne asada Toda la comida está probada ahí Van 3-3 Está bien ¿Por qué es famosa la ciudad de Monterrey? ¿Quién sigue acá? No Y aparte de don Ricardo Conoce un chico Además del cerro de la silla Pone estraiga Manso Pone estraiga El cerro del topo chico Pone estraiga No No Por el fútbol 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 Sí, güey Según él cagándola Número Fútbol Ahí está la 2 Perfecto, muy bien Ricardo Fútbol ¿Por qué es famosa la ciudad de Monterrey? Y ese señor ya sabe de hace un chingo de años La carne asada No No, no, no le digan nada al señor No le digan nada al señor Ya lo habían dicho No había oído No había oído ¿De dónde? Se dice en Baja California Que los regios son codos Y es cierto Para quitarle lo que está bebiendo No importa ¿Sí? No es cierto ¿Quién más aparte de Baja California? ¿Quién no es de aquí de Nuevo León? Por eso Por las primas putas Una de las dos Define ¿Cuál de las dos? No, no, no De codos ¿Codos? Nos vamos con codos Nos vamos con codos Seguro Nos vamos con codos Mira, checa a ver si venían las primas, güey Nomás checale ahí Si venían las primas, güey Si aparecen codos Ustedes se ponen 4 a 3 La encuesta La encuesta Mira cómo los tenemos a todos, güey Dice ¡Puntos de salado! ¡Anda los jefes! ¡Hola! ¡Chingada! Ah, pero no fueras Mile Factory, güey Porque Suavecito, güey Es que este vato empezó Con las de 100 mexicanos Dijeron, güey Por eso se lo sabe Todas las respuestas Ya, sin ponerse ese lazo Ya, hombre, ya, hombre Ok Van 4-3 Van perdiendo ¿Quién sigue? Manso Contra Contra Cochi Ahí va Ándale Igual con la frente Está muy bien Con la boca, con la boca El que tiene buenas nalgas No lo había visto No, y Manso no Ey, Manso no se queda atrás Ahí les ganamos Por eso lo contrataste El despedido El conductor El conductor sí es el que está Bien en pinta Venga, ya te lo asoja Bien en pinta Y trae gorra porque está pelón, güey De donde lo veas, güey Ok, sí Muy bien Manitos atrás La pregunta es ¿Qué es lo peor que te puede pasar A la hora de subir a un escenario? Vamos a ver ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de tenerlos a ellos de compañeros Que te caigas Que te caigas Respuesta número No viene que te caigas Imagínate Que te dan ganas de ir al baño Que te anda del baño Respuesta número Vamos a ver La número dos Perfecto Te anda del baño Está bien No se preocupen Ahorita lo arreglo Espérame un atentito ¿Tu nombre me dijiste? ¿Tu nombre? Primer strike Tercer strike Muy bien Vamos para acá muchachos No, no ¿Quién seguía? Seguía cosas Que la traigas parada No ¿Sí sería incómodo? Sí, no, no Pero como no lo dijeron Charlie Me paso seguido Buenas noches Buenas noches Güey, lo peor es que yo me asomo Ok, muy bien Se agarra tiene parada ¿Quién sigue? Que te dé un infarto Estaría bien culero ¿Por qué te le quedas viendo al señor? No sea un amor Don Ricardo Es broma Y don Ricardo Es estar nervioso Estar nervioso ¿Pero qué pasa cuando te pone nervioso? ¿Qué puede pasar? Se te para Se te para y me da un infarto Que te entra el nervio Pero te entra el nervio ¿Y qué pasa cuando entra el nervio? Se te va la memoria Se te va la memoria Se te olvida el show Pónsela por buena Porque batalló para decirlo Muy bien Ahí está Perfecto Manuel Ahí está Háganle así o gente Es cuando le atinen Aquí hizo chocar Don Ricardo Hombre, le falta un chingo de ambiente Pinche gente aburrida Estamos mentando Que te falle Que te falle las pistas Que te falle el audio Véngase para acá Vete para allá total No le va a durar Fallas técnicas No, no ¿Para qué lo quieren allá, güey? Nosotros en vez de robo de puntos La pregunta es ¿Qué puede pasar Cuando subes al escenario? Lo peor Se va la luz Se va la luz Pues ya está en fallas técnicas Pón el strike a Manso también, por favor Segundo strike Team back para el robo de puntos Que no se rían Fíjensele Que no se rían Que no se rían Digo, pasa muy seguido A ver, déjame voy aquí Con el interventor de la radio No se va la luz La compañía La ven de este lado Dice Tu vieja checa el celular Mientras estás en el show Bueno Perfecto El interventor Dijo que sí Háselo como público Público difícil Ya entra todo el público difícil ¿Ok? Eso es para culos Eso es para culos Para el público difícil Ah, falta uno o qué? Falta la que falta Ok Vamos a decir ¿Cuál? Lo peor que te puede pasar En el escenario Es que Mientras haces el show Tu vieja checa el celular Venga Esa sí Una hora entera Tiene que estar Yo checo mi teléfono Ok No, aquí lo traigo Ok Ah, por eso no estás grabando Perdón Ok Muy bien Respuesta número Tercer strike Acuérdense que la pregunta es Lo peor que puede salir mal O sea, cuando estás en el escenario Lo peor que puede suceder A mí me la pelan A mí me la pelan Lo que pase Me la va a pelar ¡Ah, ya, ya! Todo sale El cochinero Que se fue Que se fue la luz Así, oscura Me la pelan Me la pelan Sin luz, sin luz, sin gente Sin nada Me la pelan A ver, si sale No va a salir Es que no va a salir Porque no es No es algo que vaya No es lo peor Respuesta número Vas a perder Todo sale Ninguno me la pelan ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Ahí venía El que fue a Comediantes Fue a Comediantes Y güey Y me acuerdo que una vez Llegó un señor así con lentes Pero sin gorra ¿Usted es Comediantes? ¿Qué haría si me la pelan Yo diez a veces? Cinco, tres ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Venía llorando Porque se había divorciado Charly, ándale Charly, con Ay, yo, güey, todavía Ahí va ¿Cuántas vueltas son? Nomás paso a ver Van cinco, tres El que llegue a diez puntos Con eso ya nos vamos ¿Sí, no? ¿Vamos ganando nosotros? Cinco, tres Claro que sí Me he enterado Parece clave de policía Cinco, tres Cinco, tres Exactamente La pregunta es Generalmente quien da Quien presiona primero Se lleva a la número uno La pregunta dice así Tiene que ser a seis Porque este A la mano Entonces, ok Ya Punto gana El punto gana Gol gana, gol gana Gol gana Ya, gol gana Esta vale cinco, güey Esta vale cinco Pero que estén conscientes Que nos la estaban pelando Sí Con los errores del show, güey La pregunta es Menciona Fíjate bien Menciona un tipo de chile Sabes que te encanta A ti la salsa Y ese pedo Pero dime Primero mole Dime Jalapeño Jalapeño, está bien Sí, puede ser Jalapeño, está bien La número uno Perfecto, muy bien Está bien, está bien Hoy te invento algo Yo iba a decir el chupas Viene el chupas Acá ¿Qué más? Acá El chile piquín Chile piquín Respuesta número El número cuatro Muy bien, perfecto Juan Manuel Cuaresmeño Cuaresmeño Parece como verga Sí, 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 sí Parece, sí Cuaresmeño Habanero Habanero Respuesta número La número dos Perfecto Cosos Cinco Atascu Ponle un strike Team back para el robo de punts Piénsele bien Piénsele bien Están a punto de valer Cinco segundos Cuatro Tres Tres Llevamos 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 Nada Sabrá Dios No Hombre, también pinches secos de la cabeza Senta, güey, también pendejos todos A mí Chile Serra Don Ricardo y Paparazzi Serrano Serrano Ah, del primo, jueguera, güey Cascabel Es el dueño del bar, eh ¿Quién dijo Cascabel? Esa es una víbora, güey Es el dueño del bar, eh Es el dueño del bar El chile me agarra Serrano, güey Sí, aparece ¿Cuál dijeron Cascabel, verdad? A mí Cascabel Se me vino en la mente como Cascabel Es que Allá en mi rancho le decían Pero es Cascabel La gente lo conoce por Cascabel Es que es serrano Pero lo deja secar Y se vuelve Cascabel Se hace Cascabel Muy bien Entonces, estará en la encuesta Cascabel Puntos de este lado Aplauso fuerte ¡Hemos ganado! Ah, espérate, espérate Acaban de revisar el bar Dicen que Serrano y Cascabel No es el mismo Ah, qué la chica Espérame, viene Serrano ¡Puntos de este lado! ¡Aplauso fuerte! Don Ricardo Don Ricardo Usted de acá Déjenme separar Dicen que se va a bajar la fiesta Los de Dios a la vela ¡Eh! 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 Chaqueteó el señor ¡Eh! 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 El señor es chaquetero Y los huevos ganaban Siguen duros Aplauso fuerte para los huevos Móvese los huevos Porque con la brancada Le quedaron en el ombligo Los campeones, campeones Está bien Se la dio de muy santo Es chaquetero usted Es chaquetero No, no Acá es bien querido Acá lo queremos Y deja usted los chaqueteros Se cambió de equipo también No, ganamos Ganamos No, ganamos ¡Ah! Se le olvida, se le olvida Que estaba aquí No pasa nada Oye, pues esperamos Que se hayan divertido el día de hoy Muchachos con eso Está bien Se la pasaron bien Con madre, güey Siempre es padre tener Este Espero que hayan puesto Sus redes sociales ¿Algún teléfono ahí? ¿Por qué? Dilo, por favor Te pueden contratar, güey 81-20-10-45-55 ¿Cómo apareces ahí en las redes? Rodo Fuentes Show Rodo Fuentes Show Si me hacen favor de llamarle De eso de las 4 y media de la mañana Los tengo en silencio No hay pena Bueno, si es para jalar Si no, pues para que se hayan divertido Pues aquí andamos De un chorro de chavos Tiene mi compadre Desde los 100 mexicanos Lo del minuto Me caigo de risa Me caigo de risa Vas o no vas ¿Se acuerdan del juego de la hoca? Todo lo que quieras Y fíjate que estuvo ideal Porque lo que hicimos hoy Fue una fiesta Una fiesta entre amigos Una fiesta con amigos talentosos Comediantes Y por eso Así, claro Agradeciendo a Global Case Muchas gracias por el servicio Oye, qué chulada, compadre Volverlos a ver Ví a los ingenieros Ví a todos los técnicos Teníamos un ratito ahí De no verlos Y muchas gracias Por habernos hecho este trabajo Tan especial que hace Global Case Lo mejor en sonido Pues ya lo saben Profesionales Pero también empezamos Con los cases Con los cases Tú, compadre Que vas iniciando ahora Porque ya tenías toda tu vida Pero me imagino Que vas empezando A comprar cosas Y la chingada ¿Para qué, güey? Por diferentes situaciones Por diferentes situaciones Cualquier cosa Que tú quieras hacerle Un case especial a la medida Global Case Es el número uno Me hicieron un case A mí me hicieron un case Fue a la playa Se me quemó el pito Y me hicieron un case Del pito Me salió barato Todo tan chiquito Decían Le dieron Oye, es para un anillo De bodas ¿O qué le dieron? Entonces, de veras Global Case Está súper recomendado Comparito Las pantallas Las luces Los mejores ingenieros Todo para que Los escenarios Para que su evento salga Como solo usted Se lo merece Global Case Estamos hablando De los cases, compadre Para sus instrumentos Carnalito Que va a viajar Que cualquier instrumento Ponga con Global Case Porque te lo ponen Súper sellado Nos pasó cuando fuimos A Mazatlán Viajamos con todo el equipo Nos pescó el agua Veníamos con el equipo En una pick-up Venía yo Dije, no Ya chingó a su madre Todo el equipo Llegamos al hotel Bajamos Literalmente Bajamos los cases Los secaron por fuera Los abrieron Completamente secos Sellan De un nivel Increíble Global Case En cuestiones de equipo Ustedes los conocen El teléfono Está apareciendo En pantalla Sus redes sociales Están apareciendo En pantalla Agradecido Y muy contento De tenerlo nuevamente Global Case Bienvenidos a Sagar Desde el bar La próxima semana A la misma hora Con el mismo cagadero Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Próxima semana Mio, mio, mio A ver, el de abajo no Eso Avientate el paso Ese que hiciste De la empoderada Ya terminó Es todo muchachos Aquí quédense Para la foto Dile Siento ¡Gracias!